Bienvenidos a su canal Audio Stark, ahora les traigo la siguiente novela titulada. Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa. Comencemos con el contexto. Ricardo ve cumplido, a una edad muy temprana, el sueño que en su Lima natal alimentó desde que tenía uso de razón, vivir en París. Pero el reencuentro con un amor de adolescencia lo cambiará todo. La joven, inconformista, aventurera, pragmática e inquieta, lo arrastrará fuera del pequeño mundo de sus ambiciones. Testigos de épocas convulsas y florecientes en ciudades como Londres, París, Tokio o Madrid, que aquí son mucho más que escenarios, ambos personajes verán sus vidas entrelazarse sin llegar a coincidir del todo. Sin embargo, esta danza de encuentros y desencuentros hará crecer la intensidad del relato página a página hasta propiciar una verdadera fusión del lector con el universo emocional de los protagonistas. Creando una admirable tensión entre lo cómico y lo trágico, Mario Vargas Llosa juega con la realidad y la ficción para liberar una historia en la que el amor se nos muestra indefinible, dueño de mil caras, como la niña mala. Pasión y distancia, azar y destino, dolor y disfrute. ¿Cuál es el verdadero rostro del amor? Ese es todo el contexto, ahora comencemos con los capítulos. Capítulo 1. Título, Las chilenitas. Aquel fue un verano fabuloso. Vino Pérez Prado con su orquesta de doce profesores a animar los bailes de carnavales del Club Terrazas de Miraflores y del Lone Tenis de Lima. Se organizó un campeonato nacional de mambo en la Plaza de Hacho que fue un gran éxito pese a la amenaza del cardenal Juan Gualberto Guevara, arzobispo de Lima, descomulgar a todas las parejas participantes, y mi barrio, el barrio alegre de las calles Miraflorinas de Diego Ferré, Juan Fanning y Colón, disputó unas olimpiadas de fulbito, ciclismo, atletismo y natación con el barrio de la calle San Martín, que, por supuesto, ganamos. Ocurrieron cosas extraordinarias en aquel verano de 1950. Cojinó balañas le cayó por primera vez a una chica, la pelirroja Seminauel, y ésta, ante la sorpresa de todo Miraflores, le dijo que sí. Cojinóba se olvidó de su cojera y andaba desde entonces por las calles sacando pecho como un Charles Atlas. Tico Tiravante rompió con Ilsa y le cayó a Laurita, Víctor Ojeda le cayó a Ilsa y rompió con Inge, Juan Barreto le cayó a Inge y rompió con Ilsa. Hubo tal recomposición sentimental en el barrio que andábamos aturdidos, los enamoramientos se deshacían y rehacían y al salir de las fiestas de los sábados las parejas no siempre eran las mismas que entraron. Que relajo, se escandalizaba mi tía Alberta, con quien yo vivía desde la muerte de mis padres. Las olas de los baños de Miraflores rompían dos veces, allá a lo lejos, la primera a doscientos metros de la Pleia, y hasta allí íbamos a bajarlas a pecho los valientes, y nos hacíamos arrastrar unos cien metros, hasta donde las olas morían sólo para reconstituirse en airosos tumbos y romper de nuevo, en una segunda reventazón que nos deslizaba a los corredores de olas hasta las piedrecitas de la Pleia. Aquel verano extraordinario, en las fiestas de Miraflores todo el mundo dejó de bailar valses, corridos, blues, boleros y guarachas, porque el mambo arrasó. El mambo, un terremoto que tuvo moviéndose, saltando, brincando, haciendo figuras, a todas las parejas infantiles, adolescentes y maduras en las fiestas del barrio. Y seguramente lo mismo ocurría fuera de Miraflores, más allá del mundo y de la vida, en Lince, Brefra, Chorrillos, o los todavía más exóticos barrios de la Victoria, el centro de Lima, el Rimac y el porvenir, que nosotros, los Miraflorinos, no habíamos pisado ni pensábamos tener que pisar jamás. Y así como de los valsecitos y las guarachas, las ambas y las polcas habíamos pasado al mambo, pasamos también de los patines y los patinetes a la bicicleta, y algunos, Tato Monge y Tony Espejo, por ejemplo, a la moto, e incluso uno o dos al automóvil, como el grandulón del barrio, Luchín, que le robaba a veces el Chevrolet convertible a su papá y nos llevaba a dar una vuelta por los malecones, desde el Terrazas hasta la Quebrada de Armendariz, a cien por hora. Pero el hecho más notable de aquel verano fue la llegada a Miraflores, desde Chile, su lejanísimo país, de dos hermanas cuya presencia llamativa y su inconfundible manerita de hablar, rapidito, comiéndose las últimas sílabas de las palabras y rematando las frases con una aspirada exclamación que sonaba como un, pues, nos pusieron de vuelta y media a todos los miraflorinos que acabábamos de mudar el pantalón corto por el largo. Y, a mí, más que a los otros. La menor parecía la mayor y viceversa. La mayor se llamaba Liggy y era algo más bajita que Lucy, a la que le llevaba un año. Liggy tendría catorce o quince años a lo más y Lucy trece o catorce. El adjetivo llamativa parecía inventado para ellas, pero, sin dejar de serlo, Lucy no lo era tanto como su hermana, no sólo porque sus cabellos eran menos rubios y más cortos y porque se vestía con más sobriedad que Liggy, sino porque era más callada a la hora de bailar, aunque también hacía figuras y quebraba la cintura con una audacia a la que ninguna miraflorina se atrevería. Parecía una chica recatada, inhibida y casi sosa en comparación con ese trompo, esa llama al viento, ese fuego. Fatuo que era Liggy cuando, instalados los discos en el pick-up, reventaba el mambo y nos poníamos a bailar. Liggy bailaba con un ritmo sabroso y mucha gracia, sonriendo y canturreando la letra de la canción, alzando los brazos, mostrando las rodillas y moviendo cintura y hombros de manera que todo su cuerpecito, al que modelaban con tanta malicia y tantas curvas las faldas y blusas que llevaba, parecía encresparse, vibrar y participar del baile de la punta de los cabellos a los pies. ¿Quién bailaba el mambo con ella la pasaba siempre mal? Porque, ¿cómo seguir sin enredarse el torbellino endiablado de esas piernas y patitas saltarinas? Imposible. Uno quedaba rezagado desde el principio y muy consciente de que los ojos de todas las parejas estaban concentrados en las hazañas mamberas de Liggy. Que niñita, se indignaba mi tía Alberta, baila como una tongolele, como una rumbera de película mexicana. Bueno, no olvidemos que es chilena, se hacía eco ella misma, el fuerte de las mujeres de ese país no es la virtud. Yo de Liggy me enamoré como un becerro, la forma más romántica de enamorarse, se decía también templarse al cien, y, en ese verano inolvidable, le caí tres veces. La primera, en la platea alta del Ricardo Palma, ese cine que estaba en el Parque Central de Miraflores, en la matinée del domingo, y me dijo que no, era todavía muy joven para tener enamorado. La segunda, en la pista de patinaje que se inauguró justamente ese verano al pie del Parque Salazar, y me dijo no, necesitaba pensarlo porque, aunque yo le gustaba un poquito, sus padres le habían pedido que no tuviera enamorado hasta que terminara el cuarto de media y ella estaba todavía en tercero. Y, la última, pocos días antes del gran lío, en el crimen rica de la avenida La Arco, mientras tomábamos un milkshake de vainilla, y, por supuesto, otra vez que no, para que me iba a decir que sí y a que estando como estábamos parecíamos enamorados. ¿No nos ponían siempre de pareja donde Marta cuando jugábamos a las verdades? ¿No nos sentábamos juntos en la playa de Miraflores? ¿No bailaba ella conmigo más que con cualquiera en las fiestas? ¿Para qué, pues, me iba a dar formalmente el sí-sitodo Miraflores y a nos creía enamorados? Con su fachita de modelo, unos ojos oscuros y pícaros y una boquita de labios carnosos, Gigi era la coquetería hecha mujer. —De ti, me gusta todo, le decía y yo, pero, lo que más, tu manerita de hablar. Era chistosa y original, por su entonación y su música, tan distintas de las peruanas, y también por ciertas expresiones, palabritas y dichos que a los del barrio nos dejaban en la luna, tratando de adivinar lo que querían decir y si en ellos se escondía alguna burla. Gigi se pasaba la vida diciendo cosas en doble sentido, haciendo adivinanzas o contando unos chistes tan colorados que a las chicas del barrio las hacían comerse un pavo. —Esas chilenitas son terribles —sentenciaba Miki a Alberta, quitándose y poniéndose los anteojos con el aire de profesora de colegio que tenía, preocupada de que ese par de forasteras desintegrara la moral miraflorina. Todavía no había edificios en el Miraflores de comienzos de los años cincuenta, barrio de casitas de una sola planta o a lo más dos, de jardines con los infaltables geranios, las pavancianas, los laureles, las buambillas, el césped y las terrazas por las que trepaban las madreselvas o la yedra, con mecedoras donde los vecinos esperaban la noche comadreando y oliendo el perfume del jazmín. En algunos parques había ceibos espinosos de flores rojas y rosadas, y las rectas, limpias veredas tenían arbolitos de suche, jacarandás, moras y la nota de color la ponían, tanto como las flores de los jardines, los amarillos carritos de los heladeros de Deonofio, uniformados con guardapolvos blancos y gorrita negra, que recorrían las calles día y noche anunciando su presencia con una bocina cuyo lento ulular a mí me hacía el efecto de un cuerno bárbaro, de una reminiscencia prehistórica. Todavía se oía cantar a los pájaros en ese miraflores donde las familias cortaban los pinos cuando las muchachas llegaban a la edad cazadera, pues, si no lo hacían, las pobres se quedarían solteronas como mi tía Alberta. Lili nunca me daba el sí, pero cierto que, salvo esa formalidad, en todo lo demás parecíamos enamorados. Nos cogíamos de la mano en las matinees del Ricardo Palma, el Leuro, el Monte Carlo y el Colina, y, aunque no se pudiera decir que en la oscuridad de las plateas tiráramos plan como otras parejas más antiguas. Tirar plan era una fórmula en la que cabían desde los besos anodinos hasta los chupetazos lingüísticos y los malos tocamientos que había que confesarle al cura los primeros viernes como pecados mortales. Lili me dejaba besarla, en las mejillas, en el borde de las orejitas, en la esquina, de la boca, y, a veces, por un segundo, juntaba sus labios con los míos y los apartaba con un mohín melodramático. No, no, eso sí que no, flaquito. Estás hecho un. Becerro, flaco, estás azul, flaco, te derrites de tanto camote, flaco, se burlaban mis amigos del barrio. Jamás me llamaban por mi nombre, Ricardo Somocurcio, siempre por mi apodo. No exageraban lo más mínimo, estaba templado de Lili hasta el cien. Por ella, aquel verano, me trompé con Luquen, uno de mis mejores amigos. En una de esas reuniones que teníamos las chicas y los chicos del barrio en la esquina de Colón y Diego Ferré, en el jardín de los Chacaltana, Luquen, haciéndose el gracioso, dijo de pronto que las chilenitas eran unas huachafas, porque no eran rubias de verdad sino oxigenadas, y que, a mis espaldas, en miraflores habían comenzado a decirles las cucarachas. Le lancé un directo al mentón, que le esquivó, y fuimos a dirimir la diferencia a trompadas en la esquina del malecón de la reserva, junto al acantilado. Estuvimos sin hablarnos toda una semana, hasta que, en la siguiente fiesta, las chicas y los chicos del barrio nos hicieron amistad. A Lili le gustaba ir todas las tardes a esa esquina del parque Salazar alborotada de palmeras, floripondios y campanillas desde cuyo murito de ladrillos rojos contemplábamos toda la bahía de Lima como contempla el mar el capitán de un barco desde la torre de mando. Si el cielo estaba despejado, y juraría que aquel verano el cielo estuvo siempre sin nubes y el sol brilló sobre miraflores sin fallarnos un solo día, se divisaba allá al fondo, en los confines del océano, el disco rojo, llameando, despidiéndose con reyos y luces de fogueo mientras se ahogaba en las aguas del Pacífico. La carita de Lili se concentraba con el mismo fervor con que iba a comulgar en la misa de doce de la parroquia del parque central, la vista fija en aquella bola ignia, esperando el instante en que el mar se tragara el último rédito para formular el deseo que el astro, o Dios, materializaría. Yo pedía un deseo también, creyendo solo a medias que se haría realidad. Siempre el mismo, por supuesto, que me dijera por fin que sí, que fuéramos enamorados, tiráramos plan, nos quisiéramos, pasáramos a novios y nos casáramos y termináramos en París, ricos y felices. Desde que tenía uso de razón soñaba con vivir en París. Probablemente fue culpa de mi papá, de esos libros de Paul Febal, Julio Verne, Alejandro Dumas y tantos otros que me hizo leer antes de matarse en el accidente que me dejó huérfano. Esas novelas me llenaron la cabeza de aventuras y me convencieron de que en Francia la vida era más rica, más alegre, más hermosa y más todo que en cualquier otra parte. Por eso, además de mis clases de inglés en el Instituto Peruano Norteamericano, logré que mi tía Alberta me matriculara en la Allianz de Francaicé de la avenida Wilson, donde iba tres veces por semana a aprender la lengua de los franchutes. Aunque me gustaba divertirme con mis compás del barrio, era bastante chancón, sacaba buenas notas y los idiomas me encantaban. Cuando las propinas me lo permitían, invitaba a Ligui a tomar el té, todavía. No se había puesto de moda decir tomar lonche, en la tiendecita blanca, con su nivea fachada, sus mesitas y sus toldos sobre las veredas, y sus millonanochescos pasteles, las bizcotelas, los alfajores rellenos de manjar blanco, los piononos. En el límite mismo de la avenida La Arco, la avenida Arequipa y la Alameda Ricardo Palma sombreada por las copas de los altísimos ficus. Ir a la tiendecita blanca con Lili a tomar un helado y un pedazo de torta era una felicidad casi siempre empañada, ¡ay!, por la presencia de su hermana Lucy, con la que tenía y o que cargar también en todas las salidas. Ella tocaba violín sin la menor incomodidad, estropeándome el plan e impidiéndome conversar a solas con Lili y decirle todas las cosas bonitas que yo soñaba con murmurarle al oído. Pero, aun cuando, debido a la vecindad de Lucy, nuestra conversación debiera evitar ciertos temas, era impagable estar junto a ella, viendo como danzaba su melenita cada vez que movía la cabeza, la picardía de sus ojos color miel oscura, escuchar su manerita de hablar tan diferente y divisar a veces, a la descuidada, en el escote de su blusa pegadita, el comienzo de esos pechitos que apuntaban y a, redondos, detiamos botones y, sin duda, firmes y suaves como unas frutas jóvenes. Yo no sé qué hago aquí con ustedes, tocando violín, se excusaba Lucy, a veces. Yo le mentía. ¿Qué ocurrencia? ¿Estamos felices con tu compañía? No, Lili. Lili se reía, con un diablito burlón en sus pupillas, y esa exclamación, sí, uu. Dar un paseo por la avenida Pardo, bajo la alameda de los ficus invadidos por los pájaros cantores, entre las casitas de ambas orillas en cuyos jardines y terrazas correteaban niños y niñas vigilados por niñeras uniformadas de blanco almidonado, fue un rito de aquel verano. ¿Cómo, debido a la presencia de Lucy, resultaba difícil hablar con Lili de lo que me hubiera gustado, y o llevaba la conversación hacia temas anodinos, los planes para el futuro, por ejemplo, cuando, graduado de abogado, me fuera a París con un cargo diplomático, porque allá, en París, vivir era vivir, Francia era el país de la cultura, o me dedicara tal vez a la política, para ayudar un poco a este pobre Perú a ser grande y próspero otra vez, con lo que tendría que aplazar un poco el viaje a... Europa. ¿Y a ellas, que les gustaría ser, hacer, de grandes? Lucy, juiciosa, tenía objetivos muy precisos, ante todo, terminar el colegio. Después, conseguir un buen puesto, tal vez en una tienda de discos, debe ser la mar de entretenido. Lili pensaba en una agencia de turismo o una compañía de aviación, como Azafata, si convencía a sus papás, así viajaría gratis por el mundo entero. O artista de cine, tal vez, pero nunca permitiría que la sacaran en bikini. Viajar, viajar, conocer todos los países era lo que más le gustaría. Bueno, al menos si a conoces dos, Chile y Perú, ¿qué más quieres? Le decía yo, compárate conmigo, que nunca salí de Miraflores. Las cosas que Lili contaba de Santiago eran para mí un anticipo del cielo. Parisino. Con que envidia la escuchaba. Allá, a diferencia de acá, no había pobres ni mendigos por las calles, a los chicos y a las chicas los papás los dejaban quedarse en las fiestas hasta el amanecer, bailar cheque-to-cheque, y jamás se veía, como aquí, a los viejos, a las mamás, a las tías, espiando a los jóvenes cuando bailaban para reñirlos y se propasaban. En Chile a los chicos y a las chicas los dejaban entrar a películas de mayores y, desde que cumplían 15 años, fumar sin esconderse. Allá la vida era más entretenida que en Lima porque había más cines, circos, teatros y espectáculos, y fiestas con orquestas, y de Estados Unidos iban todo el tiempo a Santiago compañías de patinaje, de ballet, musicales, y, en cualquier trabajo que tuvieran, los chilenos ganaban el doble o el triple que aquí los peruanos. Pero, ¿si era así, porque los padres de las chilenitas habían dejado ese maravilloso país para venirse al Perú? Porque ellos no eran ricos sino, a simple vista, pobretones. Por lo pronto, no vivían como nosotros, las chicas y los chicos del barrio Alegre, en casas con mayordomos, cocineras, sirvientas y jardineros, sino en un departamentito, en un angosto edificio de tres pisos, en la calle Esperanza, a la altura del restaurante Gambrinas. Y en el Miraflores de esos años, a diferencia de lo que ocurriría tiempo después, cuando empezaron a brotar los edificios y a desaparecer las casas, en los departamentos vivían sólo los pobretones, esa disminuida especie humana a la que, ay, qué pena, parecían pertenecer las chilenitas. Nunca les vi la cara a sus papás. Ellas nunca nos llevaron ni a mí ni a ninguna chica o chico del barrio a su casa. Nunca celebraron un cumpleaños, ni dieron una fiesta, ni nos invitaron a tomar el té y a jugar, como si se avergonzaran de que viéramos lo modesto que era el lugar donde vivían. A mí, que fueran pobretones y que se avergonzaran de todo lo que no tenían me llenaba de compasión, aumentaba mi amor por la chilenita y me infundía designios altruistas, cuando Liggy y Y o nos casemos, nos llevaremos a vivir con nosotros a toda su familia. Pero, a mis amigos, y sobre todo a mis amigas Miraflorinas, les daba mala espina que Lucy y Liggy no nos abrieran las puertas de su casa. Serán tan muertas de hambre que no pueden organizar ni siquiera una fiesta, se preguntaban. ¿Acaso no es por pobres, sino por amarretes? Trataba de componerla Tico Tiravante, empeorándola. Los chicos del barrio empezaron de pronto a hablar mal de las chilenitas por la manera como se maquillaban y vestían, a burlarse del escaso vestuario que lucían. Todos conocíamos y a de memoria esas falditas, blusitas y sandalias que, para disimular, combinaban de todas las maneras posibles, y Y o las defendía, lleno de santa indignación. Esos rajes eran envidia, envidia verde, envidia ponzoñosa, porque en las fiestas las chilenitas nunca planchaban. Todos los chicos hacían cola para sacarlas. A bailar, porque se dejan pegar el cuerpo, así quien. Va a planchar, replicaba Laura, o porque, en las reuniones en el barrio, en los juegos, en la play o en el parque Salazar, eran siempre el centro de la atracción, y todos los chicos las rodeaban, en tanto que a las otras, porque son unas agrandadas y unas descaradas y porque con ellas ustedes se atreven a contar unos chistes colorados que nosotras no les permitiríamos. Contraatacaba Teresita, y, por último, porque las chilenitas eran regias, modernas, despercudidas, y ellas, en. —Cambio, unas remigradas, unas atrasadas, unas anticuadas, unas cucufatas y unas prejuiciadas, a mucha honra —respondía Ilsa, sacándonos cachita. Pero, aunque rajaban de ellas, las chicas del barrio alegre las seguían invitando a las fiestas y saliendo con ellas en patota a los baños de miraflores, a la misa de doce los domingos, a las matinees y a dar las vueltas obligadas por el parque Salazar desde el atardecer hasta la aparición de las primeras estrellas que, en ese verano, chisporrotearon en el cielo de Lima de enero a marzo sin que, estoy seguro, ni un solo día las ocultaran las nubes, como ocurre siempre en esta ciudad a las cuatro. Quintas partes del año Lo hacían porque los chicos se lo pedíamos, y porque, en el fondo, las chicas de miraflores sentían por las chilenitas la fascinación que ejerce sobre el pajarito la cobra que lo hipnotiza antes de tragárselo, la pecadora sobre la santa, el diablo sobre el ángel. Envidiaban en las forasteras venidas de ese remoto país que era Chile la libertad, que ellas no tenían, de salir a todas partes y quedarse paseando o bailando hasta tardísimo sin pedir permiso para un ratito más, sin que su papá, su mamá o alguna hermana mayor o una tía viniera a espiar por las ventanas de la fiesta con quien y como bailaban, o a llevárselas a casa porque ya eran las doce de la noche, hora en que las chicas decentes no estaban bailando ni conversando en las calles con hombres. Eso hacían las agrandadas, las huachafas y las cholas, sino en sus casitas y en su cama, soñando con los angelitos. Envidiaban que las chilenitas fueran tan sueltas, bailaran con tantos difuerzos sin importarles si se les descubrían las rodillas, y moviendo los hombros, los pechitos y el potito como no lo hacía ninguna chica en miraflores, y que, a lo mejor, se permitieran con los chicos libertades que ellas ni se atrevían a imaginar. Pero, si eran tan libres, ¿por qué ni Liggy ni Lucy querían tener enamorado? ¿Por qué nos decían que no a todos los que les caíamos? No solo a mí me había dicho Liggy que no, también a Lalo Molfino y a Lucho Klauks, y Lucy les había dicho no a Loyer, a Pepe Canepa y al Pintoncito de Julio Bienvenida, el primer miraflorino al que, sin siquiera haber terminado el colegio, sus padres le regalaron un Volkswagen al cumplir 15 años. ¿Por qué las chilenitas, que eran tan libres, no querían tener enamorado? Ese y otros misterios relacionados con Liggy y Lucy se aclararon inesperadamente el 30 de marzo de 1950, el último día de aquel verano memorable, en la fiesta de Marilosa Álvarez Calderón, la gordita Puffy. Una fiesta que marcaría época y quedaría en la memoria de todos los asistentes para. Siempre. La casa de los Álvarez Calderón, en la esquina de 28 de julio y La Paz, era la más linda de Miraflores y Acaso del Perú con sus jardines de altos árboles, sus tipas de flores amarillas, sus campanillas, sus rosales y su piscina de azulejos. Las fiestas de Marilosa eran siempre con orquesta y un enjambre de mozos que servían pasteles, bocaditos, sándwiches, jugos y toda clase de bebidas no alcohólicas a lo largo de la noche, unas fiestas para las que los invitados nos preparábamos como para subir al cielo. Todo iba de maravillas hasta que, con las luces apagadas, el centenar de chicas y chicos rodeamos a Marilosa y le cantamos el Happy Birthday y ella sopló y apagó la torta con las quince velitas e hicimos cola para darle el abrazo consabido. Cuando a Liggy y Lucy les tocó el turno de abrazarla, Marilosa, una chanchita feliz cuyos rollos rebasaban el rosado vestido con un gran moño a la espalda que llevaba, después de besarlas en la mejilla, abrió mucho los ojos, ustedes son chilenas, ¿no? Les voy a presentar a mi tía Adriana. Es chilena también, acaba de llegar de Santiago. Vengan, vengan. Las cogió de la mano y se las llevó al interior de la casa, gritando, tía Adriana, tía Adriana, aquí te tengo una sorpresa. Por los cristales del largo ventanal, rectángulo iluminado que enmarcaba un gran salón con una chimenea apagada, paredes con paisajes y retratos al óleo, sillones, sofás, alfombras, y una docena de señoras y señores con copas en las manos, vi irrumpir instantes después a Marilosa con las chillenitas, y alcancé a ver, desvaída y fugaz, la silueta de una señora muy alta, muy arreglada, muy hermosa, con un cigarrillo humeando en la punta de una larga boquilla, adelantándose a saludar a sus jóvenes. Compatriotas con una sonrisa condescendiente. Me fui a tomar un jugo de mango y a fumar un vicero y a escondidas, entre las casetas de vestir de la piscina. Allí me encontré con Juan Barreto, mi amigo y compañero del colegio Champaña, que había venido a refugiarse también en esas soledades para fumarse un pitillo. A boca de Jarro me preguntó, ¿te importaría que Lecai era a Lili, flaco? Sabía que, aunque lo parecíamos, no éramos enamorados, y sabía también, como todo el mundo, me precisó, que Io le había caído tres veces y que las tres me había dicho nones. Le respondí que me importaba muchísimo, porque, aunque Lili me había dicho no, ese era un jueguecito que ella se traía, en Chile las chicas eran así, pero, en realidad, Io le gustaba, era como si fuéramos enamorados, y además, esta noche Io y había empezado a caerle por cuarta y definitiva vez, y ella estaba por decirme que sí cuando la aparición de la torta con las quince velitas de la gordita Puffy nos interrumpió. Pero, ahora que saliera de hablar con la tía de Marirosa, le seguiría cayendo y ella me aceptaría y desde esta noche sería mi enamorada con todas las de la ley. Si es así, tendré que caerle a Lucy, se resignó Juan Barreto. La vaina. Es que a mí la que me gusta es Lili, compadre. Lo animé a que Lecai era a Lucy y le prometí hacerle el bajo para que ella lo aceptara. El con Lucy y Y o con Lili formaríamos un cuarteto bestial. Conversando con Juan Barreto junto a la piscina y viendo bailar a las parejas en la pista de baile al compás de la orquesta de los hermanos Ormeño, no sería la de Pérez Prado, pero era buenísima. ¡Qué trompetas! ¡Qué tambores! Nos fumamos un par de visero y ese, porque se le había ocurrido a Marirosa, justo en ese momento, presentar a su tía Lucy y Lili. ¿Qué comadreaban tanto? Se me estaba fregando el plan, caracho. Porque, era verdad, cuando anunciaron la torta con las quince velitas y yo había comenzado mi cuarta, y, estaba seguro, esta vez exitosa, declaración de amor a Lili, después de haber convencido a la orquesta que tocara Me Gustas, el bolero más propicio para caerles a las chicas. Se demoraron una eternidad en volver. Y volvieron transformadas, Lucy, muy pálida y ojerosa, como si hubiera visto un fantasma y estuviera recobrándose de la impresión del otro mundo, y Lili, enfurruñada, un mohina vinagrado, los ojos echando chispas, como si allá adentro esas señoras y señores tan pitucos la hubieran hecho pasar muy mal rato. Ahí mismo la saqué a bailar, uno de esos mambos que eran su especialidad, el mambo número cinco, y, yo no podía creerlo, Lili no daba pie con bola, perdía el ritmo, se distraía, se equivocaba, tropezaba, y el gorrito marinero se le corrió, dándole un aspecto algo ridículo. Ella ni se preocupó de enderezarlo. ¿Qué había pasado? Estoy seguro que al terminar el mambo número cinco toda la fiesta lo sabía porque la gordita Puffy se había encargado de divulgarlo. Que gustazo se daba a esa chismosa contándolo, con lujo de detalles, coloreando y exagerando la historia, a la vez que ponía los ojos grandes, grandes, de curiosidad y espanto y felicidad. Que malsana alegría habían sentido, que desagravio, que venganza, todas las chicas del barrio que tanto envidiaban a esas chilenitas venidas a Miraflores a revolucionar las costumbres de los niños que ese verano nos graduamos de adolescentes. Yo fui el último en enterarme, cuando Ialigi y Lucy habían misteriosamente desaparecido, sin despedirse de Marilosa ni de nadie, tascando el freno de la vergüenza, sentenciaría mi tía Alberta, y cuando el civilino rumor se había extendido por toda la pista de baile y levantado en vilo al centenar de chicos y chicas que, olvidados de la orquesta, de sus enamorados y enamoradas, de tirar plan, se secreteaban, se repetían, se alarmaban, se exaltaban, abriendo unos ojazos que bullían de... ¿Maledicencia, sabes? ¿Te enteraste? ¿Has oído? ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? ¿Te imaginas, te imaginas, no son chilenas? No, no lo eran. Puro cuento. Ni chilenas ni sabían nada de Chile. Mintieron. Engañaron. Se inventaron todo. La tía de Marilosa le fregó el pastel. ¡Qué bandidas, qué bandidas! Eran peruanitas, no más. Pobres. Pobrecitas. La tía Adriana, recién. Llegadita de Santiago, debió llevarse la sorpresa de su vida al oírlas hablar con aquel acento que a nosotros nos engañaba también pero que ella identificó de inmediato como una impostura. ¿Qué mal debieron sentirse las chilenitas cuando la tía de la gordita Puffy, adivinando la farsa, comenzó a preguntarle sobre su familia santiagina, el barrio donde vivían en Santiago, el colegio en el que habían estudiado en Santiago, sobre su parentela y las amistades de su familia en Santiago, haciendo pasar a Lucy y Gigi el trago más amargo de su corta vida, ensañándose con ellas hasta que, despedidas de la sala, hechas unas ruinas, espiritual y físicamente demolidas, pudo proclamar ante. Sus parientes y amistades y la estupefacta marirosa, qué chilenitas ni ocho cuartos. Esas niñas no han pisado jamás Santiago y son tan chilenas como yo tibetana. Aquel último día del verano de 1950, yo acababa de cumplir 15 años también, comenzó para mí la vida de verdad, la que divorcia los castillos en el aire, los espejismos y las fábulas, de la cruda realidad. La historia completa de las falsas chilenitas no la supe con exactitud, ni la supo nadie salvo ellas, pero sí escuché las conjeturas, chismes, fantasías y supuestas revelaciones que, como una estela rumorosa, persiguieron largo tiempo a las chilenitas de a mentiras, cuando éstas dejaron de existir una manera de decirlo, porque nunca más fueron invitadas a las fiestas, ni a los juegos, ni a los tés, ni a las reuniones del barrio. Las malas lenguas decían que, aunque las chicas decentes del barrio alegre y de miraflores ya no las frecuentaban, y les volteaban la cara si se las cruzaban por la calle, los chicos, los muchachos, los hombres, si las buscaban, a escondidas, como se busca a las huachafitas, hay que otra cosa eran Liggy y Lucy sino dos huachafitas de algún barrio como Breña o el Porvenir que, para ocultar su procedencia, se habían hecho pasar por extranjeras a fin de colarse entre la gente decente de miraflores. Para tirar plan con ellas, para hacerles esas cosas que solo las cholitas y las huachafitas se dejan hacer. Después, me imagino, unos y otros se fueron olvidando de Liggy y de Lucy, porque otras personas, otros asuntos vinieron a reemplazar esa aventura del último verano de nuestra infancia. Pero, ¿y o no? Yo no las olvidé, sobre todo a Liggy. Y aunque hayan corrido tantos años, y miraflores haya cambiado tanto, y lo mismo las costumbres, y se eclipsaran barreras y prejuicios que antes se exhibían con insolencia y ahora se disimulan, yo la guardé en la memoria, y vuelvo a veces a evocarla, a oír la risa traviesa y la mirada burlona de sus ojos color miel oscura, a verla cimbreándose como una caña a los compases de los mambos. Y sigo pensando que, a pesar de haber vivido y a tantos veranos, aquel fue el más fabuloso de todos. Capítulo 2 Título, El guerrillero El México lindo estaba en la esquina de la Ruedes Canetes y la Rueda Guizarde, a un paso de la Pleisa Intzulpice, y en mi primer año de París, en que pasé a puros de dinero, muchas noches fui a apostarme a la puerta falsa de ese restaurante, a esperar a que Paul se apareciera con un paquetito de tamales, tortillas, carnitas o enchiladas, que yo me iba a despachar en mi guardilla del Hotel Ducenat antes de que se enfriaran. Paul había entrado a trabajar en el México lindo como pinche de cocina, y al poco tiempo, gracias a sus habilidades culinarias, fue ascendido a ayudante del chef y cuando lo dejó todo para dedicarse en cuerpo y alma a la revolución y a era cocinero titular del establecimiento. En esos comienzos de los años 60 París vivía la fiebre de la Revolución Cubana y pululaba de jóvenes venidos de los cinco continentes que, como Paul, soñaban con repetir en sus países la gesta de Fidel Castro y sus barbudos y se preparaban para ello, en serio o en juego, en conspiraciones de café. Además de ganarse la vida en el México lindo, cuando yo lo conocí, a los pocos días de mi llegada a París, Paul tomaba unos cursos de biología en la Sorbona, que abandonó también por la Revolución. Nos hicimos amigos en un cafecito del barrio latino, donde nos reuníamos un grupo de esos sudamericanos que Sebastián Salazar Bandi llamó en un libro de cuentos pobre gente de París. Paul, al enterarse de mis apuros, me propuso echarme una mano en lo concerniente a la comida, pues en el México lindo ella sobraba. Que, a eso de las diez de la noche, me pasara por la puerta falsa y me ofrecería, un banquete gratis y caliente, algo que había hecho y a con otros compatriotas menesterosos. Debía de tener unos veinticuatro o veinticinco años a lo más, y era un barrilito con pies, muy, muy gordo, simpático, amiguero y conversador. Andaba siempre con una gran sonrisa en la boca que le inflaba los cachetes. En el Perú había estudiado varios años de medicina y pasó algún tiempo en la cárcel por ser uno de los organizadores de la célebre huelga de la Universidad de San Marcos del año 1952, cuando la dictadura del general Odría. Antes de llegar a París estuvo un par de años en Madrid, donde se casó con una chica de Burgos. Acababan de tener un hijo. Vivía en el Mareí, que, entonces, antes de que André Malraux, ministro de Cultura del general de Gaulle, emprendiera la gran limpieza y rehabilitación de las antiguas mansiones desvencijadas y arrebozadas de mugre de los siglos XVII y XVIII, era un barrio de artesanos, evanistas, zapateros, sastres y judíos pobres, y gran número de estudiantes y artistas insolventes. Además de esos rápidos encuentros en la puerta de servicio del México lindo, solíamos reunirnos también, al mediodía, en la Petite Sour del Carrefour del Odeón o en la terraza de Le Cluny, en la esquina de Saint Michel y Saint Germain, para tomar un café y contarnos nuestras andanzas. Las mías consistían exclusivamente en múltiples gestiones para conseguir un trabajo, algo nada fácil, pues mi título de abogado de una universidad peruana no impresionaba a nadie en París, ni tampoco que me desenvolviera bastante bien en inglés y francés. Y las de él, en los preparativos de la revolución que hacía del Perú la Segunda República Socialista de América Latina. Un día en que de improviso me preguntó si me interesaría ir con una beca a Cuba a recibir instrucción militar, le dije a Paul que, aunque tenía toda la simpatía del mundo por él, la política no me interesaba lo más mínimo, más, la detestaba, y todas mis ilusiones se cifraban, perdón por la mediocridad pequeñoburguesa, compadre, en conseguir un trabajito estable que me permitiera pasar sin pena ni gloria el resto de mis días en París. Le dije también que no se le ocurriera contarme nada de sus conspiraciones, no quería vivir con la angustia de que se me fuera a escapar alguna información que pudiera perjudicarlos a él y a sus compañeros. No te preocupes. Tengo confianza en ti, Ricardo. Me la tenía, en efecto, y tanta que no me hizo caso. Me contaba todo lo que hacía y hasta las complicaciones más íntimas de los preparativos revolucionarios. Paul pertenecía al movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, fundado por Luis de la Puente Uceda, un disidente del partido aprista. El gobierno cubano había concedido al MIR un centenar de becas para que muchachas y muchachos peruanos recibieran entrenamiento guerrillero. Eran los años de la confrontación entre Pekín y Moscú y en ese momento parecía que Cuba se inclinaría por la línea maoísta, aunque luego, por razones prácticas, terminó aliándose con los soviéticos. Los becarios, debido al estricto bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla, tenían que pasar por París camino a su destino y Paul se las veía negras para alojarlos en la escala parisina. Yo le echaba una mano en esos trajines logísticos, ayudándolo a reservar cuartos en hotelitos misérrimos, de árabes, decía Paul, en los que embutíamos a los futuros guerrilleros de dos en dos y a veces hasta de tres en tres, en un cuartito charcheroso o en una chambre de boné de algún latinoamericano o francés dispuesto a poner su granito de arena para la causa de la Revolución Mundial. En mi guardilla del Hotel du Cénat, de la Rueza Insulpice, alojé alguna vez, a escondidas de Madame Oucler, la administradora, a alguno de esos becarios. Constituían una fauna muy variada. Muchos eran alumnos de letras, derecho, economía, ciencias y educación de San Marcos, que habían militado en la juventud comunista o en otras organizaciones de izquierda, y, además de limeños, aparecían muchachos de provincias, e incluso algunos campesinos, indios de Puno, Cusco y Ayacucho, aturdidos por el salto de sus aldeas y comunidades andinas, donde habían sido reclutados vaya usted a saber cómo, a. París. Lo miraban todo alelados. Por las pocas frases que cambiaba con ellos en el trayecto de Orly a su hotel, me daban a veces la impresión de no tener muy claro el tipo de beca que iban a disfrutar ni darse cuenta cabal de en qué consistía el entrenamiento que recibirían. No todos habían sido becados en el Perú. Algunos lo fueron en París, entre la variopinta masa de peruanos, estudiantes, artistas, aventureros, bohemios, que merodeaban por el barrio latino. Entre ellos, el más original resultó mi amigo Alfonso el Espiritista, enviado a Francia por una secta teosófica de Lima a seguir estudios de parapsicología y teosofía, a quien la elocuencia de Paul arrebató a los espíritus e instaló en el mundo de la Revolución. Era un muchacho blancón y tímido, que apenas abría la boca, y había en el algo descarnado e ido, de espíritu precoz. En nuestras conversaciones de mediodía en Le Cluny o la Petite Source yo le insinuaba a Paul que muchos de esos becarios que el MIR mandaba a Cuba, y a veces a Corea del Norte o China Popular, aprovechaban la ocasión para hacer un poco de turismo, y que jamás subirían a los Andes o se sumirían en la Amazonía con un fusil al hombro y una mochila en la espalda. —Todo está calculado, mi viejo —me respondí a Paul, posando de magíster que tiene de su lado las leyes de la historia. Si la mitad nos responde, la revolución es pan comido. Cierto, el MIR hacía las cosas con un poco de prisa, pero ¿cómo podía darse el lujo de dormirse? La historia, después de andar tantos años a paso de tortuga, de pronto, gracias a Cuba, se volvió un bórido. Había que actuar, aprendiendo, tropezando, levantándose. No estaban los tiempos para reclutar a los jóvenes guerrilleros haciéndoles pasar exámenes de conocimiento, pruebas físicas y test psicológicos. Lo importante era sacar partido a esas 100 becas antes de que Cuba las ofreciera a otros grupos, el Partido Comunista, el Frente de Liberación, los trotskistas, que competían por ser los primeros en poner en marcha la Revolución peruana. La mayoría de becarios que fui a recoger a Orly para llevarlos a los hotelitos y pensiones donde pasarían encerrados la escala de París, eran varones y muy jóvenes, algunos adolescentes. Un día descubrí que también había mujeres entre ellos. «Recógelas y llévatelas a este hotelito de la Rueguei, Lassac», me pidió Paul. «Camarada Ana, camarada Arlete y camarada Eufrasia. Trátalas bien». Una regla sobre la que los becarios venían bien aleccionados era no dar a conocer sus verdaderos nombres. Incluso entre ellos solo usaban sus apodos o nombres de guerra. Apenas aparecieron las tres chicas tuve la impresión de que a la camarada Arlete la había visto en alguna parte. La camarada Ana era una morochita de ademanes vivos, algo mayor que las otras, y por las cosas que le oí aquella mañana y las dos o tres veces que la vi, debía de haber sido dirigente del sindicato de maestras. La camarada Eufrasia. Una chinita de huesos frágiles, parecía quinceañera. Venía muerta de fatiga porque en el largo viaje no había pegado los ojos y vomitó un par de veces por las turbulencias. La camarada Arlete tenía una silueta graciosa, una cintura delgadita, una piel párida, y aunque vestía, como las otras, con gran sencillez, faldas y chompas toscas, blusas de percala y unos zapatones sin taco y con pasadores de esos que venden en los mercados. Había en ella algo muy femenino en la manera como caminaba y se movía, y, sobre todo, en el modo de fruncir sus gruesos labios al hacer preguntas sobre las calles que el taxi atravesaba. En sus ojos oscuros, expresivos, titilaba algo ansioso contemplando los bulevares arbolados, los edificios simétricos y la muchedumbre de jóvenes de ambos sexos con bolsas, libros y cuadernos que merodeaban en las calles y vistros de los alrededores de la Sorbona, mientras nos acercábamos a su hotelito de la Rue Gate, Lassac. Les dieron un cuarto sin baño ni ventanas, con dos camas que debían compartir las tres. Al despedirme, les repetí las instrucciones de Paul, no moverse de aquí hasta que él, en algún momento de la tarde, pasara a verlas y les explicara su plan de trabajo en París. Estaba en la puerta del hotel, encendiendo un cigarrillo antes de partir, cuando me tocaron el hombro, ese cuartito me da claustrofobia, me sonrió la camarada Arlete. Y, además, una no llega todos los días a París, caramba. Entonces, la reconocí. Había cambiado mucho, por supuesto, sobre todo su manera de hablar, pero seguía manando de toda ella esa picardía que o recordaba muy bien, algo atrevido, espontáneo y provocador, que se traslucía en su postura desafiante, el pechito y la cara adelantados, un pie algo atrás, el culito en alto, y una mirada burlona que dejaba a su interlocutor sin saber si hablaba en serio o bromeando. Era menuda, de pies y manos pequeños y unos cabellos, ahora negros en vez de claros, sujetos con una cinta, que le llegaban a los hombros. Y aquella miel oscura en sus pupilas. Advirtiéndole que lo que íbamos a hacer estaba terminantemente prohibido y que por esto el camarada Jean, Paul, nos reñiría, la llevé a dar una vuelta por el Panteón, la Sorbona, el Odeón y el Luxemburgo y, por fin, un dispendio para mi economía, a almorzar en Elia Cropole, un restaurancito griego de la rue de Elia en Ciene Comédie. En esas tres horas de conversación me contó, violando las reglas del secretismo revolucionario, que había estudiado letras y derecho en la Universidad Católica, que llevaba años militando en la clandestina juventud comunista y que, al igual que otros camaradas, se había pasado al mil porque este era un movimiento revolucionario de verdad y, aquel, un partido esclerotizado y anacrónico en los tiempos que corrían. Me decía esas cosas de manera algo mecánica, sin mucha convicción. Yo le conté mis trajines en busca de trabajo para poder quedarme en París y le dije que ahora tenía puestas todas mis esperanzas en un concurso para traductores de español, convocado por la UNESCO, que pasaría al día siguiente. Cruza los dedos y toca así la mesa tres veces, para que lo apruebes, me dijo la camarada Arlete, muy seria, mirándome fijamente. Eran compatibles semejantes supersticiones con la doctrina científica del marxismo-leninismo, la provoqué. Para conseguir lo que se quiere, todo vale, me repuso en el acto, muy resuelta. Pero, de inmediato, encogiendo los hombros, sonrió, también rezaré un rosario para que pases el examen, aunque no sea creyente. ¿Me denunciarás al partido por supersticiosa? No creo. Tienes una carita de buena gente. Lanzó una risita y, al reírse, se le formaron en las mejillas los mismos hoy vuelos que cuando niña. La acompañé de regreso a su hotel. Si estaba de acuerdo, le pediría permiso al camarada Jean para sacarla a conocer otros lugares de París antes de que continuara su viaje revolucionario. Reggio, apuntó, extendiéndome una mano lánguida que demoró en separarse de la mía. Era muy bonita y muy coqueta la guerrillera. A la mañana siguiente pasé el examen para traductores en la UNESCO con una veintena de postulantes. Nos dieron a traducir media docena de textos del inglés y del francés, bastante fáciles. Vacilé con la expresión «art roman», que traduje primero como «parte romano», pero luego, en la revisión, comprendí que se trataba de «arte románico». Al mediodía fui con Paola a comer una salchicha con papas fritas a la petite sauce y, sin preámbulos, le pedí permiso para sacar a la camarada Arlete mientras estuviera en París. Me quedó mirando de manera socarrona y simuló darme un sermón. Está terminantemente prohibido tirarse a las camaradas. En Cuba y en China popular, durante la Revolución, un polvo a una guerrillera podía costarte el paredón. «¿Por qué quieres sacarla? ¿Te gusta la muchacha?» «Supongo que sí», le confesé, algo avergonzado. «Pero, si eso te puede traer problemas, ¿te aguantarías las ganas?» Se río Paul. «No seas hipócrita, Ricardo». «Sácala, sin que yo me entere». «Eso sí, después me lo cuentas todo». Y, sobre todo, usa condón». Esa misma tarde fui a buscar a la camarada Arlete a su hotelito de la Rue Gay, Lassac, y la llevé a comer un steak fritz a la petite hostellerie, de la Rue de L. Harpe. Y, luego, a una pequeña guad de nude de la Rue Macierle Prince, L. Scale, donde en esos días una chica española, Carmencita, vestida toda de negro a la manera de Juliet Greco, acompañándose de una guitarra cantaba, o mejor dicho decía, poemas antiguos y canciones republicanas de la época de la Guerra Civil. Tomamos unas copas de ron con Coca-Cola, una bebida que había empezado a llamarse y a Cuba Libre. El local era pequeño, oscuro, humoso, cálido, las canciones épicas o melancólicas, no había mucha gente todavía, y, antes de habernos terminado el trago y después de contarle que gracias a sus artes. Brujeriles y a su rosario me había ido bien en el examen de la UNESCO, le cogí la mano y, entrecruzándole los dedos, le pregunté si se había dado cuenta de que estaba enamorado de ella desde hacía diez años. Se echó a reír, enamorado de mí sin conocerme. ¿Quieres decir que desde hace diez años esperabas que un día se apareciera en tu vida una chica como yo? Nos conocemos muy bien, solo que tú no te acuerdas, le respondí, muy despacio, espiando su reacción. Entonces, te llamabas Lili y te hacías pasar por Chilenita. Pensé que la sorpresa haría que apartara su mano o que la cerrara crispada, en un movimiento nervioso, pero nada de eso. La dejó quieta en las mías, sin alterarse lo más mínimo. ¿Qué dices? murmuró. En la penumbra, se inclinó y su cara se acercó tanto a la mía que sentí su aliento. Sus ojitos me escrutaban, tratando de adivinarme. ¿Todavía sabes imitar también el cantito de las chilenas? Le pregunté, mientras le besaba la mano. No me digas que no sabes de qué hablo. ¿Tampoco te acuerdas que me declaré tres veces y que siempre me diste calabazas? Ricardo, Ricardito, Richard Somocurcio. Exclamó, divertida, y ahora sí sentí la presión de su mano. El flaquito. Ese mocoso tan arregladito, que parecía haber hecho la víspera la sagrada comunión. Ja, ja, eras tú. ¡Ay, qué risa! Ya entonces tenías carita de santurrón. Sin embargo, un momento después, cuando le pregunté cómo y por qué se les había ocurrido a ella y su hermana Lucy hacerse pasar por Chilenitas al mudarse a la calle Esperanza, en Miraflores, me negó con firmeza que supiera de qué le hablaba. ¿De dónde me había inventado semejante cosa? Se trataba de otras personas. Ni ella se había llamado nunca Lili, ni tenía hermana, ni había vivido jamás en ese barrio pituco. Esa sería en adelante su actitud, negarme la historia de las Chilenitas, aunque, a veces, como aquella noche en el escale, cuando me dijo reconocer en mí al mocosito medio bobo de diez años atrás, algo se le salía, una imagen, una alusión, que la delataba como la falsa Chilenita de nuestra adolescencia. Nos quedamos en el escale hasta las mil quinientas y griega o pude besarla y acariciarla, pero sin ser correspondido. No me apartaba los labios cuando yo se los buscaba, pero no hacía el menor movimiento de respuesta, se dejaba besar con indiferencia y, por supuesto, nunca abría la boca para que ello pudiera absorber su saliva. También su cuerpo parecía un témpano cuando mis manos le acariciaban la cintura, los hombros, y se detenían en los duros pechitos de botones erectos. Permaneció quieta, pasiva, resignada a aquellas efusiones como una reina a los homenajes de un vasallo, hasta que, por fin, con naturalidad. Advirtiendo que mis caricias tomaban un rumbo atrevido, me apartó. —Esta es mi cuarta declaración de amor, Chilenita, le dije, en la puerta del hotelito de la Rueguei, Lazac. La respuesta es sí, por fin. Ya veremos, me echó un beso volado, alejándose. No pierda las esperanzas, niño bueno. Los diez días que siguieron a este encuentro, la camarada Arlete y Y o tuvimos algo parecido a una luna de miel. Nos vimos todos los días y Y o quemé en ellos todo el dinero que me quedaba de los giros de la tía Alberta. La llevé al Louvre y el de Paume, al Museo Roudan y las casas de Balzac y de Víctor Hugo, la Cinemateque de la Ruegue de Ulm, a una función del Teatro Nacional Popular que dirigía Jean Vilar. Vimos CFU de Platonov, de Chejo, en que el propio Vilar encarnaba al protagonista. Y, el domingo, tomamos el tren a Versalles, donde, luego de visitar el palacio, dimos un largo paseo por el bosque en el que nos sorprendió la lluvia y terminamos empapados. En esos días cualquiera nos habría tomado por amantes, pues andábamos todo el tiempo de la mano y Y o la besaba y acariciaba con cualquier pretexto. Ella me dejaba ser, divertida a veces, otras indiferente, y siempre terminaba poniendo fin a mis efusiones con un moín de impaciencia, y ahora basta, Ricardito. Alguna rara vez, ella tomaba la iniciativa de peinarme o despeinarme un mechón con su mano o pasarme un dedo afilado por la nariz o por la boca como queriendo alisarlas, una caricia que se parecía a la de una ama afectuosa a su caniche. De esa intimidad de diez días saqué una certeza. A la camarada Arlete, la política en general y la revolución en particular, le importaban un comino. Era probablemente un cuento chino su militancia en la juventud comunista y después en el MIR, así como sus estudios en la Universidad Católica. No solo no hablaba jamás de temas políticos ni universitarios, cuando yo llevaba la conversación a ese terreno, no sabía qué decir, ignoraba las cosas más elementales y se las arreglaba para cambiar de tema muy deprisa. Era evidente que se había conseguido esta beca de guerrillera para salir del Perú y viajar por el mundo, algo que de otro modo, siendo una chica de origen muy humilde, saltaba a la vista, jamás hubiera podido hacer. Pero sobre nada de esto me atreví a interrogarla para no ponerla en aprietos, ni obligarla a contarme otro cuento chino. Al día octavo de nuestra púdica luna de miel accedió, de manera inesperada, a pasar la noche conmigo en el Hotel Ducenat. Era algo que Io le había pedido, probado, en vano todos los días anteriores. Esta vez, ella tomó la iniciativa, hoy te acompaño y yo, si quieres, me dijo, en la noche, mientras comíamos un par de sándwiches de pan baguette con queso brú y ere, ya no me quedaban recursos para un restaurante, en un bistró de la Rue de Taumon. Mi pecho se aceleró como si acabara de correr la maratón. Después de una pesada negociación con el guardián del Hotel Ducenat. Paz de visites na acterns a el hotel, macier. Que a la camarada Arlete la dejó impávida, pudimos subir los cinco pisos sin ascensor hasta mi guardilla. Se dejó besar, acariciar, desnudar, siempre con esa curiosa actitud de prescindencia, sin permitirme acortar la invisible distancia que guardaba frente a mis besos, abrazos y cariños, aunque me abandonara su cuerpo. Me emocionó verla desnuda, sobre la camita colocada en el rincón del cuarto donde el techo se inclinaba y apenas llegaba al resplandor de la única bombilla. Era muy delgada, de miembros bien proporcionados, con una cintura tan estrecha que, me pareció, y hubiera podido ceñirla con mis dos manos. Bajo la pequeña mancha de vellos en el pubis, la piel lucía más clara que en el resto de su cuerpo. Su piel, olivácea, de reminiscences orientales, era suave y fresca. Se dejó besar largamente de la cabeza a los pies, manteniendo la pasividad de costumbre, y escuchó como quien oye llover el poema material nupcial de Neruda, que le recité al oído, y las palabras de amor que le balbuceaba, de manera entrecortada. Esta era la noche más feliz de mi vida, nunca había deseado a nadie tanto como a ella, siempre la querría. Metámonos bajo la frazada porque hace mucho frío, me interrumpió, bajándome a la pedestre realidad. Como no te hielas acá. Estuve a punto de preguntarle si debía cuidarme, pero no lo hice, amoscado por su actitud tan desenvuelta, como si tuviera siglos de experiencia en estas ides y fuera y o más bien el primerizo. Hicimos el amor con dificultad. Ella se entregaba sin el menor embarazo, pero resultó ser muy estrecha y, en cada uno de mis esfuerzos para penetrarla, se encogía, con una mueca de dolor, más despacito, más despacito. Al final, la amé y fui feliz amándola. Era cierto que nada me hacía tanta ilusión como estar allí con ella, era cierto que en mis escasas y siempre fugaces aventuras nunca había sentido esa mezcla de ternura y deseo que ella me inspiraba, pero dudo que fuera también el caso de la camarada Arlete. Todo el tiempo me dio más bien la impresión de hacer lo que hacía sin que en el fondo le importara. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, la vi, aseada y vestida, al pie de la cama, observándome con una mirada que traslucía una profunda inquietud. —¿De veras estás enamorado de mí? Asentí varias veces y estiré la mano para coger la suía, pero ella no me la alcanzó. —¿Quieres que me quede a vivir contigo, aquí en París? Me preguntó, con el tono de voz con que me hubiera podido proponer ir al cine a ver una de las películas de la Nouvelle Vague, de Gahadar, Truffaut o de Lois Mache, que estaban en pleno apogeo. —Volví a sentir, totalmente desconcertado. Significaba eso que la chilenita también se había enamorado de mí. —No es por amor, para que te voy a mentir, me respondió, con frialdad. —Pero, no quiero ir a Cuba, y menos volver al Perú. Quisiera quedarme en París. —Tú puedes ayudarme a que me libre del compromiso con el MIR. —Háblale al camarada Jean, si me libera, me vendré a vivir contigo, vaciló un momento, y suspirando, hizo una concesión, capaz termino enamorándome de ti. El día noveno le hablé al gordo Paul, en nuestro encuentro del mediodía, esta vez en Le Cluny, ante dos croque macier y dos cafés expresos. —Fue categórico, no puedo liberarla, solo la dirección del MIR podría. —Pero, aún así, con solo proponerlo a mí se me crearía un problema del carajo. —Que vaya a Cuba, que siga el curso. —Que demuestre no tener condiciones físicas ni psicológicas para la lucha armada. —Entonces, yo podría sugerirle a la dirección que ella se quede aquí, ayudándome. —Díselo, y, sobre todo, que no comente esto con nadie. —El jodido sería yo, mi viejo. Con el dolor de mi alma fui a transmitirle a la camarada Arlete la respuesta de Paul. Y, lo peor, la animé a que siguiera su consejo. Me apenaba más que a ella tener que separarnos. Pero, no podíamos reventar a Paul, ni ella debía indisponerse con el MIR, podría traerle problemas en el futuro. —El curso duraba unos pocos meses. —Que, desde el primer momento, mostrara una total incapacidad para la vida guerrillera, simulando Dismayos inclusive. —Mientras, yo, aquí en París, encontraría trabajo, tomaría un departamentito, estaría esperándola, ya sé, llorarás, me extrañarás y pensarás en mi día y noche, me interrumpió, con ademán impaciente, los ojos duros y la voz helada. —Bueno, ya veo que no hay otro remedio. —Nos veremos dentro de tres meses, Ricardito. —¿Por qué te despides desde ahora? —El camarada Jan no te contó. —Parto a Cuba mañana temprano, vía Praga. —Ya puedes empezar a derramar las lágrimas de la despedida. Partió al día siguiente, en efecto, y griega o no pude acompañarla al aeropuerto, porque Paul me lo prohibió. En nuestro próximo encuentro, el gordo me dejó totalmente desmoralizado anunciándome que no podría escribirle a la camarada Arlete, ni recibir cartas de ella, porque, por razones de seguridad, los becados debían cortar todo tipo de comunicación durante el entrenamiento. Paul ni siquiera estaba seguro de que, terminado el curso, la camarada Arlete volviera a pasar por París en su ruta de regreso a Lima. Estuve muchos días convertido en un zombi, reprochándome día y noche no haber tenido el coraje de decirle a la camarada Arlete que, pese a la prohibición de Paul, se quedara conmigo en París, en vez de exhortarla a continuar esa aventura que sabe Dios cómo terminaría. Hasta que, una mañana, al salir de mi guardilla a tomar el de C.I.U. en el café de la Marie en la Place Saint-Sulpice, Madame Oucler me entregó un sobre con el sello de la Unesco. Había aprobado el examen y el jefe del departamento de traductores me citaba en su oficina. Era un español canoso y elegante, apellidado Charnes. Fue muy amable. Se río de. Buena gana cuando me preguntó por mis planes a largo plazo, y le respondí, morirme de viejo en París. No había aún ninguna vacante para un puesto permanente, pero podía contratarme como temporero durante la Asamblea General y en los periodos en que la institución estuviera sobrecargada de trabajo, algo que ocurría con cierta frecuencia. Desde ese momento tuve la seguridad de que mi sueño de siempre, bueno, desde que tuve uso de razón, vivir en esta ciudad el resto de mi vida, comenzaba a hacerse realidad. Mi existencia dio un salto mortal a partir de ese día. Empecé a cortarme el pelo dos veces al mes y a ponerme saco y corbata todas las mañanas. Tomaba el metro en Saint-Germain o el Odeon para ir hasta la estación de Segu, la más cercana a la Unesco, y permanecí allí de nueve y media a una y de dos y media a seis de la tarde, en un pequeño cubículo, traduciendo al español documento generalmente plúmbeos sobre el traslado de los templos de Abu Simbel en el Nilo o la preservación de los restos de escritura cuneiforme descubiertos en unas cavernas del desierto de Sáhara, a la altura de Mali. Curiosamente, al mismo tiempo que la mía, también cambió la vida de Paul. Seguía siendo mi mejor amigo, pero empezamos a vernos de manera cada vez más espaciada, por mis obligaciones recién contraídas de burócrata y porque él comenzó a recorrer el mundo, representando al mir en congresos o encuentros para la paz, por la liberación del tercer mundo, por la lucha contra el armamentismo nuclear, contra el colonialismo y el imperialismo y mil causas progresistas más. Paul se sentía a veces aturdido, viviendo un sueño, cuando me contaba, ves que volvía a París me llamaba y comíamos o tomábamos un café dos o tres veces por semana mientras se quedaba en la ciudad, que acababa de regresar de Pekín, del Cairo, de La Habana, de Pai a Anxiango de Hanoi, donde había tenido que hablar sobre las perspectivas de la revolución en América Latina ante uno. 500 delegados de organizaciones revolucionarias de una treintena de países en nombre de una revolución peruana que ni siquiera había comenzado. Si no hubiera conocido tan bien esa integridad que resumaba por todos sus poros, muchas veces habría creído que exageraba, para impresionarme. ¿Cómo iba a ser posible que este sudamericano de París que hacía unos meses se ganaba la vida como pinche de cocina del México lindo fuera ahora un personaje de la jet set revolucionaria, que hacía vuelos trasatlánticos y se codeaba con los líderes de China, Cuba, Vietnam, Egipto, Corea del Norte, Libia, Indonesia. Pero, era verdad. Paul, por los imponderables y la extraña madeja de relaciones, intereses y confusiones de que estaba hecha la revolución, se había convertido en un personaje internacional. Lo confirmé en aquellos días de 1962 en que hubo un pequeño alboroto periodístico con motivo de un intento de asesinato al líder revolucionario marroquí Ben Baharca, apodado el Dínamo, al que tres años después, en octubre de 1965, secuestrarían y desaparecería para siempre al salir de Cheslip, un restaurante de Saint-Germain-des-Prés. Paul vino a buscar Meal. Mediodía la UNESCO y fuimos a la cafetería a comer un sándwich. Estaba pálido, ojeroso y con la voz alterada, un nerviosismo insólito en él. Ben Baharca presidía un congreso internacional de fuerzas revolucionarias en cuya directiva estaba también Paul. Ambos habían estado viéndose mucho y viajando juntos en las últimas semanas. El intento de asesinato de Ben Baharca solo podía ser obra de la CIA y el Mir se sentía ahora en peligro, en París. Podía yo, por unos días, mientras tomaban las providencias debidas, guardar un par de maletas en mi guardilla. No te pediría una cosa así, si tuviera alguna alternativa. Si me dices que no, ningún problema, Ricardo. Lo haría, si me decía que contenían las maletas. Una, papeles. Dinamita pura, planes, direcciones, preparativos de las acciones en el Perú. La otra, dólares. ¿Cuántos? 50.000. Estuve pensando, un momento. Si entrego esas maletas a la CIA me dejarán quedarme con los 50.000. Piensa que, cuando la revolución triunfe, te podríamos nombrar embajador ante la UNESCO, me siguió la cuerda Paul. Bromeamos un rato y al anochecer me llevó las dos maletas que metimos debajo de mi cama. Pasé una semana con los pelos de punta, pensando que si a cualquier ladrón se le ocurría robarse ese dinero, el MIR nunca se creería lo del robo y griega o me convertiría en un blanco de la revolución. Al sexto día, Paul vino con tres desconocidos a llevarse esos incómodos huéspedes. Cada vez que nos veíamos. Yo le preguntaba por la camarada Arlete y él nunca trató de engañarme dándome noticias falsas. Lo sentía mucho pero no había podido averiguar nada. Los cubanos eran muy estrictos en cuestiones de seguridad y guardaban la más absoluta reserva sobre su paradero. Lo único seguro era que todavía no había pasado por París, pues él tenía todo el registro de los becados que retornaban al Perú. Cuando pase, serás el primero en saberlo. ¿La muchacha te agarró fuerte? No. Pero, ¿por qué, viejito, ni que fuera tan bonita? No sé por qué, Paul. Pero, la verdad, me agarró fuerte, sí. Con el nuevo tipo de vida que Paul llevaba, el medio peruano de París comenzó a hablar mal de él. Eran escritores que no escribían, pintores que no pintaban, músicos que no tocaban ni componían y revolucionarios de café que desahogaban su frustración, envidia y aburrimiento diciendo que Paul se había, sensualizado, vuelto un burócrata de la revolución. ¿Qué hacía en París? ¿Por qué no estaba allá, con esos muchachos a los que mandaba a recibir entrenamiento militar y metía luego a escondidas al Perú para que comenzaran? ¿Las acciones guerrilleras en los Andes? Yo lo defendía, en acaloradas discusiones. Me constaba que, a pesar de su nuevo estatuto, Paul seguía viviendo con absoluta modestia. Hasta hacía muy poco, su mujer había trabajado limpiando casas para sostener la economía familiar. Ahora, el MIR, aprovechando su pasaporte de española, la tenía de correo y la enviaba con frecuencia al Perú, acompañando a los becados que volvían o llevando dinero e instrucciones en unos viajes que a Paul lo llenaban de zozobra. De otro lado, por sus confidencias, sabía que esta vida que le habían impuesto las circunstancias y que su jefe le exigía siguiera llevando, cada día lo irritaba más. Estaba impaciente por regresar al Perú, donde las acciones empezarían muy pronto. Él quería ayudar a prepararlas sobre el terreno. La dirección del MIR no se lo autorizaba y esto lo enfurecía. Son las consecuencias de saber idiomas, maldita sea, protestaba, riendo en medio de su mal humor. Gracias a Paul, en esos meses y años de París, conocí a los principales dirigentes del MIR, empezando por su líder y fundador, Luis de la Puente Uceda, y terminando por Guillermo Lobatón. El líder del MIR era un abogado trujillano, nacido en 1926, disidente del partido aprista, delgado y con anteojos, de tés y cabellos claros, que llevaba siempre alisados hacia atrás como un actor argentino. Las dos o tres veces que lo vi iba vestido muy formal, con corbata y una casaca de cuero marrón. Hablaba con suavidad, como un abogado en funciones, dando precisiones legalísticas y usando un vocabulario elaborado, de alegato jurídico. Siempre lo vi rodeado de dos o tres tipos fortachones, que debían ser sus guardaespaldas, unos hombres que lo contemplaban con veneración y que jamás opinaban. Había en todo lo que decía algo tan cerebral, tan abstracto, que me costaba trabajo imaginármelo de guerrillero, con una metralleta al hombro, trepando y bajando los riscos de los Andes. Y, sin embargo, había estado varias veces preso, exiguiado en México y viviendo en la clandestinidad. Daba la impresión, más bien, de haber nacido para brillar en el foro, en el parlamento, en las tribunas y en las negociaciones políticas, es decir, en todo aquello que él y sus camaradas despreciaban como las triquiñuelas de la democracia burguesa. Guillermo Lobatón era otra cosa. De la muchedumbre de revolucionarios que gracias a Paul me tocó conocer en París, ninguno me pareció tan inteligente, culto y resuelto como él. Era aún muy joven, apenas vencida la treintena, pero tenía y a un rico pasado de hombre de acción. Había sido el líder de la gran huelga de la Universidad de San Marcos de 1952 contra la dictadura de Odría, desde entonces era amigo de Paul, a raíz de la cual fue apresado, enviado al frontón y torturado. De esta manera se truncaron sus estudios de filosofía, en los que, se decía en San Marcos, competía con Licarrillo, futuro discípulo de Idecger, en ser el más brillante estudiante de la Facultad de Letras. En 1954 fue expulsado del país por el gobierno militar y, luego de mil pellejerías, llegó a París, donde, a la vez que se ganaba la vida con las manos, retomó sus estudios de filosofía en la Sorbona. El Partido Comunista le consiguió luego una beca en Alemania Oriental, en Leipzig, donde continuó sus estudios de filosofía y estuvo en una escuela de cuadros del partido. Allí lo sorprendió la Revolución Cubana. Lo sucedido en Cuba lo llevó a reflexionar de manera muy crítica sobre la estrategia de los partidos comunistas latinoamericanos y el espíritu dogmático del estalinismo. Antes de conocerlo en persona yo había leído un trabajo suyo, que circuló en París impreso a mi meógrafo, en que acusaba a aquellos partidos de haberse cortado de las masas por su sumisión a los dictados de Moscú, olvidando que, como había escrito el Che Guevara, el primer deber de un revolucionario era hacer la revolución. En ese trabajo, en el que exaltaba el ejemplo de Fidel Castro y sus compañeros como modelos revolucionarios, había una cita de Traatzky. Por esta cita fue sometido a un tribunal de disciplina en Leipzig y expulsado de manera infamante de Alemania Oriental y del Partido Comunista Peruano. Así llegó a París, donde se había casado con una muchacha francesa, Jacqueline, también militante revolucionaria. En París encontró a Paul, su viejo amigo de San Marcos, y se afilió al Mir. Había recibido formación guerrillera en Cuba y contaba las horas para regresar al Perú y pasar a la acción. Durante los días de la invasión a Cuba en Bahía de Cochinos, lo vi multiplicarse, asistiendo a todas las manifestaciones de solidaridad con Cuba y hablando en un par de ellas, en un buen francés, con una arrolladora retórica. Era un muchacho delgado y alto, de piel ébano claro, con una sonrisa que mostraba su magnífica dentadura. A la vez que podía discutir horas, con gran solvencia intelectual, sobre temas políticos, era capaz de enfrascarse en apasionantes diálogos sobre literatura, arte o deportes, en especial el fútbol y las proezas de su cuadro, el Alianza Lima. Había en su manera de ser algo que contagiaba su entusiasmo, su idealismo, el desprendimiento y sentido acerado de la justicia que guiaban su vida, algo que no creo haber advertido, sobre todo, de manera tan genuina, en ninguno de los revolucionarios que pasaban por París en los sesenta. Que hubiera aceptado ser apenas un militante del Mir, donde no había nadie que tuviera su talento y su carisma, decía muy a las claras la pureza de su vocación revolucionaria. Las tres o cuatro veces que conversé con el quedé convencido, pese a mi escepticismo, de que, si alguien con la lucidez y la energía de lo batón estaba al frente de los revolucionarios, el Perú podía ser la segunda Cuba de América Latina. Fue por lo menos seis meses después de su partida cuando volví a tener noticias de la camarada Arlete, a través de Paul. Como mi contrato de temporero me dejaba muchos periodos libres, me había puesto a estudiar ruso, pensando que si llegaba a traducir también de esta lengua una de las cuatro oficiales de la ONU y sus filiales en esa época, mi trabajo de traductor sería más seguro, y a seguir un curso de interpretación simultánea. Los intérpretes tenían un trabajo más intenso y difícil que el de los traductores, pero, por eso mismo, eran más buscados. Uno de esos días, al salir de mi clase de ruso en la escuela Berlitz, en el bulevar de Skapuzins, encontré al gordo Paul esperándome en la puerta del edificio de la escuela. Noticias de la muchacha, por fin, me dijo, a modo de saludo, con la cara larga. Lo siento, pero no son buenas, mi viejo. Lo invité a uno de los bistrós de los alrededores de Heliopera, a tomarnos un trago, para digerir mejor la mala noticia. Nos sentamos en la terraza, al aire libre. Era un anochecer primaveral, cálido, con estrellas tempraneras, y todo París parecía haberse volcado a la calle para gozar del buen tiempo. Pedimos dos cervezas. Supongo que después de tanto tiempo y a no sigues enamorado de ella, me preparó Paul. Supongo que no, le respondí. Cuéntamelo de una vez y no jodas, Paul. Acababa de pasar unos días en la Habana y la camarada Arlete estaba en la boca de todos los muchachos peruanos del MIR porque, según rumores efervescentes, protagonizaba unos amores afiebrados con el comandante Chacón, el segundo de Osman y Cienfuegos, el hermano menor de Camillo, el gran héroe desaparecido de la revolución. El comandante Osman y Cienfuegos era el jefe de la organización que prestaba la IUDEI a todos los movimientos revolucionarios y partidos hermanos y el que coordinaba las acciones rebeldes en todos los rincones del mundo. El comandante Chacón, sobreviviente de la Sierra Maestra, era su brazo derecho. ¿Te das cuenta del notición con que me recibieron? Se rascaba la cabeza a Paul. Esa flaquita sin pena ni gloria, en amores con uno de los comandantes históricos. Nada menos que el comandante Chacón. ¿No será un simple chisme, Paul? Movió la cabeza, compungido, y me palmeó el brazo, dándome ánimos. Estuve con ellos y yo mismo, en una reunión en la Casa de las Américas. Viven juntos. La camarada Arlete, aunque no te lo creas, se ha convertido en una persona influyente, de cama y mesa con los comandantes. Para el mires cojonudo, dije y oh, pero, para ti, una mierda, me dio otra palmada Paul. Maldita sea el tener que darte esta noticia, mi viejo. Pero, era mejor que lo supieras, no. Bueno, el mundo no se va a acabar. Además, París está lleno de hembras del carajo. Mira, no más. Después de intentar algunas bromas, sin el menor éxito, le pregunté a Paul por la camarada Arlete. Como compañera de un comandante de la revolución no le falta nada, supongo, se escabulló. ¿Es eso lo que quieres saber? O si está más rica o más fea que cuando pasó por aquí. Igual, creo. Un poco más quemadita por el sol del Caribe. Tú ya sabes, a mí ella nunca me pareció cosa del otro mundo. En fin, no. Póngase esa cara que no es para tanto, mi viejo. Muchas veces, en los días, semanas y meses que siguieron a aquel encuentro con Paul, traté de imaginarme a la chilenita convertida en la pareja del comandante Chacón, vestida de guerrillera y con una pistola en la cintura, boina azul y botas, alternando con Fidel y Raúl Castro en los grandes desfiles y manifestaciones de la revolución, haciendo trabajo voluntario los fines de semana y sudando la gota gorda en los cañaverales mientras sus pequeñas manos de dedos delicados hacían esfuerzos para sostener el machete y, acaso, con esa facilidad para la metamorfosis fonética que ello le conocía, hablando y a con la musiquita demorada y sensual de los caribeños. La verdad, no conseguí adivinarla en su nuevo papel, su figurita se me escurría como si fuera líquida. ¿Se habría enamorado del tal comandante? ¿O había sido este un instrumento para librarse del entrenamiento guerrillero y, sobre todo, del compromiso con el MIR para ir luego a hacer la guerra revolucionaria en el Perú? No me hacía nada bien pensar en la camarada Arlete. Cada vez sentía como si se me abriera una úlcera en la boca del estómago. Para evitarlo, algo que conseguí solo a medias, me entregué a mis clases de ruso y de interpretación simultánea con verdadero ahínco, todos los periodos en que el señor Charnes, con quien hice excelentes migas, no me ofrecía un contrato. Y a la tía Alberta, a quien en una carta había cometido la debilidad de confesarle que estaba enamorado de una chica llamada Arlete y que siempre me pedía una foto de ella, le conté que habíamos roto, que se olvidara del asunto para siempre. Habrían pasado unos seis u ocho meses de aquella tarde en que Paul me dio las malas noticias de la camarada Arlete, cuando, una mañana muy temprano, el gordo, a quien no veía hacía tiempo, vino a buscarme al hotel para que desiunáramos juntos. Fuimos a Letourman, un bistrón en la calle de ese nombre, en la esquina de Bougirard. Aunque no te lo debería decir, he venido a despedirme, me anunció. Dejó París. Sí, mi viejo, parto al Perú. Nadie lo sabe aquí, así que no sabes nada tú tampoco. Mi mujer y Jean-Paul y están allá. La noticia me dejó mudo. Y, de pronto, me entró un miedo espantoso, que traté de ocultar. No te preocupes, me tranquilizó Paul, con esa sonrisa que le inflaba los cachetes y daba a su cara un aspecto de pellazo. No me pasará nada, y ya verás. Y, cuando la revolución triunfe, te mandaremos de embajador a la Unesco. Prometido. Durante un rato estuvimos sorbiendo nuestras tazas de café, en silencio. Mi croissant se había quedado intacto sobre la mesa y Paul, empeñado en bromear, me dijo que, como por lo visto algo me estaba quitando el apetito, él se sacrificaría dando cuenta de esa crujiente media luna. A donde voy los croissants deben ser malísimos, añadió. Entonces, sin poder contenerme más, le dije que iba a hacer una imperdonable estupidez. No iba a ayudar a la revolución, ni al Mir, ni a sus camaradas. Él lo sabía tan bien como yo. Su gordura, que lo dejaba cesando apenas caminaba una cuadra en Saint-Germain, sería en los Andes un estorbo tremendo para la guerrilla, y, por eso mismo, él sería uno de los primeros a quienes los soldados matarían apenas se iniciara el alzamiento. Te vas a hacer matar por los chismes estúpidos de cuatro resentidos de París que te acusan de oportunista. Recapacita, gordo, no puedes hacer una conjudez así. Lo que digan los peruanitos de París me importa un carajo, compadre. No se trata de ellos, se trata de mí. Es una cuestión de principio. Mi obligación es estar allá. Y pasó otra vez a bromear y asegurarme que, a pesar de sus 120 kilos, en el entrenamiento militar había pasado todas las pruebas y, además, mostrado una excelente puntería. Su decisión de volver al Perú le había traído discusiones con Luis de la Puente y la dirección del MIR. Todos querían que siguiera en Europa, como representante del movimiento ante las organizaciones y gobiernos hermanos, pero él, con su terquedad a prueba de balas, terminó por imponerse. Viendo que no había nada que hacer y que mi mejor amigo de París había decidido poco menos que suicidarse, le pregunté si su partida significaba que la insurrección estallaría pronto. Cuestión de un par de meses, acaso menos. Tenían tres campamentos montados en la sierra, uno en el departamento del Cusco, otro en Piura y otro en la región del centro, en la vertiente oriental de la cordillera, por la ceja de selva de Junín. Contrariamente a mis profecías, me aseguró que la gran mayoría de los becados se habían internado en los Andes. Las deserciones habían sido menos del 10%. Con un entusiasmo que a ratos se volvía euforia, me dijo que la operación retorno de los becados había sido un éxito. Estaba feliz porque la había dirigido él mismo. Habían vuelto de uno en uno o de dos en dos, en complicadas trayectorias que algunos muchachos, para borrar las pistas, les hicieron dar la vuelta al mundo. Nadie había sido descubierto. En el Perú, de la puente, Lobatón y los demás habían tendido redes urbanas de Apovigo, formado equipos médicos, instalado en los campamentos estaciones de radio, así como escondites dispersos para el parque y los explosivos. Los contactos con los sindicatos campesinos, sobre todo en el Cusco, eran excelentes y esperaban que, una vez iniciada la rebelión, muchos comuneros se incorporaran a la lucha. Hablaba con alegría, convencido de lo que decía, con seguridad, exaltado. Yo no podía disimular mi tristeza. «Ya sé que no me crees nada», don incrédulo, murmuró, al fin. «Te juro que nada me gustaría más que creerte, Paul. Y tener el entusiasmo que tú». Ella sintió, observándome con su afectuosa sonrisa de luna llena. «¿Y tú?» Me preguntó, cogiéndome el brazo. «¿Tú qué, mi viejo?» «Yo, nada», le respondí. «Yo, aquí, de traductor en la Unesco, en París». Vaciló un momento, temeroso de que lo que iba a decir pudiera lastimarme. Era una pregunta que, sin duda, había estado comiéndole la lengua hacía tiempo. «¿Eso es lo que quieres ser en la vida?» «Nada más que eso. Todos los que vienen a París aspiran a ser pintores, escritores, músicos, actores, directores de teatro, hacer un doctorado o la revolución. ¿Tú solo quieres eso, vivir en París?» «Nunca me lo he tragado, viejito, te confieso». «Ya sé que no». «Pero, es la pura verdad, Paul». «De chiquito, decía que quería ser diplomático, pero era solo para que me mandaran a París». «Eso es lo que quiero, vivir aquí». «¿Te parece poco?» Le señalé los árboles del Luxemburgo, cargados de verdura, desbordaban las rejas del jardín y lucían airosos bajo el cielo encapotado. No era lo mejor que podía pasarle a una persona. «¿Vivir, como en el verso de Vallejo, entre los frondosos castaños de París?» «Reconoce que escribes poesías a escondidas», insistió Paul. «¿Qué es tu vicio secreto?» «Muchas veces hemos hablado de eso con otros peruanos». Todos creen que escribes y que no te atreves a confesarlo por tu espíritu autocrítico. O por timidez. Todos los sudamericanos vienen a París a hacer grandes cosas. «¿Quieres hacerme creer que tú eres la excepción a la regla?» «Te juro que lo soy, Paul. No tengo más ambiciones que seguir aquí, como ahora». Lo acompañé a tomar el metro en el Carrefour del Odeon. Cuando nos abrazamos, no pude evitar que se me mojaran los ojos. «Cuídate, gordo. No hagas cojudeces allá arriba, por favor». «Sí, sí, claro que sí, Ricardo», me volvió a abrazar. Y vi que él también tenía los ojos húmedos. Me quedé allí, en la boca de la estación, viéndolo bajar las escaleras con lentitud, extorbado por su redondo corpachón. Tuve la seguridad absoluta de que era la última vez que lo veía. La partida del gordo Paul me dejó algo vacío, porque él fue el mejor compañero de aquellos tiempos inciertos de mi instalación en París. Felizmente, los contratos de «temporero» en la UNESCO y mis clases de ruso y de interpretación simultánea me tenían muy ocupado y en las noches llegaba a mi guardilla del Hotel Ducenat casi sin fuerzas para pensar en la camarada Arlete o el gordo Paul. A partir de esa época, creo, sin habermelo propuesto, fui insensiblemente apartándome de los peruanos de París, a los que antes veía con cierta frecuencia. No buscaba la soledad, pero ésta no era problema para mí desde que quedé huérfano y mi tía Alberta me tomó a su cargo. Gracias a la UNESCO ya no tenía angustias de supervivencia, el sueldo de traductor y los giros. Esporádicos de mi tía me alcanzaban para vivir y pagarme mis placeres parisinos, el cine, las exposiciones, el teatro y los libros. Era un cliente asiduo de la librería La Chua de Lirey, de la Rue Saint-Séverin y de los buquinistes de los Muelles del Sena. Iba al TNP, a la Comedia Francaicé, al Odeón y, de vez en cuando, a los conciertos en la Sala Play-Aid. Y por esa época tuve también el amago de un romance con Carmencita, la muchacha española que, vestida de negro de pies a cabeza como Juliette Greco, cantaba, acompañándose de una guitarra, en el escale, el barcito de la Rue Macierle Prince frecuentado por españoles y sudamericanos. Era española pero no había pisado nunca su país, porque sus padres, republicanos, no podían o no querían volver allá mientras viviera Franco. Esa ambigua situación la atormentaba y aparecía con frecuencia en su conversación. Carmencita era alta, delgada, con una melenita al hogarcón y unos ojos melancólicos. No tenía una gran voz, pero sí muy melodiosa, y sobre todo decía maravillosamente, susurrándolas y con unas pausas y énfasis de mucho efecto, canciones adaptadas de letrillas, poemas, refranes y decires del siglo de oro. Había vivido un par de años con un actor y la ruptura con el la dejó tan afectada que, me lo dijo con esa brusquedad que tanto me chocaba al principio en mis colegas españoles de la Unesco, no quería liarse con ningún tío por el momento. Pero aceptaba que la invitara al cine, a cenar, y, una noche, fuimos a la Olimpia a ir a Leo Ferré, al que los dos preferíamos a los otros cantantes de moda del momento, Charles Aznavour y George Brassens. Al despedirnos, luego del concierto, en el metro de Leo Pera, me dijo, rozándome los labios, estás empezando a gustarme, peruanito. Absurdamente, cada vez que salía con cabarmencita me invadía un malestar, el sentimiento de estar siendo desleal con la amante del comandante Chacón, un personaje al que me imaginaba de grandes bigotes y contoneando en las caderas un par de pistolones. Mi relación con la española no pasó de ahí porque una noche la descubrí en un rincón de él escale muy acarameladita en brazos de un señor enchalinado y patilludo. Unos meses después de la partida de Paul el señor Charnés, cuando no había trabajo para mí en la UNESCO, comenzó a recomendarme para que me contrataran también de traductor en conferencias y congresos internacionales en París o en otras ciudades europeas. Mi primer contrato fue en la Junta de Energía Atómica, en Viena, y, el segundo, en Atenas, un congreso internacional del algodón. Esos viajes de pocos días, bien pagados, me permitían conocer lugares donde de otro modo nunca hubiera ido. Aunque los nuevos trabajos recortaron algo mi tiempo, no abandoné los estudios de ruso ni las prácticas de interpretación, pero seguí con ellos de manera interrumpida. Fue a la vuelta de uno de esos viajecitos de trabajo, esta vez a Glasgow, una conferencia sobre tarifas aduaneras en Europa, que me encontré en el Hotel Ducenat una carta de un primo hermano de mi padre, el doctor Ataulfo Lamiel, abogado de Lima. Este tío segundo, al que apenas había tratado, me informaba que mi tía Alberta había muerto, de una pulmonía, y me había hecho su heredero universal. Era indispensable que fuera a Lima para acelerar los trámites de la sucesión. El tío Ataulfo me ofrecía adelantarme el pasaje en avión, a cuenta de aquella herencia, que, me anunciaba, no haría de mí un millonario pero sería una buena IUDEI en mi estancia parisina. Fui a la oficina de correos de Baugirar a enviarle un telegrama, diciéndole que yo me pagaría el pasaje y que viajaría a Lima lo antes posible. La muerte de la tía Alberta me dejó hecho una noche muchos días. Era una mujer sana y no había cumplido 70 años. Aunque conservadora y prejuiciosa a más no poder, esta tía solterona, hermana mayor de mi padre, había sido siempre muy cariñosa conmigo y, sin su generosidad y cuidados, no sé qué hubiera sido de mí. A la muerte de mis padres, en un estúpido accidente automovilístico, atropellados por un camión que se dio a la fuga, cuando viajaban a Trujillo, a la boda de la hija de unos íntimos amigos, y yo tenía 10 años, ella los reemplazó. Hasta que terminé la carrera de abogado y me vine a París, viví en su casa y, aunque sus anacrónicas manías a menudo me exasperaban, la quería mucho. Ella, desde que me adoptó, se dedicó a mi encuerpo y alma. Sin la tía Alberta, me iba a quedar solo como un hongo y mis vínculos con el Perú tarde o temprano se eclipsarían. Esa misma tarde fui a las oficinas de Air France a comprar un pasaje de ida y vuelta a Lima, y luego pasé por la UNESCO a explicarle al señor Charnés que debía tomar unas vacaciones forzosas. Cruzaba el hall de la entrada cuando me di con una elegante señora de tacones de aguja, envuelta en una capa negra con filos de piel, que se me quedó mirando como si nos conociéramos. —¡Vaya, vaya, qué chiquito es el mundo! —me dijo, acercándose y tendiéndome la mejilla. —¿Qué haces tú por acá, niño bueno? —Trabajo aquí, de traductor, alcancé a balbucear, totalmente desconcertado por la sorpresa, y muy consciente del perfume a esencia de lavanda que me entró por las narices al besarla. Era ella, pero había que hacer un gran esfuerzo para reconocer en esa cara tan bien maquillada, en esos labios rojos, en esas cejas depiladas, en esas pestañas sedosas y curvas que sombreaban unos ojos pícaros que el lápiz negro había alargado y profundizado y en esas manos de largas uñas que parecían recién salidas de la manicurista, a la camarada Arlete. —¿Cómo has cambiado desde la última vez? —le dije, mirándola de arriba abajo. —Hace como tres años, no. —¿Cambiado para mejor o para peor? —me preguntó, totalmente dueña de sí misma, haciendo sobre el sitio, con las manos en la cintura, una media vuelta de modelo. —Para mejor, reconocí, sin reponerme todavía de la impresión. —La. —Verdad, estás lindísima. —Supongo que ella no te puedo llamar Lili la chilenita, ni camarada Arlete la guerrillera, ¿cómo diablos te llamas ahora? Ella se rió, mostrándome la sortija de oro de su mano derecha. Ahora llevo el nombre de mi marido, como se usa en Francia, Madame Roberta Arnault. —Me atreví a preguntarle si podíamos tomar un café, para recordar los viejos tiempos. —Ahora no, mi marido me está esperando, se excusó, con burla. —Es diplomático y trabaja aquí, en la delegación francesa. —Mañana a las once, en Les Dux Magous. —¿Conoces, no? Esa noche estuve largamente desvelado, pensando en ella y en la tía Alberta. —Cuando al fin pesqué el sueño, tuve una disparatada pesadilla en que ambas aparecían agrediéndose con ferocidad, indiferentes a mis súplicas para que resolvieran sus diferencias como personas civilizadas. La pelea se debía a que mi tía Alberta acusaba a la chilenita de haberle robado su nuevo nombre a un personaje de Flaubert. Me desperté agitado, sudando, todavía oscuro, entre maullidos de gato. Cuando llegué a Les Dux Magous, Madame Roberta Arnault estaba y allí, en una mesa de la terraza protegida por una vidriera, fumando con boquilla de marfí y tomándose un café. Parecía un maniquí de bobe vestida toda de amarillo, con unos zapatitos blancos y una sombrilla floreada. El cambio era extraordinario, en verdad. —Todavía sigues enamorado de mí. —Me dijo de entrada, rompiendo el hielo. —Lo peor es que creo que sí, admití, sintiendo calor en las mejillas. —Y, si no lo estuviera, volvería a estarlo desde hoy mismo. —Te has convertido en una mujer bellísima, además de elegantísima. —Te veo y no creo lo que veo, niña mala. —Ya ves lo que te perdiste por cobarde, replicó, sus ojitos color miel constelados de chispas burlonas, mientras me echaba una bocanada de humo a la cara con toda intención. Si aquella vez que te propuse quedarme contigo me hubieras dicho sí, ahora sería tu mujer. Pero no querías quedar mal con tu amigo, el camarada Jan, y me despachaste a Cuba. Perdiste la ocasión de tu vida, Ricardito. No tiene compostura. No puedo hacer examen de conciencia, dolor de corazón y propósito de enmienda. Ahora ya es tarde, niño bueno. ¿Qué partido puede ser para la esposa de un diplomático francés un pichiluchí traductor de la Unesco? Hablaba sin dejar de sonreír, moviendo su boca con una coquetería más refinada que la que yo le recordaba. Contemplando sus labios tan marcados y sensuales, arrullado por la música de su voz, tuve unos deseos enormes de besarla. Sentí que se me apuraba el corazón. Bueno, si ya no puedes ser mi mujer, queda siempre la posibilidad de que seamos amantes. Soy una esposa fiel, la perfecta casada, me aseguró, simulando ponerse seria. Y, sin transición, ¿qué fue del camarada Jan? Regresó al Perú a hacer la revolución. Hace varios meses. No he sabido nada de él ni de los otros. Ni he leído ni oído que haya guerrillas por allá. A lo mejor todos esos castillos en el aire revolucionario se hicieron humo. Y todos los guerrilleros se volvieron a sus casas y se olvidaron del asunto. Conversamos cerca de dos horas. Naturalmente, me aseguró que aquella historia de amor con el comandante Chacón eran puras habladurías de los peruanos de La Habana, en realidad, con el tal comandante solo habían tenido una buena amistad. No me quiso contar nada sobre su entrenamiento militar y, como siempre, evadió todo comentario político y darme detalles sobre su vida en la isla. Su único amor cubano había sido el encargado de negocios de la embajada francesa, ahora promovido ministro consejero, Robert Arnault, su esposo. Muerta de risa y de cólera retrospectiva, me relató los obstáculos burocráticos que debieron vencer para casarse, porque era casi impensable en Cuba que una becada abandonara el entrenamiento. Pero, en esto sí, el comandante Chacón había sido amoroso y le había ayudado a derrotar a la maldita burocracia. Apuesto lo que quieras a que te acostaste con ese maldito comandante. Te da celos. Muchos. Le dije que sí, muchos. Y que estaba tan linda que vendería mi alma al diablo, cualquier cosa, con tal de hacerle el amor o, siquiera, besarla. Le cogí la mano y se la besé. Y state quieto, me dijo, mirando en torno, con falsa alarma. Te olvidas que soy una señora casada. Y si alguno de estos conociera a Robert y le fuera con el chisme. Le dije que sabía perfectamente que su matrimonio con el diplomático era un mero trámite al que había tenido que resignarse para poder salir de Cuba e instalarse en París. Lo que me parecía muy bien, porque yo también creía que por París uno podía hacer todos los sacrificios. Pero que, cuando estuviéramos solos, no me hiciera el número de la esposa fiel y enamorada, porque los dos sabíamos muy bien que eso era un cuento. Sin enojarse lo más mínimo, cambió de tema y me contó que aquí también la burocracia era maldita y que no podría obtener la nacionalidad francesa antes de dos años, pese a estar casada en toda regla con un ciudadano francés. Y que acababan de alquilar un pisito en Pasí. Estaba ahora arreglándolo y, una vez que estuviera presentable, me invitaría para presentarme a mi rival, quien, además de simpático, era un hombre. Cultísimo. Me voy mañana a Lima, le conté. ¿Cómo haré para verte a mi vuelta? Me dio su teléfono, la dirección de su casa, y me preguntó si seguía viviendo en ese cuartito, en el que se pasaba tanto frío, en la guardilla del Hotel Ducenat. Me cuesta trabajo dejarlo porque la mejor experiencia de mi vida la tuve allí. Por eso, para mí, ese cuchitril es un palacio. ¿Esa experiencia es la que me figuró? Me preguntó, adelantando la carita en la que a la curiosidad y a la coquetería se mezclaba siempre la malicia. Esa misma. Por eso que has dicho, te debo un beso. Hazme recuerdo, la próxima vez que nos veamos. Pero, un momento después, al despedirnos, olvidando las precauciones maritales, en vez de la mejilla me ofreció sus labios. Los tenía gruesos y sensuales y los segundos. Que los tuve a Puyaduz en los míos los sentí moverse despacito, en una caricia suplementaria, llenos de incitaciones. Cuando ya había cruzado Saint Germain rumbo a mi hotel, me volví a verla y seguí allí, en la esquina de Uxmagous, una figurita clara y dorada, de zapatos blancos, observándome alejarme. Le hice adiós y ella agitó la mano en que llevaba la sombrilla floreada. Me bastó verla para descubrir que, en estos años, no la había olvidado un solo momento, que estaba tan enamorado de ella como el primer día. Cuando llegué a Lima, en marzo de 1965, poco antes de cumplir 30 años, las fotos de Luis de la Puente, Guillermo Lobatón, El Bordo Paul y otros dirigentes del MIR estaban en todos los periódicos y en la televisión. Ahora y había televisión en el Perú, y todo el mundo hablaba de ellos. La rebelión del MIR tenía un semblante romántico a más no poder. Las fotos las habían enviado los mismos miristas a los medios anunciando que el movimiento de izquierda revolucionaria, en vista de las condiciones inicuas de explotación de que eran víctimas los campesinos y los obreros, y el sometimiento del gobierno de Belaúnde Terry al imperialismo, había decidido pasar a la acción. Los dirigentes del MIR mostraban sus caras y aparecían con los cabellos largos y la barba crecida, con fusiles en las manos y unos uniformes de campaña de chompas negras de cuello subido, pantalón khaki y botas. Noté a Paul tan gordo como siempre. En la foto que Correo publicaba en primera página, él, rodeado de otros cuatro, era el único que sonreía. Estos loquitos no durarán ni un mes, pronosticó el doctor Ataulfo Lamiel, en su estudio del centro de Lima, en la calle Bosa, la mañana que fui a verlo. Convertir el Perú en una segunda Cuba. A mi pobre tía Alberta le hubiera dado un patatús al ver las caras de forajidos de nuestros flamantes guerrilleros. Mi tío no tomaba muy en serio el anuncio de las acciones armadas y este sentimiento parecía muy extendido. La gente pensaba que era una iniciativa descabellada, que terminaría en un dos por tres. Las semanas que pasé en el Perú. Estuve abatido por una sensación opresiva y sintiéndome un huérfano en mi propio país. Viví en el departamento de mi tía Alberta, en la calle Colón, de Miraflores, impregnado de ella todavía, donde todo me la recordaba, así como a mis años universitarios y mi adolescencia sin padres. Me emocionó encontrar en su velador, ordenadas cronológicamente, todas las cartas que le escribí desde París. Vi a algunos de mis viejos amigos miraflorinos del barrio Alegre y con media docena de ellos fuimos un sábado a comer al chifacú o a, junto a la vía expresa, a rememorar los viejos tiempos. Salvo los recuerdos no teníamos y a mucho en común, pues sus vidas de jóvenes profesionales y hombres de negocios, dos de ellos trabajaban en las empresas de sus padres, no tenían nada que ver con lo que Io hacía allá, en Francia. Tres se habían casado, uno había comenzado y a reproducirse, y los otros tres tenían unas enamoradas que pronto se convertirían en sus novias. En las bromas que intercambiábamos, una manera de llenar los vacíos de la conversación, todos fingían envidiarme por vivir en la ciudad de los placeres, tirándome a esas francesas que tenían fama de ser unas fieras en la cama. La sorpresa que se llevarían si les confesara que, en mis años en París, la única muchacha con la que me había acostado había sido una peruana, y nada menos que Lili, la falsa chilenita de nuestra infancia. ¿Qué pensaban de las guerrillas que se anunciaban en los periódicos? Como el tío Ataulfo, no les daban importancia. Esos castristas enviados por Cuba no durarían mucho. ¿Quién se podía creer que en el Perú iba a triunfar una revolución comunista? Si el gobierno de Belaunde no era capaz de pararlos, vendrían otra vez los militares a poner orden, algo que tampoco les hacía mucha gracia. Eso era también lo que temía el doctor Ataulfo Lamiel. Estos idiotas lo único que van a conseguir jugando a las guerrillas es servir en bandeja a los militares el pretexto para un golpe de Estado. Y enchufar vosotros ocho o diez años de dictadura militar. ¿A quién se le ocurre hacerle una revolución a un gobierno civil y democrático al que, por lo demás, toda la oligarquía peruana, empezando por la prensa y el comercio, acusan de comunista por querer hacer una reforma agraria? El Perú es la confusión, sobrino, has hecho bien en irte a vivir al país de la claridad cartesiana. El tío Ataulfo era un cuarentón alargado y bigotudo que vestía siempre con chaleco y corbatita michí, casado con la tía Dolores, una señora bondadosa y pálida, que llevaba inválida cerca de diez años y a la que él cuidaba con devoción. Vivían en una casita simpática, con libros y discos, en el olivar de San Isidro, a donde me invitaron a almorzar y a comer. La tía Dolores sobrellevaba su enfermedad sin amargura y se distraía tocando el piano y viendo telenovelas. Cuando recordamos a la tía Alberta, se echó a llorar. No tenían hijos y él, además de su estudio de abogado, daba clases de derecho mercantil en la Universidad Católica. Tenía una buena biblioteca y se interesaba mucho por la política local, sin ocultar sus simpatías por el reformismo democrático que a sus ojos encarnaba Belaún de Terry. Se portó muy bien conmigo, acelerando todo lo que pudo los trámites de la sucesión y negándose a cobrarme un centavo por sus servicios. No faltaba más, yo quería mucho a Alberta y a tus padres, sobrino. Fueron unos días pesados, con sórdidas comparecencias ante notarios y jueces, llevando y trayendo documentos al laberíntico Palacio de Justicia, que, en las noches, me dejaban desvelado y cada vez más impaciente por regresar a París. En los huecos libres, releía la educación sentimental, de Flaubert, porque, ahora, la madama Armou de la novela tenía para mí no sólo el nombre, también la cara de la niña mala. Una vez deducido los impuestos a la sucesión y hechos los pagos pendientes que dejó la tía Alberta, el tío Ataulfo me anunció que, vendido el departamento y rematado los muebles, yo podría disponer de unos 60 mil dólares, ¿acaso algo más? Una linda suma, que no pensé llegar a tener nunca. Gracias a la tía Alberta podría comprarme un pisito en París. Apenas regresé a Francia, luego de subir a mi guardilla del Hotel du Senat y aún antes de desempacar, lo primero que hice fue llamar por teléfono a Madame Roberta Arnault. Me dio cita al día siguiente y me dijo que, si quería, podíamos almorzar juntos. La recogí a la salida de la Jeanne de Francaicé, en el Boulevard Raspail, donde estaba siguiendo un curso acelerado de francés y fuimos a almorzar un curry de Agneau a la Coupole, en el Boulevard Montparnasse. Estaba vestida con sencillez, pantalones y sandalias y una casaca ligera. Llevaba unos pendientes de colores que hacían juego con su collar y su pulsera y un bolso colgado al hombro, y cada vez que movía la cabeza sus cabellos ondeaban con alegría. La besé en las mejillas y en las manos y ella me saludó con un, creí que vendrías más quemadito del verano limeño, Ricardito. Se había vuelto una mujercita muy elegante, en verdad, combinaba los colores con gusto y se maquillaba con mucha gracia. Yo la observaba, todavía estupefacto con su mudanza. No quiero que me cuentes nada del Perú, me advirtió, de modo tan categórico que no le pregunté por qué. Más bien, le conté lo de mi herencia. ¿Me ayudaría a buscar un pisito donde mudarme? Aplaudió, entusiasmada, me encanta la idea, niño bueno. Y te ayudaré a amueblarlo y decorarlo. Ya tengo práctica con el mío. Está quedando lindo, verás. Luego de una semana de trajines, en las tardes, después de sus clases de francés, que nos llevaban a recorrer agencias y pisos en el barrio latino, Montparnasse y el Cibeme, encontré un departamento de dos cuartos, baño y cocina en la Rue Joseph Greinia, en un edificio Art Deco de los años 30, con dibujos geométricos, rombos, triángulos y círculos, en la fachada, por las vecindades de la École Militeir, en el Villeme, muy cerca de la Unesco. Estaba en buen estado y, aunque daba un patio interior y por ahora había que subir a pie los cuatro pisos del edificio, el ascensor estaba en construcción, tenía mucha luz, pues, además de dos ventanales, una gran claraboya cóncava lo exponía al cielo de París. Costaba cerca de 70.000 dólares, pero no tuve dificultad en que la Societe Generale, el banco donde tenía mi cuenta, me concediera un préstamo por lo que me faltaba. Aquellas semanas, buscando piso y luego, mientras lo hacía vivible, limpiándolo, pintándolo y amueblándolo con cuatro cachivaches comprados en la Samaritainé y en el Marché aux Piusis, veía a Madame Roberta Arnault todos los días, de lunes a viernes. Sábados y domingos ella los pasaba con su marido, en el campo, desde la salida de sus clases hasta las cuatro o cinco de la tarde. Se divertía ayudándome en mis trajines, practicando su francés con corredores inmobiliarios y porteras, y mostraba tan buen humor que, se lo dije, parecía que aquel departamentito al que estaba dando vida fuera para que lo compartiéramos. ¿Es lo que te gustaría? No, niño bueno. Estábamos en un bistró de L. Avenue de Turbí, junto a Les Invalides, y Y.O. le besaba las manos y le buscaba la boca, loco de amor y de deseo. Asentí varias veces. El día que te mudes, lo estrenaremos, me prometió. Cumplió su promesa. Fue la segunda vez que hicimos el amor, esta vez a plena luz de un día que entraba a chorros por la ancha claraboya desde la cual unas palomas curiosas nos observaban desnudos y abrazados sobre el colchón sin sábanas, recién liberado del plástico en que lo había traído envuelto el camión de la Samaritainé. Las paredes olían a pintura fresca. Su cuerpo seguía tan delgadito y bien formado como en mi memoria, con su estrecha cintura que parecía caber en mis manos y su pubis de raros vellos, más blanco que el terzo vientre o los muslos donde la piel se oscurecía y matizaba con un viso verdoso pálido. Toda ella despedía una fragancia delicada, que se acentuaba en el nido tibio de sus axilas depiladas, detrás de sus orejas y en su sexo pequeñito y húmedo. En sus arqueados empeines la piel dejaba traslucir unas venitas azules y a mí me enternecía imaginar la sangre fluyendo despacito por ellas. Como la vez anterior, se dejó acariciar con total pasividad y escuchó callada, fingiendo una exagerada tensión o como si no oiera nada y pensara en otra cosa, las palabras intensas, atropelladas, que yo le decía al oído o a la boca mientras pugnaba por separarle los labios. Hazme venir, primero, me susurró, con un tonito que escondía una orden. Con tu boca. Después, será más fácil que entres. No te vayas a venir todavía. Me gusta sentirme irrigada. Hablaba con tanta frialdad que no parecía una muchacha haciendo el amor sino un médico que formula una descripción técnica y ajena del placer. No me importaba nada, era totalmente feliz, como no lo había sido en mucho tiempo, ¿acaso nunca? Jamás podré pagarte tanta felicidad, niña mala. Estuve largo rato con mis labios aplastados contra su sexo fruncido, sintiendo que los vellos de... Su pubis me cosquilleaba en la nariz, lamiendo con avidez, con ternura, su clítoris pequeñito, hasta que la sentí moverse, excitada, y terminar con un temblor de su bajo vientre y sus piernas. Entra, ahora, susurró, con la misma vocecita mandona. Tampoco esta vez fue fácil. Era estrecha, se encogía, me resistía, se quejaba, hasta que por fin lo conseguí. Sentí mi sexo como fracturado por esa víscera palpitante que lo estrangulaba. Pero era un dolor maravilloso, un vértigo en el que me hundía, trémulo. Casi inmediatamente eyaculé. Te vienes muy rápido, me riñó la señora Arnault, jalándome los cabellos. Tienes que aprender a demorarte, si quieres hacerme gozar. Aprenderé todo lo que tú quieras, derrillera, pero ahora calla y bésame. Ese mismo día, al despedirnos, me invitó a cenar, para presentarme a su marido. Tomamos una copa en su bonito departamento de Pasí, decorado de la manera más burguesa que cabía imaginar, con cortinajes de terciopelo, mullidas alfombras, muebles de época, mesitas con figuritas de porcelana y, en las paredes, unos grabados de Gavarni y de Doumi con escenas picantes. Fuimos a cenar a un bistró de la vecindad cuya especialidad, según el diplomático, era Lecoucaubin. Y, de postre, sugería la tartatín. Maciel Roberta Arnault era bajito, calvo, con un bigotito mosca que se movía cuando hablaba, de anteojos de espesos cristales, y debía doblarle la edad a su mujer. La trataba con grandes miramientos, poniéndole o retirándole la silla y ayudándola con el impermeable. Toda la noche estuvo alerta, sirviéndole vino cuando se le vaciaba la copa y alcanzándole la panera si le hacía falta pan. No era muy simpático, más bien algo estirado y cortante, pero parecía muy culto, en efecto, y hablaba de Cuba y de América Latina con gran seguridad. Su español era perfecto, con un ligero deje en el que se advertían los años que había servido en el Caribe. En verdad, no estaba en la delegación francesa de la UNESCO sino cedido por el Guay de Orsay como asesor y director de gabinete del director general, René Mahagyou, un compañero de Jean-Paul Sartre y de Reymah and Aaron en la École Normale, del que se decía que era un discreto genio. Yo lo había visto algunas veces, siempre escoltado por ese calvito visco que resultó ser el marido de Madame Arnault. Cuando le conté que trabajaba como traductor, temporero, para el departamento de español, me ofreció recomendarme a Charnés, una excelente persona. Me preguntó qué pensaba de lo que ocurría en el Perú y griega o le dije que hacía tiempo no recibía noticias de Lima. Bueno, esas guerrillas en la sierra, dijo, encogiéndose de hombros, como si no les diera mucha importancia. Esos atracos a haciendas y asaltos a la policía. ¡Qué absurdo! Justamente en el Perú, uno de los pocos países latinoamericanos que está tratando de construir una democracia. Así, pues, y habían ocurrido las primeras acciones de la guerrilla mirista. Tienes que dejar a ese caballero cuanto antes y casarte conmigo, le dije. A la chilenita, la próxima vez que nos vimos. Me vas a hacer creer que estás enamorada de un matusalén que, además de parecer tu abuelo, es feísimo. Otra calumnia contra mi marido y no me verás nunca más, me amenazó, y en una de esas fulminantes mudanzas que eran su especialidad, se río, de veras parece viejísimo a mi lado. Esta mi segunda luna de miel con Madame Arnault terminó poco después de aquella cena porque, apenas me mudé al barrio de la École Militeir, el señor Charnés me renovó mi contrato. Entonces, debido a mis horarios, ya no pude verla sino a ratitos, algún mediodía en que, en esa hora y media libre entre la una y las dos y media, en vez de subir al restaurante de la Unesco, me iba a comer un sándwich con ella en cualquier bistró, o algunas tardes en que, no sé con qué pretextos, ella se libraba de Maciel Arnault para ir a un cine conmigo. Veíamos la película Tomados de la mano y griega o la besaba en la oscuridad. Tu M en Betes, practicaba ella su francés. J. Ebeux voir le film, Grosse Bette. Había hecho rápidos progresos en la lengua de Mantein, se lanzaba a hablarla sin el menor pudor y sus faltas de sintaxis y de fonética resultaban divertidas, una gracia más de su personalidad. No volvimos a hacer el amor hasta muchas semanas después, luego de un viaje de ella a Suiza, sola, del que volvió a París varias horas antes de lo previsto para pasar un rato conmigo en mi departamento de la rue Joseph Breinier. Todo en la vida de la señora Arnault seguía siendo bastante misterioso, como lo había sido en la de Ligui la Chilenita y en la de la guerrillera Arlete. Si era cierto lo que me contaba, hacía ahora una intensa vida social, de recepciones, cenas y cócteles, donde se codeaba con el Taut Paris, y, por ejemplo, ayer había conocido a Maurice Kau de Mavi, ministro de Relaciones Exteriores del general de Gaulle, y la semana pasada vio a Jean Cocteau presentarse, en una proyección privada de morir en Madrid, un documental de Frédéric Rossif, del brazo de su amante, el actor Jean-Marie, que, dicho sea de paso, era guapísimo, y mañana iría aún. Te que le daban sus amigas a Farah Diva, la esposa del Sa de Irán, en visita privada a París. Meros delirios de grandeza y esnovismo o, en efecto, su marido la había introducido en ese mundillo de luminarias y frivolidades que la deslumbraba. Por otra parte, constantemente estaba haciendo, o me decía que estaba haciendo, viajes a Suiza, Alemania, a Bélgica, de apenas dos o tres días, por razones nunca claras, exposiciones, galas, fiestas, conciertos. Como sus explicaciones me parecían tan evidentemente fantasiosas opté por no hacerle más preguntas sobre sus viajes, simulando creerle al pie de la letra las razones que se dignaba darme a veces de esos entelleantes desplazamientos. Una tarde de mediados de 1965, en la Unesco, un compañero de oficina, un viejo republicano español que hacía años escribía una novela definitiva sobre la guerra civil que corregiría las inexactitudes de Hemingway y que se titularía Por quien no doblan las campanas, me alcanzó el ejemplar de Lemón de Que. Ojeaba. Los guerrilleros de la columna Tupac Amaru del Mir, que dirigía Lobatón y operaban las provincias de la Concepción y Satipo, en el departamento de Junín, habían saqueado el polvorín de una mina, volado un puente sobre el río Morán y Joc, ocupado la hacienda Runatullo y repartido los víveres entre los campesinos. Y, un par de semanas después, emboscado a un destacamento de la Guardia Civil en el desfiladero de Yahuarina. Nueve guardias civiles, entre ellos el mayor al mando de la patrulla, murieron en el combate. En Lima, había habido atentados con bombas en el Hotel Crillón y el Club Nacional. El gobierno de Belaunde había decretado el estado de sitio en toda la Sierra Central. Sentí que se me encogía el corazón. Ese día y los siguientes estuve desasosegado, con la cara del gordo paul estampillada en mi mente. El tío Taulfo me escribía de cuando en cuando. Había reemplazado a la tía Alberta como mi único corresponsal en el Perú, unas cartas llenas de comentarios sobre la actualidad política. Por él me enteré de que, aunque la guerrilla actuaba de manera muy esporádica en Lima, las acciones militares en el centro y el sur de los Andes tenían convulsionado al país. El comercio y la prensa, y apristas y odriistas, ahora aliados contra el gobierno, acusaban a Belaunde Terry de debilidad frente a los rebeldes castristas y hasta de secretas complicidades con la insurrección. El gobierno había encargado al ejército la represión de los rebeldes. Esto se está poniendo feo, sobrino, y me temo que en cualquier momento haya golpe. Se oye ruido de sables en el ambiente. Cuando no será Pascua en diciembre en nuestro Perú. En sus cariñosas cartas, la tía Dolores ponía siempre un recuerdo de su puño y letra. De una manera totalmente inesperada, resulté haciendo buenas migas con Maciel Roberta Arnault. Se presentó un día en la oficina de español de la Unesco a proponerme, a la hora del almuerzo, que subiéramos a la cafetería a tomar un bocado juntos. Por ninguna razón especial, para charlar un poco, el tiempo de despachar un Gitanes con filtro, la marca que fumábamos los dos. Desde entonces caía a veces, cuando sus compromisos se lo permitían, e íbamos a tomar un café y un bocadillo mientras comentábamos la actualidad política en Francia y en América Latina, y la vida cultural parisina, de la que estaba también muy al día. Era un hombre con lecturas e ideas y se quejaba de que, aunque trabajar junto a René Mahogu era interesante, tenía el inconveniente de que solo le quedaba tiempo para leer los fines de semana e ir muy rara vez al teatro y a conciertos. Gracias al tuve que alquilar un smoking y vestirme de etiqueta, por primera y sin duda última vez en mi vida, para asistir a un ballet, seguido de cena y baile, a beneficio de la Unesco, en Helio Pera de París. Nunca había entrado en el imponente local, engalanado con los frescos para la cúpula pintados por Chagal. Todo me pareció hermoso y elegante. Pero aún me lo pareció más la ex-chilenita y ex-guerrillera, que, con un vaporoso vestido de gasa blanca con flores. Estampadas que le dejaba los hombros descubiertos, y un peinado alto, llena de ajas en el cuello, las orejas y las manos, me dejó boquiabierto de admiración. Toda la noche los vejetes conocidos de Maciel Arnault se le acercaban, le besaban la mano y la miraban con brillos codiciosos en los ojos. Quelle beauté exotique, le oí decir a uno de esos excitados moscardones. Por fin pude sacarla a bailar. Apretándola, le dije al oído que nunca había imaginado siquiera que podía estar alguna vez tan bella como en ese momento. Y que me desgarraba las entrañas pensar que, luego del baile, en su casa de pasí sería su marido y no yo quien la desnudaría y amaría. La beauté exotique se dejaba adorar con una sonrisita condescendiente, que remató con un comentario cruel, que huachaferías me dices, Ricardito. Yo aspiraba la fragancia que manaba de toda ella y sentía tanto deseo de poseerla que apenas podía respirar. ¿De dónde sacaba dinero para esos vestidos y joyas? Aunque yo no era un experto en lujos, me daba cuenta de que, para lucir esos modelos exclusivos y para cambiar de vestuario de ese modo, cada vez que la veía estaba con un vestido nuevo y estrenando unos primorosos zapatitos, se necesitaban más ingresos de los que podía tener un funcionario de la Unesco, por más que fuera el brazo derecho del director. Se lo traté de sonsacar, preguntándole si, además de engañar de vez en cuando amasía Robert Arnault conmigo, no lo engañaba también con algún millonario gracias al cual podía vestirse con modelos de las grandes tiendas y con joyas de las mil y una noches. Si solo te tuviera como amante a ti, andaría como una pordiosera, Pichiruchi, me respondió, y no bromeaba. Pero inmediatamente me dio una explicación que parecía impecable, aunque yo estaba seguro de que era falsa. Los vestidos y las joyas que llevaba no eran comprados sino prestados por los grandes modistos de Elia Benoema Antein y los joyeros de la Place Vendome, que, a manera de publicidad para sus creaciones, los hacían lucir por las damas chic que frecuentaban el gran mundo. De modo que gracias a sus relaciones sociales ella podía vestirse y adornarse como las elegantes de París. ¿O me creía y o que con el sueldito de un diplomático francés podía ella competir en lujos con las grandes damas de la ciudad luz? Algunas semanas después de aquel baile de Ellie Opera recibió una llamada de la niña mala en la oficina de la Unesco. Robert tiene que acompañar a su jefe a Varsovia este fin de semana, me anunció. Te sacaste la lotería, niño bueno. Te puedo dedicar sábado y domingo a ti solito. A ver qué programa me preparas. Dediqué horas a imaginar que podía sorprenderla y divertirla, que lugares curiosos de París no conocía, a estudiar qué espectáculos daban ese sábado y qué restaurante, Baro Bistro podía llamarle la atención por su originalidad o carácter secreto y exclusivo. Al final, después de barajar mil posibilidades y descartarlas todas, terminé eligiendo, para la mañana del sábado, si hacía buen tiempo. Paseo al cementerio de perros de Asnieres, situado en una aslita de árboles frondosos en medio del río, y una cena en Chesaler, de la rue de Saint André de Sartes, en la misma mesa en la que y o había visto una noche a Pablo Neruda cenando con dos cucharas, una en cada mano. Para prestigiar el local a sus ojos, diría la señora Arnault que ese era el restaurante favorito del poeta y le inventaría el menú que ordenaba siempre. La idea de pasar una noche entera con ella, de hacerle el amor, gustar en mis labios el parpadeo de, su sexo de pestañas nocturnas, un verso del poema material nupcial, de Neruda, que yo le había recitado al oído la primera noche que pasamos juntos, en mi guardilla del Hotel du Senat. Sentir que se dormía en mis brazos y despertar en la mañana del domingo con su cuerpecito tibio acurrucado contra el mío, me tuvo los tres o cuatro días que faltaban para el sábado en un estado en el que la ilusión, la alegría y el miedo a que algo frustrara el plan apenas me permitían concentrarme en el trabajo. El revisor de mis traducciones debió enmendarme la plana un par de veces. Ese sábado fue esplendoroso. En mi flamante Daupiné, comprada hacía un mes, llevé a Madame Arnault a media mañana al cementerio de perros de Asnieres, que ella no conocía. Estuvimos más de una hora curioseando entre las tumbas, además de perros, había gatos, conejitos y loros enterrados allí y leyendo los epitafios, sentidos, poéticos, risueños y absurdos con que los dueños habían despedido a sus animales queridos. Ella parecía de veras divertida. Sonreía, su mano abandonada en la mía, con sus ojos color mil oscura encendidos por el sol primaveral y los cabellos agitados por una brisa que corría con el río. Llevaba una blusa ligera, transparente, que dejaba ver la orilla de sus pechos, una casaca suelta que aleteaba con sus movimientos y unos botines de taco alto color ladrillo. Se quedó un buen rato contemplando la estatua al perro desconocido de la entrada, y con aire melancólico, lamentó tener una vida tan complicada, si no, le hubiera gustado adoptar un cachorrito. Tomé nota, mentalmente, ese sería mi regalo el día de su cumpleaños, si conseguí averiguarlo. La estreché por la cintura, la traje hacia mí y le dije que si se decidía a dejar a Maciera Arnoux y casarse conmigo me comprometía a que tuviera una vida normal y criara todos los perros que se le antojara. En vez de contestarme, me preguntó, burlándose, la idea de pasar la noche conmigo te hace el hombre más feliz del mundo, Miraflorino. Te lo pregunto, para que me digas una de esas guachaferías que tanto te gusta decirme. Nada podría hacerme más feliz, le dije, apretando mis labios contra los suyos. Hace años que sueño con eso, derrillera. ¿Cuántas veces me vas a hacer el amor? Siguió ella, con el mismo tonito burlón. Todas las que pueda, niña mala. Diez, si me da el cuerpo. Te permito solo dos, me advirtió, mordiéndome la oreja. Una al acostarnos y otra al despertarnos. Eso sí, nada de levantarse tempranito. Para no tener nunca arrugas, necesito ocho horas de sueño como mínimo. Nunca había estado tan juguetona como esa mañana. Y creo que nunca lo estaría después, tampoco. No la recordaba tan natural, abandonándose al instante, sin posar, sin inventarse un rol, mientras aspiraba la tibieza del día y se dejaba invadir por la luz que tamizaban las copas de los sauces llorones y adorar. Parecía más muchachita de lo que era, casi una adolescente, y no una mujer de cerca de treinta años. Comimos un sándwich de jamón con pepinillos y un vaso de vino en un bistró de asnieres, a orillas del río, y luego fuimos a la Cinemateque de la Rue de Ulma a verle Son Fond du Paradis, de Marcel Carné, que yo había visto pero ella no a la salida. Habló de los jovencitos que aparecían Jean-Louis Barrault y María Cazares, ya no se hacían películas así, y me confesó que el final la había hecho labrimear. Le propuse que fuéramos a mi departamento a descansar hasta la hora de la cena, pero no quiso. Meternos en la casa ahora me daría malas ideas. Más bien, aprovechando la tarde tan bonita, que camináramos un poco. Estuvimos entrando y saliendo de las galerías de la Rue de Seín y luego nos sentamos a tomar un refresco en una terraza de la Rue de Busy. Le conté que una mañana había visto por allí, comprando pescado fresco, a Andre Breton. Las calles y los cafés estaban repletos y los parisinos tenían esas expresiones distendidas y simpáticas que ponen los días de buen tiempo, esa rareza. Hacía mucho que no me sentía tan contento, optimista y esperanzado. Entonces, el diablo sacó la cola y divisé el titular de Le Monde que leía a mi vecino, el ejército destruye el cuartel general de la guerrilla peruana. El subtítulo decía, mueren Luis de la Puente y varios líderes del Mir. Corría a comprar el periódico al kiosco de la esquina. Firmaba la noticia el corresponsal del diario en América del Sur, Marcel Niedergang, y había un recuadro de Claude Julien explicando que era el Mir peruano y dando información sobre Luis de la Puente y la situación política del Perú. En agosto de 1965, fuerzas especiales del ejército peruano habían cercado Mesa Pelada, una montaña al este de la ciudad de Quillabamba, en el valle cusqueño de la Convención, y capturado el campamento Illarec-Cheazca, Lucero del Alba, dando muerte a muchos guerrilleros. Luis de la Puente, Paul Escobar y un puñado de seguidores habían conseguido huir pero los comandos, luego de una larga cacería, los cercaron y les dieron muerte. La información precisaba que aviones militares habían bombardeado Mesa Pelada, usando Napan. Los cadáveres no habían sido entregados a los familiares ni exhibidos a la prensa. Según el comunicado oficial, fueron enterrados en un lugar desconocido para evitar que sus tumbas se convirtieran en sitios de peregrinación revolucionaria. El ejército mostró a los periodistas las armas, los uniformes y muchos documentos, así como mapas y equipos de radio que los guerrilleros tenían en Mesa Pelada. De este modo, la columna Pachacú-Tec, uno de los focos rebeldes de la Revolución Peruana, quedaba aniquilada. El ejército esperaba que la columna Tupac Amaru, dirigida por Guillermo Lobatón, también cercada, cayera pronto. —No sé por qué pones esa cara, tú sabías que esto ocurriría tarde o temprano, se sorprendió Madame Arnoux. Tú mismo me dijiste muchas veces que eso solo podía terminar así. Lo decía como un conjuro, para que no ocurriera. Se lo había dicho y lo había pensando y temido, por supuesto, pero otra cosa era saber que había ocurrido y que Paul, el buen amigo y compañero de mis primeros tiempos en París, era ahora un cadáver pudriéndose en algún despoblado de los Andes orientales, tal vez después de haber sido ejecutado, y sin duda torturado si los soldados lo cogieron vivo. Haciendo de tripas corazón, le propuse a la chilenita que nos olvidáramos del tema y que no dejáramos que esa noticia estropeara el regalo de los dioses que era tenerla para mí todo. Un fin de semana. Ella lo consiguió sin dificultad, el Perú, me parecía, era para ella algo que con toda deliberación había expulsado de su memoria como una masa de malos recuerdos, pobreza, racismo, discriminación, postergación, frustraciones múltiples, y, tal vez, hacía tiempo que había tomado la decisión de cortar para siempre con su tierra natal. Yo, en cambio, pese a mis esfuerzos por olvidarme de la maldita noticia de Le Monde y concentrarme en la niña mala, no pude. A lo largo de toda la cena en Chesaler del Fantasma de mi amigo estuvo quitándome el apetito y el humor. Me parece que no estás para Faire la Fete, me dijo, compasiva, a la hora del postre. ¿Quieres que lo dejemos para otra vez, Ricardito? Protesté que no y le besé las manos y le juré que, pese a la horrible noticia, pasar una noche con ella era lo más maravilloso que me había ocurrido nunca. Pero, cuando llegamos a mi departamento de Joseph Greiniar y ella sacó de su maletín de mano un coqueto Baby Daal, su escobilla de dientes y una muda de ropa para el día siguiente, y nos tendimos sobre la cama, y yo había comprado flores para la salita y el dormitorio, y comencé a acariciarla, me di cuenta, avergonzado y humillado, que no estaba en condiciones de hacerle el amor. A esto, los franceses le llaman un fiasco, dijo, riéndose. ¿Sabes que es la primera vez que me pasa con un hombre? ¿Cuántos has tenido? Deja que adivine. ¿Diez? ¿Veinte? Soy pésima en matemáticas, se enojó. Y se vengó con una orden, más bien, hazme terminar con tu boca. Yo no tengo por qué guardar luto. Apenas conocí a tu amigo Paul, y, además, acuérdate, por su culpa tuve que ir a Cuba. Y, sin más, con la misma naturalidad con que hubiera encendido un cigarrillo, abrió las piernas y se tendió de espaldas, con un brazo sobre los ojos, en esa inmovilidad total, de concentración profunda en que, olvidándose de mí y de él. Mundo circundante, acostumbraba asumirse a esperar su placer. Tardaba siempre mucho en hesitarse y terminar, pero esa noche tardó todavía más que de costumbre, y, dos o tres veces, con la lengua calambrada, debí parar unos instantes de besarla y sorberla. Cada vez, su mano me amonestaba, tirándome de los cabellos o pellizcándome la espalda. Al fin, la sentí moverse y oí ese ronroneo suavecito que parecía subirle la boca desde el vientre, y sentí el encogimiento de sus miembros y su largo suspiro complacido. —Gracias, Ricardito —murmuró. Casi de inmediato, se quedó dormida. —Yo estuve desvelado mucho rato, con una angustia que me estrujaba la garganta. Tuve un sueño difícil, con pesadillas que al día siguiente apenas recordaba. Desperté cerca de las nueve de la mañana. Ya no había sol. Por la claraboya se divisaba el cielo encapotado, color panza de burro, el eterno cielo parisino. Ella dormía, dándome la espalda. Parecía muy joven y frágil, con ese cuerpecito de niña, ahora sosegado, apenas conmovido por una respiración ligera y espaciada. Nadie, viéndola así, se hubiera imaginado la vida difícil que debió haber llevado desde que nació. Traté de imaginarme la infancia que tuvo, por ser pobre en ese infierno que es el Perú para los pobres, y su adolescencia, acaso todavía peor, las mil pellejerías, entregas, sacrificios, concesiones, que habría debido de hacer, en el Perú, en Cuba, para salir adelante y llegar donde había llegado. Y lo dura y fría que la había vuelto el tener que defenderse con uñas y dientes contra el infortunio, todas las camas por las que debió pasar para no ser aplastada en ese campo de batalla que sus experiencias la habían convencido era la vida. Sentía una inmensa ternura por ella. Estaba seguro que la querría siempre, para mi dicha y también mi desdicha. Verla y sentirla respirar me inflamaron. Comencé a besarle la espalda, muy despacio, el culito respingado, el cuello y los hombros, y, haciéndola ladearse, los pechos y la boca. Ella simulaba dormir, pero estaba ahí a despierta, pues se acomodó de espaldas de manera que pudiera recibirme. La sentí húmeda, y, por primera vez, pude entrar en ella sin dificultad, sin sentirme haciendo el amor a una virgen. La quería, la quería, no podía vivir sin ella. Le rogué que dejara Maciera Arnoux y se viniera conmigo, ganaría mucho dinero, la engreiría, le costearía todos los caprichos, y, vaya, te has redimido, se echó a reír, y hasta te aguantaste más que otras veces. Creí que te habías vuelto impotente, después del fiasco de anoche. Le propuse prepararle el DCI-1, pero ella prefirió que saliésemos a tomarlo a la calle, estaba antojada de un croissant croustillant. Nos duchamos juntos, me dejó jabonarla y secarla, y sentado en la cama, verla vestirse, peinarse y arreglarse. Yo mismo le calcé los mocacines, besándole antes, uno por uno, los dedos de los pies. Fuimos de la mano a un bistró de L. Avenue de la Bordeaux Nice, donde, en efecto, las medias lunas crujían como si acabaran de salir del horno. Si esa vez, en lugar de despacharme a Cuba, me hubieras hecho quedar. ¿Contigo aquí en París, cuánto habríamos durado, Ricardito? Toda la vida. Te habría hecho tan feliz que no me hubieras dejado nunca. Dejó de hablar en broma y me miró, muy seria y algo despectiva, qué ingenuo y qué iluso eres, si la veo, desafiándome con sus ojos. No me conoces. Yo solo me quedaría para siempre con un hombre que fuera muy, muy rico y poderoso. Tú nunca lo serás, por desgracia. ¿Y si el dinero no fuera la felicidad, niña mala? Felicidad, no sé ni me importa lo que es, Ricardito. De lo que sí estoy segura es que no es esa cosa romántica y huachafa que es para ti. El dinero da seguridad, te defiende, te permite gozar a fondo de la vida sin preocuparte por el mañana. La única felicidad que se puede tocar. Se me quedó mirando, con esa expresión fría que se agudizaba a veces de manera extraña y parecía congelar la vida a su alrededor. Tú eres buena gente, pero tienes un terrible defecto, tu falta de ambición. ¿Estás contento con lo que has conseguido? No. Pero eso es nada, niño bueno. Por eso no podría ser tu mujer. Yo nunca estaré contenta con lo que tenga. Siempre querré más. No supe qué contestarle, porque, aunque me doliese, había dicho algo cierto. Para mí la felicidad era tenerla a ella y vivir en París. Significaba eso que eras un irredimible mediocre, ¿Ricardito? Sí, probablemente. Antes de regresar al departamento, Madame Roberta Arnault se levantó a telefonear. Volvió con la cara preocupada. Lo siento, pero tengo que irme, niño bueno. Se me han complicado las cosas. No me dio más explicaciones ni aceptó que la llevara a su casa o donde tenía que ir. Subimos a que recogiera su maletín de mano y la acompañé a tomar un taxi a la estación, junto al metro de la École Militeire. Pese a todo, fue un bonito fin de semana. Se despidió, rozándome los labios. Chao, mon amour. Al volver a mi casa, sorprendido por su brusca partida, descubrí que había dejado olvidada su escobilla de dientes en el cuarto de baño. Una preciosa escobillita que llevaba impresa en el estuche la firma del fabricante, Gellin. ¿Olvidada? A lo mejor, no a lo mejor era un olvido deliberado para dejarme un recuerdo de esa noche triste y ese despertar feliz. Esa semana no pude verla ni hablar con ella y, la siguiente, sin conseguir tampoco despedirme, su teléfono no contestaba a ninguna hora. Partí a Viena, a trabajar una quincena de días en la Junta de Energía Atómica. Me encantaba esa ciudad barroca, elegante y próspera, pero el trabajo de un temporero en esos periodos en que las organizaciones internacionales tienen congresos, juntas generales o la conferencia anual, que es cuando necesitan traductores e intérpretes extras, es tan intenso que no me dejaba tiempo para museos, conciertos y funciones de ópera, salvo, algún mediodía, una visita a la carrera a la Albertina. En las noches, muerto de cansancio, apenas alcanzaba a meterme en uno de esos antiguos cafés, el central, el Landmann, el Jabelka, el fraguén uber, que parecían decorados Belle Epoque, a tomar un Wiener Sinitzal, la versión austriaca del bistecapanado que preparaba mi Kia Alberta, y un vaso de espumosa cerveza. Llegaba a mi cama medio grogui. Varias veces llamé a la niña mala, pero nadie contestaba el teléfono o sonaba siempre ocupado. No me atreví a telefonear a Roberta Arnault o a la UNESCO para no despertar sus sospechas. Terminados los 15 días, el señor Charnés me telegrafió proponiéndome 10 días de contrato en Roma, en un seminario seguido de una conferencia de la FAO, de modo que viajé a Italia sin pasar por París. Tampoco desde Roma pude hablar con ella. Apenas volví a Francia, la llamé. Sin éxito, por supuesto. ¿Qué pasaba? Empecé a pensar, angustiado, en un accidente, una enfermedad, una tragedia doméstica. Estaba tan nervioso por la imposibilidad de comunicarme con Madame Arnault, que tuve que leer dos veces la última carta del tío Ataulfo, que encontré esperándome en París. No podía concentrarme, sacar de la cabeza a la chilenita. El tío Ataulfo me daba largas explicaciones sobre la situación política peruana. La columna Tupac Amaru del Mir, encabezada por Lobatón, no había sido capturada aún, aunque los comunicados del ejército daban parte de choques constantes en los que siempre tenían baja los guerrilleros. Según la prensa, Lobatón y su gente se habían internado en la selva y conseguido aliados entre las tribus amazónicas, principalmente los asáninka, diseminados en la región encuadrada por los ríos N, Perené, Satipo y Anapati. Había rumores de que comunidades asáninka, seducidas por la personalidad de Lobatón, lo identificaban con un héroe mítico, el justiciero Atávico Itomi Pavá, que, según la leyenda, volvería alguna vez para restaurar el poderío de esa nación. La aviación militar había bombardeado aldeas selváticas, sospechando que ocultaban a los miristas. Después de nuevos intentos infructuosos de hablar con Madame Arnault, decidí ir a la UNESCO a buscar a su marido, con el pretexto de invitarlos a cenar. Pasé antes a saludar al señor Charnés y a los colegas de la oficina de español. Luego subí al sexto piso, el Santasantorum, donde estaban los despachos de los jefes. Desde la puerta divisé la cara desmoronada y el bigotito mosca de Macier Arnault. Dio un extraño respingo al verme, y lo noté más osco que nunca, como si mi presencia le desagradara. Estaba enfermo. Parecía haber envejecido diez años en las pocas semanas que no lo veía. Me estiró una mano encogida sin decir una palabra, y esperó que Ivo hablara, clavándome una mirada perforante con sus ojitos de rodor. He estado trabajando fuera de París, en Viena y en Roma, este último mes. Me gustaría invitarlos a cenar una de estas noches que tengan libre. Me siguió mirando, sin responder. Estaba muy pálido ahora, tenía una expresión desolada y fruncía la boca, como si le costara esfuerzo hablar. Me temblaron las manos. ¿Me iba a decir que su mujer había muerto? Entonces, usted no está enterado, murmuró, con sequedad. O juega una comedia. Desconcertado, no supe qué responderle. Toda la Unesco lo sabe, añadió, bajito, con sorna. Soy el asmerreír de la organización. Mi mujer me ha dejado, y ni siquiera sé por quién. Pensé que era por usted, señor Somocurcio. Se le cortó la voz antes de terminar de decir mi apellido. La barbilla le temblaba y me pareció que le chocaban los dientes. Balbucé que lo sentía, no estaba al corriente de nada. Repetí tontamente que este mes había estado trabajando fuera de París, en Viena y Roma. Y me despedí, sin que Maciel Arnohum me devolviére al hasta luego. La sorpresa y el disgusto fueron tan grandes que, en el ascensor, me vino una arcada y, en el bañito del pasillo, vomité. ¿Con quién se había ido? ¿Seguiría viviendo en París con su amante? Un pensamiento me acompañó todos los días siguientes. Ese fin de semana que me regaló era una despedida. Para que yo tuviera algo especial que añorar. Las obras que se echan al perro, Ricardito. Unos días siniestros siguieron a aquella brevísima visita a Maciel Arnohum. Por primera vez en mi vida, padecí de insomnio. Me pasaba las noches sudando, con la mente en blanco, apretando la escobillita de dientes de Gellin que había guardado como un amuleto en mi velador, rumiando mi despecho y mis celos. Al día siguiente estaba hecho una ruina, el cuerpo cortado por escalofríos y sin ánimos para nada, ni ganas de comer. El médico me recetó unos nembiatols que, más que dormirme, me dismayaban. Tenía un despertar desasosegado y con muñecos, como si arrastrara una resaca feroz. Todo el tiempo me maldecía por lo estúpido que fui aquella vez, despachándola a Cuba, anteponiendo mi amistad con Paul al amor que sentía por ella. Si la hubiera retenido, seguiríamos juntos y la vida no sería este desvelo, este vacío, esta bilis. El señor Charnés me ayudó a salir de la lenta disolución emocional en que me hallaba, dándome un contrato de un mes. Tuve ganas de agradecérselo de rodillas. Gracias a la rutina del trabajo en la UNESCO fui saliendo poco a poco de la crisis en que me dejó la desaparición de la ex-chillenita, la ex-guerrillera, la ex-Madame Arnoux. ¿Cómo se llamaba ahora? ¿Qué personalidad, qué nombre, qué historia había adoptado en esta nueva etapa de su vida? Su nuevo amante debía ser muy importante, bastante más que ese asesor del director de la UNESCO, y a muy modesto para sus ambiciones, al que había dejado hecho un trapo. Me lo había advertido claramente aquella última mañana, yo solo me quedaría para siempre con un hombre que fuera muy rico y poderoso. Estaba seguro de que, esta vez sí, no la vería más. Tenías que sobreponerte y olvidar a la peruanita. Mil caras, convencerte de que ella fue solo un mal sueño, niño bueno. Pero a los pocos días de haber retomado el trabajo en la UNESCO, Maciera Arnoux se presentó en el cubículo que era mi oficina, mientras yo traducía un informe sobre la educación bilingüe en los países del África subsahariana. Lamento haber sido brusco con usted el otro día, me dijo, incómodo. Estaba en muy mal estado de ánimo en aquel momento. Me propuso que cenáramos juntos. Y, aunque sabía que aquella cena sería catastrófica para mi estado de ánimo, la curiosidad, oír hablar de ella, saber qué pasó, fueron más fuertes, y acepté. Fuimos a Cheseux, un restaurante en el BM, no lejos de mi casa. Fue la cena más tensa y difícil a la que he asistido nunca. Pero, también, fascinante, porque en ella descubrí muchas cosas de la ex-mama Arnoux, y supe, asimismo, lo lejos que había llegado y en su búsqueda de esa seguridad que ella identificaba con la riqueza. Pedimos un whisky con hielo y perií como aperitivo y, luego, vino tinto, con una comida que apenas probamos. Cheseux tenía un menú fijo, compuesto de exquisiteces que venían en unos casos hondos, y nuestra mesa se fue llenando de patés, caracoles, ensaladas, pescados y carnes, que los sorprendidos camareros se iban llevando casi intactos para hacer sitio a una gran variedad de postres, uno bañado en chocolate hirviendo, sin entender por qué desairábamos todos esos manjares. Robert Arnoux me preguntó desde cuando la conocía. Le mentí que solo desde 1960 o 1961, en París, cuando pasó rumbo a Cuba como una de las becadas del MIR para recibir entrenamiento guerrillero. Es decir, no sabe usted nada de su pasado, de su familia, asintió el señor Arnoux, como hablando solo. Yo siempre supe que me mentía. Respecto a su familia y a su infancia, quiero decir. Pero, la excusaba. Me parecían mentiras piadosas, para disimular una niñez y una juventud que la avergonzaban. Porque ella debe ser de una clase social muy modesta, ¿no es verdad? No le gustaba hablar de eso. Nunca me contó nada de su familia. Pero, sin duda, sí, de una clase muy modesta. A mí me daba pena, adivinaba toda esa montaña de prejuicios de la sociedad peruana, los grandes apellidos, el racismo, me interrumpió. Que había estado en el Sopianú, el mejor colegio de monjas de Lima, donde se educaban las chicas de la alta sociedad. Que su padre era dueño de una hacienda algodonera. Que había roto con su familia por idealismo, para hacerse revolucionaria. Nunca le interesó la revolución, estoy seguro. Jamás le oí una sola opinión política desde que la conocí. Hubiera hecho cualquier cosa para salir de Cuba. Hasta casarse conmigo. Cuando salimos, le propuse un viaje al Perú, para conocer a su familia. Me contó otras fábulas, por supuesto. Que, por haber estado en el Nile y en Cuba, si ponía los pies en el Perú la meterían presa. Yo le perdonaba esas fantasías. Comprendía que nacían de su inseguridad. Le habían contagiado esos prejuicios sociales y raciales, tan fuertes en los países sudamericanos. Por eso me inventó esa biografía de niña aristócrata que nunca fue. A ratos tenía la impresión de que Maciera Arnoux se olvidaba de mí. Incluso su mirada se perdía en algún punto del vacío y bajaba tanto la voz que sus palabras se volvían un murmullo inaudible. Otras veces, volviendo en sí, me miraba con desconfianza y odio y me urgía decirle si yo estaba enterado de que ella tenía un amante. Yo era su compatriota, su amigo. No me había hecho nunca confidencias. Jamás me dijo una palabra. Nunca lo sospeché. Yo creía que ustedes se llevaban muy bien, que eran felices. Yo también lo creía, murmuró, cabizbajo. Pidió otra botella de vino. Y añadió, con la vista velada y la voz ácida, no tenía necesidad de hacer lo que hizo. Fue feo, fue sucio, fue desleal actuar así conmigo. Yo le había dado mi nombre, me desvivía por hacerla feliz. Puse en peligro mi carrera para sacarla de Cuba. Aquello fue un verdadero viacrucis. La deslealtad no puede llegar a esos extremos. Tanto cálculo, tanta hipocresía, es inhumano. Se cayó de golpe. Movía los labios sin emitir sonido y su bigotito cuadriculado se retorcía y estiraba. Había empuñado el vaso vacío y lo estrujaba como si quisiera hacerlo añicos. Tenía los ojitos inyectados y húmedos. No sabía qué decirle, cualquier frase de consuelo me saldría falsa y ridícula. De pronto, comprendí que tanta desesperación no solo se debía al abandono. Había algo más que quería contarme, pero le costaba trabajo. Los ahorros de toda mi vida, susurró Maciel Arnau, mirándome de manera acusadora, como si yo fuera culpable de su tragedia. ¿Usted se da cuenta? Soy un hombre mayor, no estoy en condiciones de rehacer toda una vida. ¿Lo comprende? No solo engañarme vaya usted a saber con quién, un gángster con el que debió planear la fechoría. Además, eso, mandarse mudar con todo el dinero de la cuenta que teníamos en Suiza. Yo le había dado esa prueba de confianza, ¿lo ve usted? Una cuenta conjunta. Por si tenía y o un accidente, una muerte súbita. Para que los impuestos a la sucesión no se llevaran todo lo que había ahorrado en una vida de trabajo y sacrificio. ¿Se da cuenta qué deslealtad, qué belleza? Fue a Suiza a hacer un depósito y se llevó todo, todo, y me dejó en la ruina. Siapou, un cudemaitre. Ella sabía que no podía denunciarla sin delatarme, sin arruinar mi reputación y mi cargo. Sabía que si la denunciaba sería el primer perjudicado, por tener cuentas secretas, por evadir impuestos. ¿Se da cuenta que bien planeado? ¿Cree usted posible tanta crueldad con alguien que solo le dio amor, devoción? Iba y volvía sobre el mismo tema, con intervalos en los que bebíamos vino, callados, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Era perverso. Preguntarme qué le dolía más, el abandono o el robo de su cuenta secreta en Suiza. Yo sentía lástima por él y remordimientos de conciencia, pero no sabía cómo animarlo. Me limitaba a intercalar frases breves, amistosas, de tiempo en tiempo. En realidad, no quería conversar conmigo. Me había invitado porque necesitaba que alguien lo escuchara, decir en voz alta ante un testigo cosas que desde la desaparición de su mujer le quemaban el corazón. Disculpe usted, necesitaba desahogarme, me dijo al fin, cuando, partidos todos los comensales, quedamos solitarios, observados con miradas impacientes por los mozos de Cheseux. Y agradezco su paciencia. Espero que esta catarsis me haga bien. Le dije que, dentro de un tiempo, todo esto quedaría atrás, que no había mal que durara cien años. Y, mientras hablaba, me sentí completamente hipócrita, tan culpable como si yo hubiera planeado la fuga de la ex-Madama Arnault y el saqueo de su cuenta secreta. Si se la encuentra alguna vez, dígaselo, por favor. No necesitaba hacer eso. Yo le hubiera dado todo. Quería mi dinero. Se lo hubiera dado. Pero, no así, no así. Nos despedimos en la puerta del restaurante, bajo el resplandor de las luces de la Torre Eiffel. Fue la última vez que vi al maltratado Macías Robert Arnault. La columna Tupac Amaru del Mil comandada por Guillermo Lobatón duró unos cinco meses más que la que tenía su cuartel general en mesa pelada. Como había ocurrido con Luis de la Puente, Paul Escobar y los miristas que perecieron en el Valle de la Convención, tampoco el ejército dio precisiones sobre la manera como aniquiló a todos los miembros de esa guerrilla. A lo largo de todo el segundo semestre de 1965, ayudados por los asáninca del Gran Pajonal, Lobatón y sus compañeros estuvieron eludiendo la persecución de las fuerzas especiales del ejército que se movilizaban en helicópteros y por tierra y escarmentaban con ferocidad a los caceríos indígenas que los escondían y alimentaban. Al final, la columna en ruinas, doce hombres destrozados por los mosquitos, la fatiga y las enfermedades, el 7 de enero de 1966 CAI o en las cercanías del río Sotsiki. ¿Murieron en combate o los capturaron vivos y ejecutaron? Nunca se encontraron sus tumbas. Según rumores inverificables, Lobatón y su segundo fueron subidos a un helicóptero y arrojados a la selva para que los animales desaparecieran sus cadáveres. La compañera francesa de Lobatón, Jacqueline, intentó a lo largo de varios años, a través de campañas en el Perú y en el extranjero, que el gobierno revelara dónde estaban las tumbas de los alzados de esa guerrilla efímera, sin conseguirlo. ¿Hubo sobrevivientes? Llevaban una existencia clandestina en ese Perú convulsionado y dividido de los últimos tiempos de Belaún de Terry. Yo, mientras poquito a poquito me reponía de la desaparición de la niña mala, seguía aquellos lejanos sucesos a través de las cartas del tío Ataulfo. Lo notaba cada vez más pesimista sobre la posibilidad de que no se desplomara la democracia en el Perú. Los mismos militares que derrotaron a las guerrillas se preparan ahora para derrotar al Estado de Derecho y dar otro cuartelazo, me aseguraba. Un buen día, de la manera más inesperada, me di de bruces en Alemania con un sobreviviente de mesa pelada, nada menos que Alfonso el Espiritista, aquel muchacho enviado a París por un grupo teosófico de Lima al que el gordo Paul arrebató a los espíritus y a la ultratumba para hacer de él un guerrillero. Yo estaba en Frankfurt, trabajando en una conferencia internacional sobre comunicaciones, y, en un descanso, escapé a un almacén a hacer unas compras. Junto a la caja, alguien me cogió del brazo. Lo reconocí al instante. En los cuatro años que no lo veía había engordado y se había dejado el pelo muy largo, la nueva moda en Europa, pero su cara blancona, de expresión reservada y algo triste, era la misma. Estaba en Alemania desde hacía unos meses. Había obtenido el estatuto de refugiado político y vivía con una chica de Frankfurt a la que había conocido en París en los tiempos de Paul. Fuimos a tomar un café en la misma cafetería del almacén, llena de señoras con niños rebordetes y atendida por turcos. Alfonso el Espiritista se salvó de milagro del ataque de los comandos del ejército que arrasaron mesa pelada. Había sido enviado a Quillabamba pocos días antes por Luis de la Puente. Las comunicaciones no estaban funcionando bien con las bases de Apoi o Urbanas y en el campamento no se tenía noticias de un grupo de cinco muchachos y entrenados cuya venida estaba prevista para semanas atrás. La base de Apoi o Cusqueña estaba infiltrada, me explicó, hablando con la misma calma que Iyo le recordaba. Capturaron a varios y, en la tortura, alguno habló. Así llegaron a mesa pelada. Nosotros no habíamos empezado las operaciones, en verdad. Lobatón y Máximo Velando se adelantaron a los planes, allá en Junín. Y, luego de esa emboscada de yaguarina en que mataron a tantos policías, nos echaron al ejército encima. Nosotros, en el Cusco, todavía no habíamos empezado a movernos. La idea de de la puente no era quedarse en el campamento, sino ir de un lado al otro. El foco guerrillero es el movimiento perpetuo, la enseñanza del Che. Pero no nos dieron tiempo y quedamos encerrados en la zona de seguridad. El espiritista hablaba con una curiosa distancia sobre lo que decía, como si aquello hubiera ocurrido hacía siglos. No sabía por qué conjunción de circunstancias no cae o en las redadas que desmantelaron las bases de Apoi o del Mir en Quillabamba y en el Cusco. Estuvo escondido en casa de una familia cusqueña, a la que conocía de antaño, por su secta teosófica. Se portaron muy bien con él, pese al miedo que tenían. Luego de un par de meses, lo sacaron de la ciudad, oculto en un camión de mercancías, hasta Puno. De allí, le fue fácil pasar. A Bolivia, donde, luego de un largo trámite, consiguió que Alemania Occidental lo admitiera como refugiado político. Cuéntame del gordo Paul, allá arriba, en mesa pelada. Se había adaptado bien a esa vida y a los tres. 800 metros de altura, por lo visto. Su ánimo no diqueío nunca, aunque a veces, en las marchas explorando el territorio en torno al campamento, su corpachón le jugaba malas pasadas. Sobre todo cuando había que trepar montañas o bajar precipicios bajo lluvias diluviales. Una vez se cayó, en una cuesta que era un lodazal, y rodó 20, 30 metros. Sus compañeros creían que se había abierto la cabeza, pero se levantó de lo más fresco, bañado en barro de pies a cabeza. Adelgazó bastante, añadió Alfonso. La mañana en que me despedí de él, en Illarec Cheasca, estaba casi tan delgado como tú. Algunas veces hablábamos de ti. ¿Qué estará haciendo nuestro embajador en la UNESCO? Decía. Se habrá animado a publicar esas poesías que escribe a escondidas. Nunca perdió el humor. Siempre ganaba los concursos de chistes que hacíamos en las noches, para no aburrirnos. Su mujer y su hijo están viviendo ahora en Cuba. Hubiera querido quedarme un buen rato con Alfonso el Espiritista, pero tenía que volver a la conferencia. Nos despedimos con un abrazo y le di mi teléfono para que me llamara si alguna vez pasaba por París. Poco antes o poco después de esta conversación, se cumplieron las torvas profecías del tío Ataulfo. El 3 de octubre de 1968 los militares, encabezados por el general Juan Velasco Alvarado, dieron el cuartelazo que acabó con la democracia que presidía Belaunde Terry, éste fue despachado al exilio y se inauguró una nueva dictadura militar en el Perú que duraría 12 años. Capítulo 3. Título. Retratista de caballos en el Swinging London. En la segunda mitad de los 60, Londres desplazó a París como la ciudad de las modas que, partiendo de Europa, se desparramaban por el mundo. La música reemplazó a los libros y a las ideas como centro de atracción de los jóvenes, sobre todo a partir de los Beatles, pero también de Cliff Richard, los Adows, los Rolling Stones con Mick Hacker y otras bandas y cantantes ingleses, y de los hippies y la revolución psicodélica de los Flower Children. Como antes a París a hacer la revolución, muchos latinoamericanos emigraron a Londres a enrolarse en las huestes del cannabis, la música pop y la vida promiscua. Carnaby Street sustituí o a Saint-Germain como ombligo del mundo. En Londres nacieron la minifalda, los largos cabellos y los estrafalarios atuendos que consagraron los musicales Harry Jesus Christ Superstar, la popularización de las drogas, comenzando por la marihuana y terminando por el ácido lisérgico, la fascinación por el espiritualismo hindú, el budismo, la práctica del amor libre, la salida del ropero de los homosexuales y las campañas del orgullo gay, así como un rechazo en bloque de la establishment burgués, no en nombre de la revolución socialista. La que los hippies eran indiferentes, sino de un pacifismo donista y anárquico, amansado por el amor a la naturaleza y a los animales y una abjuración de la moral tradicional. Ya no fueron los debates de la mutualité, el nouveau roman, refinados cantautores como Leo Ferré o Georges Brassens, ni los cinemas de arte parisino, los puntos de referencia para los jóvenes rebeldes, sino Trafalgar Square y los parques donde, detrás de Vanessa Redgrave y Terry Kali, se manifestaban contra la guerra de Vietnam entre conciertos multitudinarios de los grandes ídolos y soplidos de yerba colombiana, y con los pubs y las discotecas como símbolos de la nueva cultura que tenía a millones de jóvenes de ambos sexos imantados por Londres. Aquellos años fueron también, en Inglaterra, de Esplendor Teatral y el montaje del Marat Sade, de Peter Weiss, que en 1964 dirigió Peter Brock, hasta entonces conocido sobre todo por sus revolucionarias escenificaciones de Shakespeare, fue un acontecimiento en toda Europa. Nunca volví a ver en un escenario nada que se me grabara con tanta fuerza en la memoria. Por una de esas extrañas conjugaciones que trama el azar, resulté, en los años finales de los 60, pasando muchas temporadas en Inglaterra y viviendo en el corazón mismo del Swinging London, en Elfcorp, una zona muy animada y cosmopolita de Kensington que, por la afluencia de neozelandeses y australianos, era conocida como el Valle del Canguro, Kangaroo Ballet. Precisamente, la aventura de mayo de 1968, en que los jóvenes de París llenaron el barrio latino de barricadas y declararon que había que ser realistas eligiendo lo imposible, a mí me sorprendió en Londres, donde, debido a las huelgas que paralizaron las estaciones y aeropuertos de Francia, quedé varado un par de semanas, sin poder averiguar si le había ocurrido algo a mi pisito de la École Militaire. Al volver a París descubrí que estaba intacto, pues la revolución de mayo del 68 en realidad no había desbordado el perímetro del barrio latino y Saint-Germain-des-Prés. Contrariamente a lo que muchos profetizaron en aquellos días de euforia, no tuvo mayor trascendencia política, salvo. Acelerar la caída de de Gaulle, inaugurar la breve era de cinco años de Pompidou y revelar la existencia de una izquierda más moderna que la del Partido Comunista francés, Lacrapule-Stalinien, según expresión de Comendit, uno de los líderes del 68. Las costumbres se volvieron más libres, pero, desde el punto de vista cultural, con la desaparición de toda una ilustre generación, Moriac, Camus, Sartre, Aron, Merleau-Paanti, Malraux, en aquellos años vino una discreta retracción cultural en la que, en vez de creadores, los Maitres-Apense pasaron a ser los críticos, estructuralistas primero, a la manera de Michel Foucault y Roland Barthes, y luego los de constructivistas, tipo Gilles de Leuce y Jacques Derrida, de arrogantes y esotéricas. Retóricas, aislados en sus cábalas de devotos y alejados del gran público, cuya vida cultural, a consecuencia de esa evolución, resultó banalizándose cada vez más. Aquellos fueron unos años de mucho trabajo para mí, aunque, como hubiera dicho la niña mala, de mediocres logros, saltar de traductor a intérprete. Como la primera vez, llené el hueco de su desaparición abrumándome de obligaciones. Retomé mis clases de ruso y de interpretación simultánea, a las que me dediqué con tesón, después de las horas que pasaba en la UNESCO. Estuve dos veranos en la URSS, por dos meses cada vez, la primera en Moscú y la segunda en Leningrado, siguiendo cursos intensivos en lengua rusa especiales para intérpretes, en unos recintos universitarios desolados, donde nos sentíamos como en un internado de jesuitas. Unos dos años después de mi última cena con Roberta Arnault, tuve una relación sentimental un tanto apagada con Césigue, funcionaria de la UNESCO, atractiva y simpática, pero abstemia, vegetariana y católica a machamartillo, con la que la compenetración era perfecta sólo cuando hacíamos el amor, pues en todo lo demás encarnábamos las antípodas. En algún momento contemplamos la posibilidad de vivir juntos, pero los dos nos asustamos, sobre todo, y oh, con la perspectiva de la cohabitación siendo tan diferentes y no existiendo, en el fondo, entre nosotros, ni sombra de verdadero amor. Nuestra relación se marchitó por aburrimiento y un buen día dejamos de vernos y llamarnos. Me costó trabajo obtener mis primeros contratos como intérprete, a pesar de superar todas las pruebas y tener los diplomas correspondientes. Pero este circuito era más cerrado que el de los traductores y las asociaciones del gremio, verdaderas mafias, admitían nuevos miembros a cuentagotas. Sólo lo conseguí cuando, al inglés y al francés, pude añadir el ruso entre los idiomas que traducía al español. Los contratos como intérprete me hicieron viajar mucho por Europa, y con frecuencia a Londres, sobre todo para conferencias y seminarios económicos. Un buen día de 1970, en el consulado del Perú, en Esloan Street, donde había ido a renovar mi pasaporte, me encontré con un amigo de infancia y compañero del colegio Champañas de Miraflores que hacía lo mismo, Juan Barreto. Estaba convertido en un hippie, pero no del género zarrapastroso, sino elegante. Llevaba sueltos hasta los hombros y pintando algunas canas unos cabellos sedosos, y exhibía una barbita algo rala que formaba en torno a su boca un cuidado bozal. Yo lo recordaba gordito y chato, pero ahora me sobrepasaba por unos centímetros y lucía delgado como un figurín. Vestía unos pantalones de terciopelo color guinda y unas sandalias que, en vez de cuero, parecían de pergamino, un blusón oriental de seda con figurillas estampadas, una llamarada de color entre las dos batientes de su chaleco abierto y campanudo, que me recordó los de unos pastores turcomanos de un documental sobre Mesopotamia que vi en el palé de Cheíat, dentro de la serie con Naisance Dumonde, que yo seguía cada mes. Fuimos a tomar un café, en los alrededores del consulado, y la conversación resultó tan amena que lo invité a almorzar a un pub de Kensington Gardens. Estuvimos juntos más de dos horas, el hablando y griega o escuchando e intercalando monosílabos. Su historia era Naaba Laval. Yo recordaba que, en los últimos años de colegio, Juan había comenzado a colaborar en Radio El Sol como comentarista y locutor de fútbol, y que sus compañeros maristas le augurábamos un gran futuro de periodista deportivo. Pero, en realidad, eso era un juego de niños. Me dijo, mi verdadera vocación fue siempre la pintura. Estuvo en la Escuela de Bellas Artes de Lima y llegó a participar en una exhibición colectiva en el Instituto de Arte Contemporáneo del Gironoconia. Luego su padre lo envió a seguir un curso de diseño y color a la ST Martin School of Arts de Londres. Apenas llegó a Inglaterra, decidió que esa ciudad era la suya, parecía que me estaba esperando, hermano, y que no la abandonaría nunca más. Cuando anunció a su padre que no regresaría al Perú, aquel le cortó los viáticos. Inició entonces una existencia paupérrima, de artista callejero, haciendo retratos a turistas en Leicester Square o en las puertas de Gerards, y pintando con tiza en las veredas el Parlamento, el Big Ben o la Torre de Londres y pasando luego la gorra a los mirones. Durmió en el Incai en Bed and Breakfast miserables y, como otros dropouts, las noches de invierno se refugió en asilos religiosos para desechos humanos e hizo largas colas en las parroquias e instituciones de beneficencia donde repartían dos veces al día un plato de sopa caliente. Muchas veces pernoctó a la intemperie, en los parques o, envuelto en cartones, en los vestíbulos de las tiendas. Llegué a estar desesperado, pero, ni una sola vez en todo ese tiempo me sentí tan jodido como para pedirle a mi padre el pasaje de regreso al Perú. Pese a su insolvencia, con otros hippies vagabundos se las arregló para llegar a Kathmandú, donde descubrió que en el espiritualizado Nepal era más difícil sobrevivir sin dinero que en la materialista Europa. La solidaridad de sus compañeros de Trasumancia fue decisiva para que no se muriera de hambre ni de enfermedad, porque en la India tuvo una fiebre de malta que lo puso en un tris de partir al otro mundo. La chica y los dos chicos que viajaban con él se turnaron a su cabecera, mientras convalecía en un inmundo hospital de Madras donde las ratas se paseaban entre los enfermos tendidos en el suelo sobre esteras. Ya me había acostumbrado totalmente a esa vida de Trump, a que mi casa fuera la calle, cuando cambió mi suerte. Estaba pintando retratos a carboncillo, por un par de libras esterlinas cada uno, a las puertas del Victoria y Albert Museum, en Brampton Road, cuando, inesperadamente, una señora con una sombrilla para el sol y unos guantes de gasa le pidió que retratara a la perrita que paseaba, una King Charles de manchas blancas y cafés, cepillada, lavada y peinada con aires de lady. La perrita se llamaba Esther. El dibujo doble que le hizo Juan, de frente y de perfil, encantó a la señora. Cuando iba a pagarle descubrió que no llevaba consigo ni un centavo, porque le habían robado la cartera o la había olvidado en casa. No importa, le dijo Juan. Ha sido un honor trabajar para una modelo tan distinguida. La señora, confundida y llena de agradecimiento, se fue. Pero luego de dar unos pasos, regresó y alcanzó a Juan una tarjeta. —Si alguna vez pasa por aquí, toque la puerta, para que salude a su nueva amiga —le señalaba a la perrita. MRS de Stuart, enfermera jubilada, viuda y sin hijos, se convirtió en helada madrina cuya varita mágica sacó a Juan Barreto de las calles de Londres y, poco a poco, lo fue limpiando. Una de las consecuencias de ser un Trump es que no te bañas nunca y ni hueles lo hediondo que estás, alimentando, vistiendo y, finalmente, catapultando al medio más inglés de los ingleses, el mundo de los dueños de establos, jinetes, preparadores y aficionados a la hípica de Numa Arca, donde nacen, crecen. Mueren y se entierran los caballos de carreras más famosos de Gran Bretaña y acaso del mundo. MRS Stuart vivía sola, con la pequeña Esther, en una casita de ladrillos rojos y un pequeño jardín que ella misma cuidaba y mantenía primoroso, en una sección tranquila y próspera de Saint-Jones-Wood. La había heredado de su marido, un pediatra que se pasó toda su vida en los pabellones y consultorios del Chering Cross Hospital cuidando niños ajenos y que nunca pudo tener uno propio. Juan Barreto tocó la puerta de la viuda un mediodía en que tenía más hambre, soledad y angustia que otros. Ella lo reconoció enseguida. He venido a saber cómo anda mi amiga Esther. Y, si no es mucho pedir, a que me convide a un pedazo de pan. Pase, artista, le sonrió ella. Le importaría sacudirse un poco esas asquerosas sandalias que lleva. Y aproveche también para lavarse los pies en el caño del jardín. MRS de Tuvar era un ángel caído del cielo, según Juan Barreto. Había enmarcado mi carboncillo de la perrita y lo tenía en una mesita de la sala. Se veía muy bien. Hizo que Juan se lavara también las manos con agua y jabón. Desde el primer momento adoptó ese aire de mamá mandona que todavía tiene conmigo y le preparó un par de sándwiches de tomate, queso y pepinillos y una taza de té. Estuvieron conversando un buen rato y ella exigió que Juan le contara su vida de peapá. Era alerta y ávida por saberlo todo sobre el mundo e insistía en que Juan le describiera con lujo de detalles cómo eran, de dónde salían y qué vida llevaban los hippies. Aunque no te lo creas, el que resultó fascinado por la viejita fui yo. Iba a verla no sólo para que me diera de comer, sino porque la pasaba bacán conversando con ella. Tenía un cuerpo de setenta, pero un espíritu de quince. Y, muérete, la volví una hippie. Juan caía por la casita de S.T. Jones Wood una vez por semana, bañaba y peinaba a Esther, ayudaba a MRS, estuvar a podar y regar el jardín, y, a veces, la acompañaba a hacer la compra al vecino almacén de Sainsbury. Los aburguesados residentes de S.T. Jones Wood observarían extrañados a la simétrica pareja. Juan la ayudaba a cocinar, le enseñó las recetas peruanas de la papa rellena, el ají de gallina y el ceviche, le lavaba los platos y luego tenían conversadas sobre mesas en las que Juan le hacía oír conciertos de los Beatles y los Rolling Stones, le contaba sus mil y una aventuras y anécdotas de los chicos y chicas hippies que había conocido en sus peregrinaciones por Londres, la India y el Nepal. La curiosidad de MRS, estuvar no se contentó con las explicaciones de Juan sobre cómo el cannabis agudizaba la lucidez y la sensibilidad, principalmente para la música. Al final, venciendo sus prejuicios, era una metodista practicante, dio dinero a Juan para que le hiciera probar la marihuana. Era tan inquieta que, te juro, hubiera sido capaz de aventarse una cápsula de LSD si yo la animaba. La sesión de marihuana se hizo con el fondo musical de la banda sonora de show submarine, la película de los Beatles que MRS, estuvar y Juan fueron a ver del brazo a un cine de extreno en Piccadiggy Circus. Mi amigo estaba asustado de que a su protectora y amiga al viaje le sentara mal, y, en efecto, terminó quejándose de dolor de cabeza y quedándose dormida patas arriba sobre la alfombra de la sala, después de dos horas de una excitación extraordinaria, en las que habló como una lora, lanzando carcajadas y haciendo unas figuras de ballet ante los ojos estupefactos de Juan y Esther. La relación se convirtió en algo más que amistad, en un compañerismo cómplice y fraterno, pese a las diferencias de edad, lengua y procedencia. Con ella me sentía como si fuera mi mamá, mi hermana, mi compinche y mi ángel de la guarda. Como si los testimonios de Juan sobre la subcultura hippie no le bastaran, MRS Estuvar le propuso un día que invitara a dos o tres de sus amigos a tomar el té. Él tenía toda clase de dudas. Temía las consecuencias de aquel intento de mezclar el agua y el aceite, pero, al final, organizó la reunión. Seleccionó a tres entre las más presentables de sus amistades hippies y les advirtió que se hacían pasar un mal rato a MRS Estuvar, o se robaban algo de su casa. Él, rompiendo su vocación pacifista, les apretaría el pescuezo. Las dos chicas y el muchacho, René, Jody y Aspern, vendían incienso y unos bolsos tejidos según supuestos modelos afganos en las calles de Elfcourt. Se comportaron más o menos bien y dieron buena cuenta de la torta de fresas inflada de crema y de los pastelillos que les preparó MRS Estuvar, pero, cuando encendieron un palito de incienso explicando a la dueña de casa que así se purificaría espiritualmente el ambiente y el karma de cada uno de los presentes se manifestaría mejor, resultó que MRS Estuvar tenía un organismo alérgico a las nubecillas purificadoras. Le vinieron unas ruidosas e imparables rachas de extornudos que le enrojecieron. Los ojos y la nariz y dispararon los ladridos de Esther. Superado este incidente, la velada procedió más o menos bien hasta que René, Jody y Aspern explicaron a MRS Estuvar que formaban un triángulo amoroso y que hacer el amor a tres era rendir culto a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y una manera todavía más firme de poner en práctica la divisa, hagan el amor, no la guerra, que había aprobado en la última demostración de Trafalgar Square contra la guerra de Vietnam nada menos que el filósofo y matemático Bertrand. Roussel Para la moral metodista en la que había sido educada, aquello del amor tripartito resultó algo que MRS Estuvar no había imaginado ni en la pesadilla más escabrosa. A la pobre se le descolgó la mandíbula y el resto de la tarde estuvo mirando con un estupor catatónico al trío que le llevé. Después, me confesó, con aire melancólico, que, educándola como se educaban las inglesas de su generación, a ella la habían privado de muchas cosas curiosas de la vida. Y me contó que nunca había visto desnudo a su marido, porque, desde el primero hasta el último día, hicieron el amor a oscuras. De visitarla una vez por semana, Juan pasó a dos, a tres y, finalmente, a vivir con MRS Estuvar, quien le arregló el cuartito que había sido el de su finado esposo, pues en los últimos años tuvieron cuartos separados. La convivencia, contrariamente a lo que Juan temía, fue perfecta. La dueña de casa no intentaba entrometerse para nada en la vida de Juan, ni le preguntaba por qué algunas noches se quedaba a dormir afuera o llegaba a acostarse cuando los vecinos de ST Jones Wood partían al trabajo. Le dio llave de la casa. Lo único que le preocupaba es que me diera un baño un par de veces por semana, se reía Juan. Porque, aunque no te lo creas, casi tres años de hippie callejero me quitaron la costumbre de la ducha. En casa de MRS Estuvar, poco a poco, fui redescubriendo la perversión miraflorina de la ducha diaria. Además de ayudarla en el jardín, en la cocina, a pasear a Esther y sacar a la calle el tarro de la basura, Juan tenía con MRS Estuvar largas pláticas familiares, cada uno con una taza de té en las manos y una fuente de galletitas de jengibre frente a ellos. Él le contaba cosas del Perú y ella de una Inglaterra que, desde la perspectiva del Swinging London, parecía prehistórica. Niños y niñas que hasta los 16 años permanecían en severos internados y donde, salvo en los barrios mal afamados de Soho, ST Pancras y el East End, la vida cesaba a las nueve de la noche. La única diversión que se permitía en MRS Estuvar y su esposo era ir de vez en cuando a algún concierto o a alguna ópera en el Cavant Garden. En las vacaciones de verano pasaban una semana en Bristol, en casa de unos cuñados, y otra en los lagos de Escocia, que a su esposo le encantaban. MRS Estuvar nunca había salido de Gran Bretaña. Pero se interesaba por las cosas del mundo, leía The Times con atención, empezando por las necrológicas, y escuchaba en la radio las noticias de la BBC a la una y a las ocho de la noche. Nunca se le había pasado por la cabeza comprar un aparato de televisión e iba al cine rara vez. Pero tenía un tocadiscos, donde oía sinfonías de Mozart, de Beethoven y de Benjamin Britten. Un buen día vino a tomar el té con ella su sobrino Charles, el único pariente cercano que le quedaba. Era preparador de caballos en Numa Arcat, todo un personaje según su tía. Y debía de serlo, a juzgar por el jaguar rojo que estacionó en la puerta de la casa. Joven y jovial, de rubios pelos crespos y cachetes encarnados, se sorprendió de que en la casa no hubiera una sola botella de Woodscotch y que tuviera que contentarse con una copa de un vinito dulce de moscatel que, después del té y los consabidos pastelitos de pepino y la torta de queso y limón, sacó MRS Stuart para agasajarlo. Se mostró muy cordial con Juan, aunque tuvo dificultad para situar en el mundo el exótico país del que procedía el hippie de la casa. Confundía al Perú con México, algo que él mismo se censuró con espíritu deportivo. Me compraré un mapamundi y un manual de geografía para no volver a meter la pata como hoy. Se quedó hasta el anochecer, contando anécdotas de los pura sangre que preparaba en Numarkat para las carreras. Y les confesó que había resultado preparador porque no pudo ser hockey, debido a su contextura robusta. Ser hockey es terriblemente sacrificado, pero, también, la profesión más hermosa del mundo. Ganar el derbi, triunfar en Azkaat, imagínense. Mejor que sacarse el primer premio de la lotería. Antes de irse estuvo contemplando, complacido, el carboncillo que Juan Barreto le había hecho a Esther. Esta es una obra de arte, dictaminó. Yo, en mis adentros, me reía del tomándolo por un palurdo, se recriminaba Juan Barreto. Algún tiempito después mi amigo recibió unas líneas que, luego del encuentro callejero con MRS Stuart y Esther, cambiaron definitivamente el rumbo de su vida. Se animaría él, artista, a pintar un retrato de Primrose, la yegua estrella del establo de MR Patrick Cheek, a la que él preparaba, y cuyo dueño, feliz con las satisfacciones que le daba en los hipódromos, quería eternizarla en un óleo. Le ofrecía 200 libras si el retrato le gustaba. Si no, Juan podría quedarse con la tela y recibiría 50 pounds por el esfuerzo. Todavía me suman las orejas del vértigo que tuve leyendo aquella carta de Charles. Juan revolvía los ojos con excitación retrospectiva. Gracias a Primrose, a Charles y a MR Cheek, Juan Barreto dejó de ser un hippie insolvente y pasó a ser un hippie de salón, al que su talento para inmortalizar en las telas apotrancas, yeguas, reproductores y corredores, bichos de los que y o era completamente ignorante. Fue abriendo poco a poco las puertas de las casas de los dueños y criadores de caballos de Numa Orcat. A MR Cheek el óleo de Primrose le gustó y le alcanzó al maravillado Juan Barreto las 200 libras prometidas. Lo primero que hizo Juan fue comprarle a MRS estuvar un sombrerito con flores y un paraguas que hacía juego con él. Habían pasado cuatro años desde entonces. Juan no se acababa de creer del todo la fantástica mutación de su fortuna. Había pintado por lo menos un centenar de óleos de caballos e innumerables dibujos, apuntes, bocetos a lápiz y a carboncillo y tenía tanto trabajo que los dueños de establos de Numa Orcat debían esperar semanas para que atendiera sus pedidos. Se había comprado una casita en el campo a medio camino entre Cambridge y Numa Orcat y un piedad terre en Elfcourt para sus temporadas en Londres. Todas las veces que venía a la ciudad iba a visitar a su hada madrina y a sacar de paseo a Esther. Cuando la perrita murió él y MRS estuvar la enterraron en el jardín de la casa. Vi a Juan Barreto varias veces en el curso de aquel año en todas mis idas a Londres y lo tuve alojado unos días en mi piso de París durante unas vacaciones que se tomó para ver en el Gran Palais una exposición dedicada a el siglo de Rembrandt. La moda hippie había entrado en Francia apenas y la gente se volvían en la calle a mirar a Juan por su indumentaria. Era una excelente persona. Cada vez que I.O. iba a Londres a trabajar le avisaba con antelación y él se las arreglaba para dejar Numa Orcat y darme por lo menos una noche de música pop y anticipación londinense. Gracias a él hice cosas que nunca había hecho, pasar noches blancas en discotecas o en fiestas hippies en las que el olor de la yerba impregnaba el aire y se servían unos pasteles preparados con hachís que disparaban al novato que era y o en unos gelatinosos viajes suprasensibles, a veces divertidos y a veces pesadillescos. Lo que resultó para mí más sorprendente y agradable, ¿por qué no?, fue lo fácil que resultaba en esas fiestas acariciar y hacer el amor a cualquier chica. Solo entonces descubrí hasta qué punto se habían ensanchado los marcos morales en los que I.O. había sido educado por mi guía Alberta y que, en cierta forma, seguían regulando más o menos mi vida en París. Las francesas tenían, en él, imaginario universal, la fama de ser libres, desprejuiciadas y de no poner demasiados remigos a la hora de irse a la cama con un varón, pero, en verdad, quienes llevaron esa libertad a un extremo sin precedentes fueron las chicas y los chicos de la revolución hippie londinense, que, por lo menos en el círculo de conocidos de Juan Barreto, se iban a la cama con el desconocido, la desconocida con quien acababan de bailar y volvían al poco rato como si nada a seguir la fiesta y repetir el plato. La vida que ha llevado en París es la de un funcionario de la UNESCO, Ricardo, se burlaba Juan, la de un miraflorino puritano. Te aseguro que en muchos ambientes de París hay la misma libertad que aquí. Seguramente era verdad. Mi vida parisina, mi vida, en general, había sido bastante sobria, incluso en los periodos sin contrato de trabajo, en los que, casi siempre, en lugar de echar una cana al aire, me dedicaba a perfeccionar el ruso con un profesor particular, porque, aunque podía interpretarlo, no me sentía tan seguro con la lengua de Tolstoy y Dostoyevsky como con el inglés y el francés. Le había tomado el gusto y leía en ruso más que en ningún otro idioma. Aquellos esporádicos fines de semana en Inglaterra, participando en las noches de música pop, yerba y sexo del Swinging London, marcaron una inflexión en lo que había sido antes, y seguiría siendo después, una vida muy austera. Pero en aquellos fines de semana londinenses, que me regalaba a mí mismo luego de terminar un contrato de trabajo, gracias al retratista de caballos terminé haciendo cosas en las que no me reconocía, bailar como un desmelenado y sin zapatos, fumar yerba o mascar pepitas de peyote, casi siempre, como remate de esas noches agitadas, hacer el amor, a menudo en los lugares más inaparentes, bajo las mesas, en cuartos de baño minúsculos, en closets, en jardines, con alguna chica, a veces muy joven, con la que apenas cambiábamos palabra y de cuyo nombre no volvería a acordarme después de aquella vez. Juan insistió mucho, desde nuestro primer encuentro, en que cada vez que fuera a Londres me quedara en su piedad terre de Elfcourt. Él lo ocupaba apenas porque la mayor parte del tiempo la pasaba en Numarca transfiriendo equinos de la realidad a las telas. Yo le haría un favor desaporillando el pisito de cuando en cuando. Si coincidíamos en Londres, tampoco habría problema porque él podía dormir donde MRS Stuart seguía conservando su cuarto y, en último caso, en su piedad terre se podía instalar una cama plegable en el único dormitorio. Insistió tanto que, al final, acepté. Como no permitió que le pagara ni un centavo por el alquiler, yo trataba de compensarlo trayéndole cada vez, de París, alguna buena botella de Bordeaux, unos quesos Camemberto Obris y unas latas de paté de foie que le hacían brillar los ojos. Juan era ahora un hippie que no hacía dietas ni creía en el vegetarianismo. Me gustó mucho Elfcourt, me enamoré de su fauna. El barrio respiraba juventud, música, unas vidas sin orejeras ni cálculos, grandes dosis de ingenuidad, la voluntad de vivir al día, fuera de la moral y los valores convencionales, buscando un placer que rebufa los viejos mitos burgueses de la felicidad, el dinero, el poder, la familia, la posición, el éxito social, y lo encontraba en formas simples y pasivas de existencia, la música, los paraísos artificiales, la promiscuidad y un absoluto desinterés por el resto de los problemas que sacudían a la sociedad. Con su hedonismo tranquilo, pacífico, los hippies no hacían daño a nadie, tampoco ejercían el apostolado, no querían convencer ni reclutar a esas gentes con las que habían roto para llevar su vida alternativa, querían que los dejaran en paz, absortos en su egoísmo frugal y su sueño psicodélico. Yo sabía que nunca sería uno de ellos, porque, pese a creerme una persona bastante libre de prejuicios, jamás me sentiría natural dejándome crecer los pelos hasta los hombros o vistiéndome con capas, collares y blusas tornasoladas, ni practicando entreveros sexuales colectivos. Pero sentía una gran simpatía y hasta una envidia melancólica por esos muchachos y muchachas, entregados sin la menor aprehensión al confuso idealismo que guiaba sus conductas y sin imaginar los riesgos que por todo ello estaban obligados a correr. Todavía en esos años, aunque no por mucho tiempo más, los empleados de los bancos, aseguradoras y compañías financieras de la City vestían el atuendo tradicional de pantalón arellas, chaqueta negra, sombrerito bombín y el infaltable paraguas negro bajo el brazo. Pero, en las callecitas de casas de dos o tres pisos, con jardincillos a la entrada y en la parte trasera, de Alfcourt, se veía a las gentes vestidas como si fueran a un baile de disfraces, incluso narapos, a menudo descalzas, pero siempre con un sentido estético abusado, buscando lo llamativo, lo exótico, lo distinto, y con detalles de picardía y humor. A mí me maravillaba mi vecina, Marina, una colombiana que había venido a Londres a estudiar danza. Tenía un hámster que constantemente se le escapaba al piedad terre de Juan y a mí me daba tremendos sustos pues solía treparse a la cama y acurrucarse entre las sábanas. Marina, aunque vivía con grandes apuros de dinero y debía de tener muy poca ropa, rara vez se vestía dos veces de la misma manera. Aparecía un día con unos grandes overoles de peyazo y un tongo en la cabeza y al día siguiente con una minifalda que prácticamente no dejaba ningún secreto de su cuerpo librado a la fantasía de los paseantes. Un día me la encontré en la estación de Aruscourt montada en unos zancos y con la cara desfigurada por la Unión Jack, la bandera británica, pintada de oreja a oreja. Muchos hippies, acaso la mayoría, procedían de la clase media o alta, y su rebelión era familiar, dirigida contra la regulada vida de sus padres, contra lo que consideraban la hipocresía de sus costumbres puritanas y las fachadas sociales tras las que escondían su egoísmo, su espíritu insular y su falta de imaginación. Eran simpáticos su pacifismo, su naturismo, su vegetarianismo, su afanosa búsqueda de una vida espiritual que diera trascendencia a su rechazo de un mundo materialista y roído por prejuicios clasistas, sociales y sexuales con el que no querían saber nada. Pero todo ello era anárquico, espontáneo, sin centro ni dirección, ni siquiera ideas, porque los hippies, por lo menos los que conocí y observé de cerca, aunque decían identificarse con la poesía de los beatniks, Allen Ginsberg hizo un recital de sus poemas en Trafalgar Square en el que cantó y bailó danzas hindúes y al que asistieron miles de jóvenes. Lo cierto es que leían muy poco o no leían nada. Su filosofía no estaba basada en el pensamiento y la razón sino en los sentimientos, en el feeling. Una mañana en que me hallaba en el Piedaterre de Juan dedicado a la prosaica tarea de planchar unas camisas y calzoncillos que acababa de lavar en un drama de Elfcourt, me tocaron la puerta. Abrí y me encontré con media docena de muchachos rapados al coco, que llevaban botas comando, pantalones cortos y casacas de cuero de corte militar, algunos de ellos con cruces y medallas guerreras en el pecho. Me preguntaron por el pub swagan The East, que estaba a la vuelta de la esquina. Fueron los primeros skinheads, cabezas rapadas, que vi. Desde entonces, esas pandillas aparecían de cuando en cuando por el barrio, a veces armados de garrotes, y los benignos hippies que habían extendido en las veredas sus mantas para vender sus chucherías artesanales tenían que salir volando, algunos con sus criaturas en los brazos, porque los skinheads les profesaban un odio serri. No era solo un odio a su modo de vida sino también clasista, porque esos matones, jugando a los SS, procedían de sectores obreros y marginales y encarnaban su propio tipo de rebelión. Se convirtieron en las fuerzas de choque de un partido minúsculo, el National Front, racista, que pedía la expulsión de los negros de Inglaterra. Su ídolo era Enoch Powell, un parlamentario conservador que, en un discurso que causó revuelo, había profetizado de manera apocalíptica que, correrían ríos de sangre en Gran Bretaña, si no se atajaba la inmigración. La aparición de los cabezas rapadas creó cierta tensión y hubo algunos hechos de violencia en el barrio, pero aislados. En lo que a mí concierne, todas esas cortas estancias en Elfcorp fueron muy gratas. Hasta el Kío Atahulfo lo advirtió. Nos escribíamos con cierta frecuencia, yo le contaba mis descubrimientos londinenses y él me daba sus quejas sobre los desastres económicos que la dictadura del general Velasco Alvarado comenzaba a causar en el Perú. En una de sus cartas, me dijo, veo que lo pasas muy bien en Londres, que esa ciudad te hace feliz. El barrio se había llenado de pequeños cafés y restaurantes vegetarianos, y casas donde se ofrecían todas las variedades de té de la India, atendidas por chicas y chicos hippies que preparaban ellos mismos esas perfumadas infusiones a la vista del cliente. El desprecio de los hippies al mundo industrial los había incitado a resucitar la artesanía en todas sus formas y a mitificar el trabajo manual. Tejían bolsas, confeccionaban sandalias, aros, collares, túnicas, turbantes, corguijos. A mí me encantaba ir a sentarme a leer allí, como lo hacían los bistrós de París, pero que distinto era el ambiente de cada sitio, sobre todo a un garaje con cuatro mesitas, donde atendía. Anete, una chica francesa de largos cabellos sujetados en trenza y unos pies muy bonitos, con la que solíamos tener largas conversaciones sobre las diferencias entre el youga saanaas y el youga pranayama, de los que ella parecía saber todo y griega o nada. El piraterre de Juan era minúsculo, alegre y acogedor. Estaba en el primer piso de una casa de dos plantas, dividida y subdividida en pequeños apartamentos, y constaba de un solo dormitorio, con un bañito y una cocinilla empotrada. La habitación era amplia, con dos ventanales que le aseguraban una buena ventilación y una excelente vista sobre Filbeash Gardens, callecita en forma de media luna, y sobre el jardín interior, al que la falta de cuidado había convertido en un irsuto bosquesillo. En una época, en ese jardín hubo una carpa sioux en la que vivía una pareja de hippies con dos niñitos que gateaban. Ella venía al Piedaterra a calentar los biberones de sus hijos y me enseñaba una manera de respirar reteniendo el aire y paseándolo por todo el cuerpo que, me decía muy seria, evaporaba todas las tendencias vericosas del instinto humano. Además de la cama, el cuarto tenía una gran mesa llena de objetos raros comprados por Juan Barreto en Portobelo Uroad, en las paredes, multitud de grabados, algunas imágenes del Perú, el inevitable Machu Picchu en lugar preferente, y fotos de Juan con gentes diversas y en lugares distintos. Y un alto de cajas donde guardaba libros y revistas. Había también algunos libros en una repisa, pero lo que abundaba en el lugar eran los discos. Tenía una excelente colección de rock and roll y de música pop, inglesa y norteamericana, en torno a un aparato de radio y tocadiscos de primera calidad. Un día en que por tercera o cuarta vez examinaba las fotografías de Juan, la más divertida era una tomada en el paraíso equino de Numa Arcat, en la que mi amigo aparecía montado en un pura sangre de soberbia estampa coronado con una herradura de flores de acanto cuyas riendas sujetaban un joque y un señor rozagante, sin duda el propietario. Ambos riéndose del pobre jinete que parecía muy inseguro arriba de ese pegazo, una de las fotos me llamó la atención. Tomada en medio de una fiesta, las personas risueñas que miraban a la cámara, tres o cuatro parejas, iban muy bien vestidas y con copas en las manos. ¿Qué? Un mero parecido. Volví a escudriñarla y deseché la idea. Ese día regresaba a París. Los dos meses que estuve sin volver a Londres aquella sospecha me estuvo rondando hasta volverse una idea fija. Podía ser que la ex chilenita, la ex guerrillera, la ex madama Arnault, estuviera ahora en Numa Arcat. Me lo pregunté muchas veces, acariciando entre los dedos la escobillita Gellin que ella dejó en mi departamento el último día que la vi y que yo llevaba siempre conmigo, como un amuleto. Demasiado improbable, demasiada casualidad, demasiado todo. Pero no conseguí arrancarme la sospecha, la ilusión, de la cabeza. Y empecé a contar los días para que un nuevo contrato me devolviera al Piedad R. de Alfcourt. La conoces. Se sorprendió Juan cuando por fin pude señalarle la foto e interrogarlo. SMRS, Richardson, la mujer de ese tipo tan flamboyant que ves allí, medio zampado. De origen mexicano, creo. Habla un inglés graciosísimo, te morirías de risa si la oyes. Seguro que la conoces. No, no es la persona que creía. Pero estuve totalmente seguro de que sí era. Aquello del inglés graciosísimo y su origen, mexicano, me convencieron. Tenía que ser ella. Y aunque, muchas veces, en los cuatro años corridos desde que desapareció de París me había dicho que era mucho mejor que hubiera sido así, porque aquella peruanita aventurera había causado y a bastantes desarreglos en mi vida, cuando tuve la certidumbre de que había reaparecido en una nueva encarnación de su mudable identidad, apenas a 50 millas de Londres, sentí un desasosiego, una urgencia irresistible de ir a Numa Arcat y volver a verla. Pasé muchas noches. Juan dormía donde MRS de Estuvar, íntegramente despierto, en un estado de ansiedad que me hacía latir el corazón como atacado de taquicardia. ¿Era posible que hubiera llegado allá? ¿Qué aventuras, enredos, temeridades la habían catapultado a ese enclave de la sociedad más exclusiva del mundo? No me atreví a hacerle más preguntas a Juan Barreto sobre MRS Richardson. Temía que si confirmaba la identidad de nuestra compatriota, ésta se viera en un embrollo de los mil diablos. Si se hacía pasar por Mexicana en Numa Arcat, por algo turbio sería. Concebí una estrategia sinuosa. De una manera indirecta, sin volver a mencionar para nada a la dama de la fotografía, trataría de que Juan me llevara a conocer ese edén de la hípica. Aquella larga noche de palpitaciones y desvelo, e, incluso, de una violenta erección, llegué, en un momento, a tener un ataque de celos con mi amigo. Imaginaba que el retratista equino no sólo pintaba óleos en Numa Arcat, sino que además entretenía en sus ratos de ocio a las aburridas esposas de los dueños de establos y, acaso, entre sus conquistas figuraba MRS Richardson. ¿Por qué no tenía Juan una pareja estable, como tantos otros hippies? En las fiestas a las que me llevaba casi siempre terminaba desapareciéndose con una chica, y a veces hasta con dos. Pero, una noche, me sorprendí viéndolo acariciar y besar en la boca con mucho ímpetu a un muchachito pelirrojo, delgado como un canuto, al que estrujaba en sus brazos con furia amorosa. Espero que no te haya chocado lo que has visto, me dijo después, algo amoscado. Le contesté que a mis 35 años y a nada me chocaba en el mundo y aún menos que otras cosas que los seres humanos hicieran el amor al derecho o al revés. Yo lo hago de las dos maneras y así soy feliz, viejo, me confesó, distendiéndose. Creo que me gustan más las chicas que los chicos, pero en todo. Caso no me enamoraría de una ni de otro. El secreto de la felicidad, o, por lo menos, de la tranquilidad, es saber separar el sexo del amor. Y, si es posible, eliminar el amor romántico de tu vida, que es el que hace sufrir. Así se vive más tranquilo y se goza más, te aseguro. Una filosofía que hubieras suscrito con puntos y comas la niña mala, pues la venía practicando sin duda desde siempre. Creo que esa fue la única vez que hablamos, mejor dicho, habló él, de cosas íntimas. Llevaba una vida totalmente libre y promiscua, pero, al mismo tiempo, había conservado ese prurito tan extendido entre peruanos de evitar las confidencias en materia sexual y tocar siempre el tema de manera velada e indirecta. Nuestras conversaciones versaban principalmente sobre el lejano Perú, del que nos llegaban noticias cada vez más ruinosas sobre las grandes nacionalizaciones de haciendas y empresas de la dictadura militar del general Velasco, que, según las cartas de mi tío Atabulfo, cada día más desmoralizadas, nos iban a retroceder a la edad de piedra. Aquella vez, Juan me confesó también que, aunque en Londres buscaba todas las ocasiones de aplacar sus apetitos, ya lo he visto, le bromeé, en Numarkat se comportaba como un casto varón, pese a que no le faltaban posibilidades de diversión. Pero no quería, por algún enredo de cama, comprometer el ganapán que le había dado una seguridad y unos ingresos que no pensó alcanzar jamás. Yo también tengo 35 años, y, ya lo habrás visto, esa edad, aquí en Elfcourt, es la ancianidad. Era cierto, la juventud física y mental de los pobladores de ese barrio londinense a ratos me hacían sentirme prehistórico. Me costó buen tiempo y una delicada maraña de insinuaciones y preguntas de apariencia anodina, ir empujando a Juan Barreto a que me llevara a conocer Numarkat, el célebre lugar de Zafak que desde mediados del siglo XVII encarnaba la pasión albiónica por los pura sangre. Le hacía muchas preguntas. ¿Cómo eran las gentes de allí, las casas donde vivían, los rituales y tradiciones de que se rodeaban, las relaciones entre propietarios, hockey ese y preparadores? ¿Y en qué consistían las subastas en el Tatar Souls en que se pagaban esas sumas extraordinarias por los caballos estrellas y cómo era posible que se subastara un caballo por partes, como si fuera desarmable? A todo lo que él me contaba, y o poco menos que aplaudía, qué interesante, hombre, poniendo una cara entusiasmada, qué suerte que hayas podido conocer por adentro un mundo así, hermano. Al fin, dio resultado. Había una subasta de caballos de cierre de temporada, luego, un criador italiano casado con una inglesa, el signor Ariosti, daba una cena en su casa a la que invitó a Juan. Mi amigo le preguntó si podía llevar a un compatriota y aquel dijo que encantado. Los diecisiete días que debía esperar para que llegara aquella fecha los recuerdo como unas nebulosas con súbitos ataques de sudor frío y exaltaciones de adolescente, imaginando que iba a ver a la peruanita, y unas noches insomnes en las que no hacía otra cosa que recriminarme, era un imbécil reincidente por seguir enamorado de una loca, de una aventurera, de una mujercita sin escrúpulos con la que ningún hombre, y griega o menos que cualquier otro, podría mantener una relación estable, sin terminar pisoteado. Pero, en los intervalos de esos soliloquios masoquistas, sobrevenían otros, de alegría e ilusión, ¿habría cambiado mucho? ¿Conservaría esa manerita atrevida que tanto me atraía, o vivir en el mundo estratificado de los caballistas ingleses la habría domesticado y anulado? El día que tomamos el tren a Numa Arcad, había que cambiar de línea en la estación de Cambridge, me asaltó la idea de que todo aquello era una lucubración fantasiosa y que la tal MRS Richardson era efectivamente nada más y nada menos que una pinche señora de origen mexicano. ¿Y qué tal si has estado todo este tiempo corriéndote una paja, Ricardito? La casa de Juan Barreto en el campo, a un par de millas de Numa Arcad, de madera, de un solo piso, rodeada de sauces y hortencias, más parecía taller de artista que vivienda. Atestada de botes de pintura, caballetes, telas montadas sobre bastidores, cuadernos de bocetos y libros de arte, también había muchos discos regados por el suelo, alrededor de un estupendo aparato para oírlos. Juan tenía un mini minor, que nunca llevaba a Londres, y aquella tarde me dio una vuelta en su pequeño vehículo por todo Numa Arcad, misteriosa ciudad dispersa, que prácticamente carecía de centro. Me llevó a conocer el encopetado Hockey Club y el Museo de Horse Racing. La verdadera ciudad no era el puñado de casas alrededor de Numa Arcad y Street donde había una iglesia, algunos comercios y una que otra lavandería con monedas y un par de restaurantes, sino las bellas viviendas diseminadas por la chata campiña, en torno de las cuales se divisaban los establos, las caballerizas y sus pistas de entrenamiento, que Juan me iba señalando, nombrándome a sus dueños y dueñas y contándome anécdotas sobre ellos. Yo apenas lo oía. Toda mi atención estaba concentrada en las gentes que cruzábamos con la esperanza de que apareciera de pronto entre ellas la silueta femenina que buscaba. No apareció, ni en ese paseo, ni en el pequeño restaurante indio donde Juan me llevó esa noche a comer un curry tandoori, ni tampoco al día siguiente, en la larga, interminable subasta de yeguas y potrancas y caballos de carrera y sementales en el Tatar Souls, que se celebró bajo una gran carpa de lona. Yo me aburrí soberanamente. Me sorprendió el número de árabes que había allí, algunos enchilabas, pujando en cada remate y pagando a veces sumas astronómicas, que yo nunca sospeché pudieran pagarse por un cuadrúpedo. Ninguna de las muchas personas que Juan me presentó durante la subasta, y en los descansos en que los asistentes tomaban champaña y comían zanahorias, pepinos y arenques en vasos y platos de cartón, pronunció el nombre que esperaba, M. R. David Richardson. Pero, esa noche, nada más entrar a la asuntuosa mansión del Signior Ariosti. Sentí que de golpe se me secaba la garganta y que me dolían las uñas de manos y pies. Ahí estaba, a menos de diez metros, sentada en el brazo de un sofá, con una larga copa en la mano. Me miraba como si no me hubiera visto nunca en la vida. Antes de que ello pudiera dirigirle la palabra o acercarle la cara para besarle la mejilla, me estiró una mano desganada y me saludó en inglés como al perfecto extranjero. ¿How do you do? Y, sin darme tiempo a responderle, me volvió la espalda y se enfrascó de nuevo en la charla con la gente que la rodeaba. Al poco rato la oí contar, con el más absoluto desparpajo y en un inglés aproximado pero muy expresivo, como su padre la llevaba a ella de niña en la Ciudad de México, todas las semanas, a un concierto o a una ópera. Así le había inculcado una pasión precoz por la música clásica. No había cambiado mucho en estos cuatro años. Tenía siempre la fachita esbelta, bien formada, de cintura estrecha, las piernas delgaditas y torneadas y los tobillos tan finos y quebradizos como las muñecas. Parecía más segura de sí misma y más desenvuelta que antes y movía la cabeza al final de cada frase con estudiada dispicencia. Se había aclarado algo el pelo y lo llevaba más largo que en París, con unas ondas que no le recordaba, su maquillaje era más sencillo y natural que el recargado que acostumbraba llevar Madame Arnoux. Vestía una falda muy corta, según la moda, que mostraba sus rodillas y una blusita escotada que dejaba al aire sus lindos hombros lisos y sedosos y destacaba su cuello, airoso estambre cercado por una cadenita de plata de la que colgaba una piedra preciosa, un zafiro tal vez, que con sus movimientos se balanceaba con picardía sobre la abertura donde asomaban sus senos paraditos. Divisé su anillo de cazada en el anular de su mano izquierda, a la manera protestante. ¿Se habría convertido a la religión anglicana, también? M. R. Richardson, a quien Juan me presentó en la sala contigua, era un sesentón exuberante, con una camisa amarilla eléctrica y un pañuelo del mismo color que rebalsaba sobre su elegantísimo traje azul. Ebrio y eufórico, contaba chistes sobre sus andanzas por Japón que divertían mucho al corro de invitados que lo rodeaba, al mismo tiempo que le llenaba las copas con una botella de Don Perignan que aparecía y reaparecía en sus manos como por arte de magia. Juan me explicó que era un hombre muy rico, que pasaba parte del año haciendo negocios en Asia, pero que el norte de su vida era la pasión aristócrata por excelencia, los caballos. El centenar de personas que llenaba las estancias y el porche, frente al que se abría un vasto jardín con una piscina de azulejos iluminada, respondía más o menos a lo que Juan Barreto me había anunciado, un mundo muy inglés al que se habían integrado algunos caballistas forasteros, como el dueño de casa, el cingyur Ariosti, o mi exótica compatriota disfrazada de mexicana, MRS Richardson. Todo el mundo andaba bastante bebido, y todos parecían conocerse mucho y comunicarse en un lenguaje cifrado cuyo tema recurrente era la hípica. En un momento en que conseguí sentarme en el grupo que rodeaba a MRS Richardson, entendí que varias de esas personas, entre ellas la niña mala y su marido, habían ido hacía poco a Dubái, invitados en el avión privado de un jeque árabe, a la inauguración de un hipódromo. Los habían tratado a cuerpo de rey. Eso de que los musulmanes no bebían alcohol, decían, sería cierto para los musulmanes pobres, pero los otros, los caballistas de Dubái por ejemplo, bebían y atendían a sus huéspedes con los vinos y el champaño más exquisitos de Francia. Pese a mis esfuerzos, no conseguí en el curso de la larga noche cambiar palabra con MRS Richardson. Cada vez que, guardando ciertas formas, me la acercaba, ella se alejaba, con el pretexto de ir a saludar a alguien, llegarse al bufet o al bar, oponiéndose a secretearse con una amiga. Y tampoco conseguí cruzar con ella una mirada, pues, aunque no me cabía la menor duda de que era perfectamente consciente de que yo estaba siempre persiguiéndola con la vista, no me daba la cara jamás, y, por el contrario, siempre se las arreglaba para ofrecerme la espalda o el perfil. Era verdad lo que me había dicho Juan Barrero, su inglés era primario y a ratos incomprensible, trufado de incorrecciones, pero lo hablaba con tanta frescura y convicción y con una musiquita latinoamericana tan simpática, que resultaba gracioso, además de expresivo. Para llenar los vacíos, acompañaba sus palabras con una gesticulación incesante y unos visajes y expresiones que eran un consumado espectáculo de coquetería. Charles, el sobrino de MRS Stubart, resultó un muchacho encantador. Me contó que, por culpa de Juan, había comenzado a leer libros de viajeros ingleses por el Perú y que estaba planeando ir a pasar unas vacaciones en el Cusco y hacer el trekking hasta Machu Picchu. Quería convencer a Juan para que lo acompañara. Sí, yo quería sumarme a la aventura, welcome. A eso de las dos de la mañana, cuando la gente comenzaba a despedirse del señor Ariosti, en un súbito arranque al que debieron incitarme las numerosas copas de champaña y que llevaba encima, me aparté de una pareja que me interrogaba sobre mis experiencias como intérprete profesional, y esquivé a mi amigo Juan Barreto, que por cuarta o quinta vez en la noche quería arrastrarme a una salita a admirar el retrato de cuerpo entero que había pintado de vericoso, una de las estrellas del establo del dueño de casa, y crucé el salón hacia el grupo donde estaba MRS Richardson. La cogí del brazo con fuerza y, sonriéndole, la obligué a apartarse de quienes la rodeaban. Me miró con un desagrado que le torció la boca y le oí proferir las primeras palabrotas desde que la conocí. Suéltame, fucking beast, murmuró, entre dientes. Suéltame, me vas a meter en un lío. Si no me llamas por teléfono, le diré a MR Richardson que estás casada en Francia y que te persigue la policía de Suiza por vaciar la cuenta secreta de Maciel Arnault. Y le puse en la mano un papelito con el teléfono del Piedaterre de Juanen. Earscourt. Después de un instante de pasmo y mudez, su carita se volvió un rictus, lanzó una carcajada, abriendo mucho los ojos. Oh, my God. You are a learning, niño bueno, exclamó, reponiéndose de la sorpresa, con un tonito de aprobación profesional. Dio media vuelta y regresó al grupito del que yo la había arrancado. Estuve segurísimo de que no me llamaría. Yo era un testigo incómodo de un pasado que ella quería borrar a toda costa. Si no, jamás hubiera actuado como lo había hecho toda la noche, esquivándome de esa manera. Sin embargo, me llamó a Elfcourt dos días después, muy temprano. No. Apenas pudimos hablar porque, como solía hacerlo antaño, se limitó a darme órdenes, te espero mañana, a las tres, en el Russell Hotel. ¿Conoces? En Russell Square, cerca del Museo Británico. Puntualidad inglesa, por favor. Estuve allí con media hora de anticipación. Me sudaban las manos y respiraba con dificultad. El lugar no podía haber sido mejor elegido. El viejo hotel Belle Epoque, con su fachada y sus largos pasillos estilo pompier oriental, parecía semivacío, y todavía más el bar de techo altísimo y paredes forradas de madera, con mesitas muy separadas y, algunas, escondidas entre tabiques y gruesas alfombras que apagaban las pisadas y la conversación. Detrás del mostrador, un mozo ojeaba el evening standard. Llegó con unos minutos de atraso, vestida con un trajecito sastre de gamusa color malva, unos zapatitos y una cartera de cocodrilo negros, un collar de perlas de una vuelta y, en las manos, un solitario que relampagueaba. Llevaba en el brazo un impermeable gris y un paraguas de la misma tela y color. ¿Cuánto había progresado la camarada Arlete? Sin saludarme, ni sonreír, ni estirarme la mano, se sentó en el asiento frente a mí, cruzó las piernas y comenzó a reñirme. La otra noche hiciste una estupidez que no te perdono. No debiste dirigirme la palabra, no debiste cogerme del brazo, no debiste hablarme como si me conocieras. ¿Has podido comprometerme? No te dabas cuenta que tenías que disimular. ¿Dónde tienes la cabeza, Ricardito? Era ella, tal cual. No nos veíamos así a cuatro años y no se le ocurría preguntarme cómo estaba, que había hecho todo este tiempo, echarme siquiera una sonrisa o una palabra simpática por el reencuentro. Iba a lo suyo, sin distraerse en nada más. Estás muy linda, le dije, hablando con cierta dificultad debido a la emoción. Más todavía que hace cuatro años, cuando te llamabas Madame Arnault. Te perdono tus insultos de la otra noche y tus majaderías de ahora, por lo linda que estás. Y, además, por si quieres saberlo, sí, sigo enamorado de ti. A pesar de todo. Loco por ti. Más que nunca antes. ¿Te acuerdas de la escobillita que me dejaste de recuerdo la última vez que nos vimos? Es esta. Desde entonces la llevo conmigo a todas partes, en el bolsillo. Me he vuelto un fetichista, por ti. Gracias por estar tan linda, chilenita. No se reía, pero en sus ojos color miel oscura había brotado la lucecita irónica de épocas pasadas. Cogió la escobillita, la examinó y me la devolvió, murmurando, no sé de qué me hablas. Dejaba, sin la más mínima incomodidad, que la contemplara, a la vez que me observaba, estudiándome. Mis ojos la recorrían despacio, de abajo arriba, de arriba abajo, de teniéndose en sus rodillas, en su cuello, en sus orejitas semicubiertas por mechones de sus ahora claros cabellos, en sus manos tan cuidadas, de uñas largas pintadas color natural, y en su nariz que parecía haberse afilado. Dejó que le cogiera las manos y se las besara, pero con su proverbial indiferencia, sin hacer el menor gesto de reciprocidad. ¿Iba en serio tu amenaza de la otra noche? Me preguntó, al fin. Muy en serio, le dije, besándole, dedo por dedo, las junturas, el dorso, la palma de cada mano. Con los años, me he vuelto como tú. Todo vale para conseguir lo que uno quiere. Son tus palabras, niña mala. Y, oh, lo sabes de sobra, lo único que de veras quiero en este mundo eres tú. Zafó una de sus dos manos de las mías y me la pasó por la cabeza, despeinándome, en esa semicaricia un poco compasiva que ella me había hecho otras veces. No, tú no eres capaz de esas cosas, dijo, a media voz, como lamentando esa carencia de mi personalidad. Pero, sí, debe ser cierto que todavía estás enamorado de mí. Pidióte con Scouse para los dos y me explicó que su marido era un hombre muy celoso y, lo peor, enfermo de celos retrospectivos. Usmeaba en su pasado como un nuevo rapaz. Por eso, estaba obligada a ser muy cuidadosa. Si hubiera sospechado la otra noche que nos conocíamos, le habría hecho una escena. No habría yo cometido la imprudencia de decirle a Juan Barreto quién era ella, no. No hubiera podido decírselo aunque hubiera querido, la tranquilicé. Porque, la verdad, todavía no tengo la menor idea de quién eres tú. Terminó por reírse. Dejó que le cogiera la cabeza con mis dos manos y le juntara los labios. Bajo los míos, que la besaban con avidez, con ternura, con todo el amor que le tenía, los suíos permanecieron inconmovibles. Te deseo, le susurré en el oído, mordisqueándole el borde de la oreja. Estás más bella que nunca, peruanita. Te quiero, te deseo con toda mi alma, con todo mi cuerpo. En estos cuatro años no he hecho otra cosa que soñar contigo, que quererte y desearte. Y también maldecirte. Cada día, cada noche, todos los días. Luego de un momento, me apartó con sus manos. Tú debes ser la última persona en el mundo que todavía dice esas cosas a las mujeres, sonreía, divertida, mirándome como un bicho raro. ¿Qué guachaferías me dices, Ricardito? Lo peor no es que las diga. Lo peor es que las siento. Sí, son verdad. Tú me conviertes en un personaje de telenovela. Nunca se las he dicho a nadie más que a ti. No debe vernos así nadie, jamás, dijo de pronto, cambiando de tono, ahora muy seria. Lo último que quisiera es una pataleta de celos del pesado de mi marido. Y, ahora, tengo que irme, Ricardito. Tendré que esperar otros cuatro años para verte de nuevo. El viernes, precisó de inmediato, con una risita pícara, pasándome otra vez la mano por el pelo. Y, luego de una pausa afectista, aquí mismo. Tomaré un cuarto a tu nombre. No te preocupes, Pichiruchi, lo pagaré y obtráete algún maletín, para disimular. Le dije que estaba muy bien, pero que yo mismo me pagaría la habitación. No pensaba cambiar mi honesta profesión de intérprete por la de Cafiche. Echó una carcajada, ahora sí espontánea, claro. Exclamó. Tú eres un caballerito miraflorino y los caballeros no aceptan dinero de las mujeres. Por tercera vez volvió a pasarme la mano por el pelo y esta vez yo se la cogí y la besé. ¿Creías que iba a ir a acostarme contigo en ese cuchitril que te ha prestado el mariquita de Juan Barreto en Elfcourt? Todavía no te has dado cuenta que ahora y o estoy at the top. Un minuto después se había ido, luego de indicarme que no saliera del Russell Hotel antes de un cuarto de hora, porque con David Richardson todo era posible, incluso que le hiciera seguir cada vez que venía a Londres por uno de esos detectives especializados en adulterios. Esperé los quince minutos y, luego, en vez de tomar el metro, dio un larguísimo paseo bajo un cielo encapotado y amagos de una lluviecita menuda. Fui hasta Trafalgar Square, crucé St. James Park, Green Park, oliendo la yerba mojada y viendo gotear las ramas de los gruesos robles, bajé casi todo Graham Tanroat y una hora y media después llegué a la medialuna de Philbeach Gardens, fatigado y feliz. La larga caminata me había serenado y me permitía pensar, sin el tumulto de ideas y sensaciones caóticas en el que había vivido desde mi visita a Newmarket. ¿Cómo era posible que volver a verla después de tanto tiempo te trastornara así, Ricardito? Porque, era cierto todo lo que le había dicho, seguía loco por ella. Me bastó verla para reconocer que, aun a sabiendas de que cualquier relación con la niña mala estaba condenada al fracaso, lo único que realmente deseaba y o en la vida con esa pasión con que otros persiguen la fortuna, la gloria, el éxito, el poder, era tenerla a ella, con todas sus mentiras, sus enredos, su egoísmo y sus desapariciones. Una bochafería, sin duda, pero era verdad que hasta el viernes no haría otra cosa que maldecir la lentitud con que pasaban las horas que faltaban para el nuevo encuentro. El viernes, cuando llegué al Russell Hotel, con un maletín de mano, el recepcionista, un hindú, me confirmó que la habitación estaba reservada a mi nombre por el día. Ya había sido pagada. Añadió que, mi secretaria, les había advertido que yo vendría de París con cierta frecuencia y que, si era así, el hotel vería la forma de hacerme un precio especial, como a los clientes fijos, salvo en la estación alta. El cuarto tenía vista sobre Russell Square y, aunque no era pequeño, lo parecía, por lo atestado que estaba de objetos, mesillas, lamparillas, animalitos, grabados y unas telas con guerreros mogoles de ojos desorbitados, retorcidas barbas y curvas cimitarras que parecían precipitarse sobre el hecho con muy malas intenciones. La niña mala llegó media hora después que I.O., envuelta en un entallado abrigo de cuero, un sombrerito que le hacía juego y unos botines hasta las rodillas. Además del bolso llevaba un cartapacio lleno de cuadernos y libros de unos cursos sobre arte moderno que, me explicó después, seguía tres veces por semana en Cristis. Antes de mirarme, echó una ojeada a la habitación e hizo un pequeño signo de asentimiento, aprobando. Cuando, por fin, se dignó mirarme, y a la tenía I.O. en mis brazos y había comenzado a desvestirla. Ten cuidado, me instruyó. No me vayas a arrugar la ropa. La desnudé con todas las precauciones del mundo, estudiando, como objetos preciosos y únicos, las prendas que llevaba encima, besando con unción cada centímetro de piel que aparecía a mi vista, aspirando el aura suave, ligeramente perfumada, que brotaba de su cuerpo. Ahora tenía una pequeña cicatriz casi invisible cerca de la ingle, pues la habían operado del apéndice, y llevaba el pubis más escarmenado que antaño. Sentía deseo, emoción, ternura, mientras besaba sus empeines, sus axilas fragantes, los insinuados huesesillos de la columna en su espalda y sus nalgas paraditas, delicadas al tacto como el terciopelo. Le besé los menudos pechos, largamente, loco de dicha. No te habrás olvidado lo que me gusta, niño bueno, me susurró al oído, por fin. Y, sin esperar mi respuesta, se puso de espaldas, abriendo las piernas para hacer sitio a mi cabeza, a la vez que se cubría los ojos con el brazo derecho. Sentí que comenzaba a apartarse más y mejor de mí, del Russell Hotel, de Londres, a concentrarse totalmente, con esa intensidad que yo no había visto nunca en ninguna mujer, en ese placer suí o, solitario, personal, egoísta, que mis labios habían aprendido a darle. Lamiendo, sorbiendo, besando, mordisqueando su sexo pequeñito, la sentí humedecerse y vibrar. Se demoró mucho en terminar. Pero qué delicioso y exaltante era sentirla ronroneando, meciéndose, sumida en el vértigo del deseo, hasta que, por fin, un largo gemido estremeció su cuerpecito de pies a cabeza. Ben, Ben, susurró, ahogada. Entré en ella con facilidad y la apreté con tanta fuerza que salió de la inercia en que la había dejado el orgasmo. Se quejó, retorciéndose, tratando de zafarse de mi cuerpo, quejándose, me aplastas. Con mi boca pegada a la suía, le rogué, por una vez en tu vida, dime que me quieres, niña mala. Aunque no sea cierto, dímelo. Quiero saber cómo suena, siquiera una vez. Después, cuando habíamos terminado de hacer el amor y conversábamos, desnudos sobre la colcha amarilla, amenazados por los fieros guerreros mogoles y griega o le acariciaba los pechos, la cintura, besaba la casi invisible cicatriz y jugaba con su liso vientre, pegando el oído a su ombligo y escuchando los rumores profundos de su cuerpo. Luego, le pregunté por qué no me había dado gusto, diciéndome esa pequeña mentira al oído. No la había dicho tantas veces, a tantos. Por eso, me respondió en el acto, sin piedad. Yo nunca he dicho, te quiero, te amo, sintiéndolo de verdad. A nadie. Solo he dicho esas cosas de a mentiras. Porque yo nunca he querido a nadie, Ricardito. Les he mentido a todos, siempre. Creo que el único hombre al que nunca le he mentido en la cama ha sido tú. Bye, ah, viniendo de ti. Eso es toda una declaración de amor. Había conseguido por fin eso que había buscado tanto, ahora que estaba casada con un hombre rico y poderoso. Una sombra veló sus ojos y su voz se empañó, sí y no. Porque, aunque ahora tengo seguridad y puedo comprarme lo que quiero, estoy obligada a vivir en Numarkat y a pasarme la vida hablando de caballos. Lo dijo con una amargura que parecía salirle del fondo del alma. Y, entonces, de pronto, se sinceró conmigo de una manera inesperada, como si no pudiera y a guardar adentro todo aquello. Odiaba a los caballos con todas sus fuerzas y también a todas sus amistades y relaciones de Numarkat, propietarios, preparadores, hockeyes, empleados, palafreneros, perros y gatos y todas las personas que directa o indirectamente tenían que ver con los equinos, malditos engendros que, además, eran el único tema de conversación y preocupación de esa horrible gente que la rodeaba. No solo en los hipódromos, en las pistas de entrenamiento, en los establos, también en las cenas, las recepciones, los matrimonios, los cumpleaños y en los encuentros casuales las gentes de Numarkat hablaban de las enfermedades, accidentes, aprontes, proezas o desgracias de los horribles cuadrúpedos. A ella esta vida había conseguido amargarle los días y hasta las noches, porque, últimamente, tenía pesadillas con los caballos de Numarkat. Y, aunque no me lo dijo, era fácil adivinar que de su odio inconmensurable hacia los caballos y Numarkat tampoco se libraba su marido. M. R. David Richardson, compadecido de las angustias y depresiones de su mujer, le había dado permiso desde hacía algunos meses para que viniera a Londres, ciudad a la que la fauna de Numarkat detestaba y en la que rara vez ponía los pies a seguir cursillos de historia del arte en Christis y Sotheby, S., a tomar clases de arreglos florales en Out of the Bloom, en Camden, y hasta sesiones de iouga y de meditación. Trascendental en una asiran de Chelsea que la distrajeran un poco de los estragos psicológicos que le causaba la hípica. Bye-a, bye-a, niña mala, me burlé y oh, encantado de oír lo que me contaba. ¿Descubriste que no siempre el dinero es la felicidad? Tengo esperanzas, pues, de que un día de estos despidas a M. R. Richardson y te cases conmigo. París es más divertido que el infierno caballuno de Zafak, como sabes. Pero ella no tenía ganas de bromear. Su disgusto por Numarkat era todavía más grave de lo que me pareció aquella vez un verdadero trauma. Creo que ni una sola tarde, de las muchas en que nos vimos e hicimos el amor en el curso de los dos años siguientes en las distintas habitaciones del Russell Hotel, llegué a tener la impresión de que las conocía todas de memoria, dejó la niña mala de defobarse conmigo, vociferando contra los caballos y la gente de Numarkat, cuya vida le parecía monótona, estúpida, la más tonta del mundo. ¿Por qué, si era tan infeliz con la existencia que llevaba, no le ponía término? ¿Qué esperaba para separarse de David Richardson, un hombre con el que evidentemente no se había casado por amor? No me atrevo a pedirle el divorcio, me reconoció, una de esas tardes. No sé qué me pasaría. No te pasaría nada. Estás casada con todas las de la ley. No. Aquí las parejas se descasan sin ningún problema. No lo sé, me dijo ella, yendo en las confidencias un poco más lejos que de costumbre. Nos casamos en Gibraltar y no estoy segura de que mi matrimonio tenga la misma validez aquí. Tampoco sé cómo averiguarlo sin que David se entere. Tú no conoces a los ricos, niño bueno. Y menos a David. Para casarse conmigo, tramó con sus abogados un divorcio en el que dejó a su primera mujer poco menos que en la calle. No quiero que me pase lo mismo. Él tiene los mejores abogados, las mejores relaciones. Y yo, en Inglaterra, soy menos que nadie, una pobre shit. Nunca pude averiguar cómo lo había conocido, cuando y de qué manera surgió ese romance con David Richardson que la catapultó de París a Newmarket. Era evidente que había hecho un mal cálculo creyendo que, con semejante conquista, conquistaría también esa libertad ilimitada que ella asociaba con la fortuna. No solo no era feliz, a simple vista, más lo había sido como esposa del funcionario francés al que abandonó. Cuando, otra de esas tardes, ella misma me habló de Roberta Arnault y me exigió que le relatara con pelos y señales la conversación que tuvimos la noche que me invitó a cenar a Cheseux, lo hice, sin omitirle nada, contándole incluso cómo a su ex marido se le llenaron los ojos de lágrimas al referirme que ella se había fugado con todos los ahorros de la cuenta conjunta que tenían en un banco suizo. Como buen francés, lo único que le dolía era la plata, me comentó, sin impresionarse lo más mínimo. Sus ahorros. Cuatro reales ridículos que no me alcanzaron ni para un año de vida. Me usó para sacar plata de Francia a escondidas. No solo la suya, también la de sus amigos. Habrían podido meterme presa si me pescaban. Además, era un tacaño, lo peor que puede ser alguien en la vida. Ya que eres tan fría y tan perversa, ¿por qué no matas a David Richardson, niña mala? Te evitarás los riesgos del divorcio y heredarás su fortuna. Porque no sabría cómo hacerlo sin que me metan presa, me contestó, sin sonreír. Te animarías tú. Te ofrezco el 10% de su herencia. Es mucha, mucha plata. Jugábamos, pero yo no podía evitar, cuando le oía decirme esas barbaridades con tanta soltura, un escalofrío. Ya no era aquella muchachita vulnerable que, pasando mil pellejerías, había salido delante gracias a una audacia y una determinación poco comunes. Ahora era una mujer hecha y derecha, convencida de que la vida era una jungla donde solo triunfaban los peores, dispuesta a todo para no ser vencida y seguir escalando posiciones. Incluso a despachar al otro mundo a su marido para heredarlo, si podía hacerlo con absoluta garantía de impunidad. Por supuesto, me decía, con esa miradita burlona y feroz. Te doy miedo, niño bueno. Solo cuando David Richardson la llevaba con él en sus viajes de negocios por Asia, se divertía. Por lo que me contó, algo bastante vago, su marido era broker, intermediario de diversas kamadatis, que Indonesia, Corea, Taiwán, Tailandia y Japón exportaban a Europa y por eso hacía viajes frecuentes allá a entrevistarse con los proveedores. No siempre lo acompañaba. Cuando lo hacía, sentía una gran liberación. Seúl, Bangkok, Tokio, eran las compensaciones que le permitían soportar Numarkat. Mientras él celebraba sus cenas y reuniones de negocios, ella hacía turismo, visitaba templos y museos y se compraba ropa o adornos para su casa. Por ejemplo, tenía una maravillosa colección de kimonos japoneses y gran variedad de muñecos articulados del Teatro Balinés. Me permitiría, alguna vez, cuando su marido estuviera de viaje, ir a Numarkat y echar un vistazo a su casa. No, nunca. Yo no debía asomar por allá jamás, aunque Juan Barreto volviera a invitarme. Salvo, claro, que me decidiera a tomar en serio su propuesta homicida. Esos dos años, en los cuales pasé largas temporadas en el Swinging London, pernoctando en el Piedaterre de Juan Barreto en Elfcourt y viendo a la niña mala una o dos veces por semana, fueron los más felices de mi vida hasta entonces. Gané menos dinero como intérprete, porque, por Londres, deseché muchos contratos en París y otras ciudades europeas, incluida Moscú, donde las conferencias y congresos internacionales se hicieron más frecuentes hacia fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, y, en cambio, acepté trabajos bastante mal pagados cuyo único atractivo era que me llevaban a Inglaterra. Pero por nada del mundo hubiera cambiado la felicidad de llegar al Roussel Hotel, donde a todos los camareros y camareras llegué a conocerlos por sus nombres y esperar, en estado de trance, la llegada de MRS Richardson. Cada vez me sorprendía con un vestido, una ropa interior, un perfume o unos zapatitos nuevos. Una de aquellas tardes, como yo le había pedido, se trajo en una bolsa varios kimonos de su colección y me hizo una exhibición, andando y moviéndose por el cuarto, con los piececitos muy juntos y la sonrisa estereotipada de una geisa. Siempre noté, en su cuerpo menudo y en el viso ligeramente verdoso de su piel, una huella oriental, herencia de algún ancestro del que ella no tenía noticia, y que aquella tarde se me hizo más evidente que nunca. Hacíamos el amor, conversábamos desnudos, mientras yo jugaba con sus cabellos y su cuerpo, y, algunas veces, si lo permitía el tiempo, antes de que regresara a Numa Arca dábamos un paseo por un parque. Si llovía, nos metíamos a algún cine, y veíamos la película de la mano. Otras veces íbamos a tomarte con los coons que a ella le gustaban, a Fornaman Mason, y, una vez, a los célebres y opulentos desde el Hotel Riz, pero no volvimos porque al salir ella divisó en una mesa a una pareja de Numa Arca. La vi ponerse pálida. En esos dos años yo me convencí de que, en mi caso al menos, era falso que el amor se empobreciera o desapareciera con el uso. El mío crecía cada día. Yo estudiaba minuciosamente las galerías, los museos, los cinemas de arte, las exposiciones, los itinerarios recomendados, los pubs más antiguos de la ciudad, las ferias de anticuarios, los escenarios de las novelas de Dickens, para proponerle paseos que pudieran divertirla, y, cada vez, también, la sorprendía con algún regalito de París, que, si no por su precio, podía impresionarla por su originalidad. A veces, contenta con el regalo, me decía, te mereces un besito, y, por un segundo, me juntaba los labios. A Apu y a Dusen los míos, quietos, se dejaban besar por mí, sin responder. Llegó a quererme un poco en aquellos dos años. Nunca me lo dijo, desde luego, eso habría sido una demostración de debilidad que no se hubiera, ni me hubiera, perdonado. Pero creo que llegó a acostumbrarse a mi devoción, a sentirse halagada por el amor que yo vertía sobre ella a manos llenas más de lo que se atrevía a confesarse a sí misma. Le gustaba que la hiciera gozar con mi boca, y que luego, apenas había alcanzado el orgasmo, la penetrara y la irrigara. Y, también, que le dijera de todas las formas posibles y de mil maneras que la amaba. ¿Qué cursilerías me vas a decir hoy día? Era a veces su saludo. Que lo más excitante que hay en ti, después de este clítoris enanito, es tu manzana de Adán. Cuando sube, pero, principalmente, cuando baja bailando por tu garganta. Si conseguí hacerla reír, me sentía colmado, como, de niño, tras aquella acción buena que los hermanos del Colegio Champañas de Miraflores nos recomendaban hacer a diario, para santificar el día. Una tarde tuvimos un curioso incidente, de larga cola. Yo estaba trabajando en un congreso organizado por British Petroleum, en una sala de conferencias de Axbridge, en las afueras de Londres, y me fue imposible salir a reunirme con ella. Había pedido permiso para ausentarme en la tarde, porque el compañero que debía reemplazarme se enfermó. La llamé por teléfono al Russell Hotel, dándole toda clase de disculpas. Sin responderme una palabra, me cortó. Volví a llamar y Y no estaba en la habitación. El viernes siguiente, nos veíamos los miércoles y los viernes, por lo general, los días de sus supuestas clases de arte en Cristis, me hizo esperar más de dos horas, sin llamar para explicarme su tardanza. Apareció, por fin, con la cara fruncida, cuando Y no creía que vendría. No podía llamarme. Protesté. Me has tenido con los nervios. No pude terminar porque una cachetada, lanzada con todas sus fuerzas, me cerró la boca. Tú a mí no me dejas plantada, Pichiruchi, vibraba de indignación y tenía la voz descompuesta. Tú, si tienes una cita conmigo. No la dejé acabar la frase porque me abalancé sobre ella y con todo el peso de mi cuerpo la hice rodar sobre la cama. Se defendió un poco al principio, pero, no mucho después, dejó de resistir. Y, casi de inmediato, sentí que me besaba y abrazaba también y me ayudaba a desnudarla. Nunca antes había hecho algo así. Por primera vez sentí su cuerpecito enredándose en el mío, trenzándome las piernas, sus labios apretándose contra los míos y su lengua pugnando con la mía. Sus manos se hundían en mi espalda, en mi cuello. Le rogué que me perdonara, jamás volvería a ocurrir, y agradecí que me hiciera tan feliz que por primera vez me demostrara que también me quería. Entonces, la sentí sollozar y vi sus ojos mojados. Amor mío, corazón, no llores, y por esa tontería la acaricié, sorbiéndole las lágrimas. No volverá a ocurrir, te lo prometo. Te amo, te amo. Después, cuando nos vestíamos, ella permanecía muda, con una expresión rencorosa, arrepentida de su debilidad. Traté de mejorarle el humor, bromeando, ya dejaste de quererme, tan rápido. Me miró con cólera, un buen rato, y cuando habló su voz sonó muy dura. No te equivoques, Ricardito. No creas que te he hecho esa escena porque me muero por ti. Ningún hombre me importa mucho y tú no eres la excepción. Pero tengo mi amor propio y a mí nadie me deja plantada en un cuarto de hotel. Le dije que estaba dolida de que y hubiera descubierto que, a pesar de todas sus paradas, desplantes e insultos, algo sentía por mí. Fue el segundo error grave que cometí con la niña mala desde aquel día que, en vez de retenerla en París, la animé a partir a Cuba a seguir su entrenamiento de guerrillera. Me miró muy seria, sin decir nada un buen rato, por fin, murmuró, llena de altivez y desprecio. ¿Eso crees? Ya verás que no es así, Pichiruchi. Salió de la habitación, sin despedirse. Pensé que sería un mal humor pasajero, pero no supe de ella toda la semana siguiente. Pasé el miércoles y el viernes esperándola en vano, acompañado en mi soledad por los beligerantes mogoles. El siguiente miércoles, al llegar al Russell Hotel, el conserje hindú me entregó una cartita. Muy escueta, me informaba que estaba partiendo a Japón con David. Ni siquiera me decía por cuánto tiempo ni que me llamaría apenas regresara a Inglaterra. Me llené de malos presagios y maldije mi metida de pata. Conociéndola, esta notita de dos frases podía ser una larga y, acaso, definitiva despedida. En aquellos dos años mi amistad con Juan Barreto se había estrechado. Pasé muchos días en su piedad terre de Alfcourt, ocultándole siempre, por supuesto, mis encuentros con la niña mala. Por esa época, 1972 o 1973, el movimiento hippie entró en una rápida desintegración y pasó a convertirse en una moda burguesa. La revolución psicodélica resultó menos profunda y seria de lo que creían sus cultores. Lo más creativo que produjo, la música, fue rápidamente integrada por el establishment y entró a formar parte de la cultura oficial y a ser millonarios y multimillonarios a los antiguos rebeldes y marginales, a sus representantes y a las empresas discográficas, empezando por los propios Beatles y terminando por los Rolling Stones. En vez de la liberación de los espíritus, la expansión indefinida de la mente humana, según aseguraba el gurú del ácido lisérgico, el antiguo profesor de Harvard, Dr. Timothy Giri, las drogas, la vida promiscua y sin frenos, trajeron buen número de problemas y algunas desgracias personales y familiares. Nadie vivió tan visceralmente este cambio de circunstancias como mi amigo Juan Barreto. Había sido siempre muy sano y, de repente, empezó a quejarse de gripes y refríos que se abatían sobre él con mucha frecuencia, acompañados de fortísimas neuralgias. Su médico, en Cambridge, le aconsejó unas vacaciones en un clima más cálido que el inglés. Estuvo diez días en Ibiza y volvió a Londres tostado y risueño, lleno de anécdotas picantes sobre las hot nights de Ibiza, algo que nunca hubiera podido imaginar en un país con la fama de cucufato que tiene España. Fue en esta época que MRS Richardson partió a Tokio, acompañando a su marido. Dejé de ver a Juan cerca de un mes. Estuve trabajando en Ginebra y Bruselas y ninguna de las veces que lo llamé, a Londres y a Newmarket, contestó el teléfono. Esas cuatro semanas tampoco recibí noticia alguna de la niña mala. Cuando regresé a Londres, mi vecina de Earth Court, la colombiana Marina, me dijo que Juan llevaba varios días internado en el Westminster Hospital. Lo tenían en el pabellón de enfermedades infecciosas, sometido a toda clase de exámenes. Se había adelgazado mucho. Lo encontré con la barba crecida, abrigadísimo bajo un alto de mantas y angustiado porque estos médicos chambones no consiguen diagnosticar mi enfermedad. Le habían dicho primero que tenía un herpe genital, que se le había complicado, y, luego, que se trataba más bien de una especie de sarcoma. Ahora solo le decían vaguedades. Se le encendieron los ojos cuando me vio asomar junto a su cama. Me siento más solo que un perro, mi hermano, me confesó. No sabes cuánto me alegra verte. He descubierto que, aunque conozco a un millón de gringos, tú eres el único amigo que tengo. Amigo de amistad a la peruana, la que llega hasta el tuétano, quiero decir. Las amistades aquí son muy superficiales, la verdad. Los ingleses no tienen tiempo para la amistad. MRS Estuvar había dejado así algunos meses la casita de ST Joneswood. Estaba delicada de salud y se había retirado a un asilo de ancianos en Zafac. Vino a visitar a Juan una vez, pero era demasiado trajín para ella y no había vuelto. La pobre sufre de la espalda y fue un verdadero acto de heroísmo llegar hasta aquí. Juan era otra persona. La enfermedad le había hecho perder el optimismo, la seguridad, y lo había llenado de miedos. Me estoy muriendo y no saben de qué, me dijo, con voz cavernosa, la segunda o tercera vez que fui a verlo. No creo que me lo oculten para no asustarme. Los médicos ingleses te dicen siempre la verdad, aunque sea espantosa. Lo que pasa es que no saben qué me pasa. Los exámenes no daban nada preciso. Los médicos empezaron de pronto a hablar de un virus escurridizo, no bien identificado, que atacaba el sistema inmunológico, lo que había vuelto a Juan propenso a toda clase de infecciones. Se hallaba en un estado de extrema debilidad, con los ojos hundidos, la piel cerulia, los huesos saltados. Todo el tiempo se pasaba las manos por la cara, como para comprobar que todavía estaba allí. Yo lo acompañaba todas las horas en que estaban autorizadas las visitas. Lo veía consumirse cada día más, al tiempo que se hundía en la desesperación. Un día me pidió que le consiguiera un cura católico, porque quería confesarse. No me fue fácil. El párroco del Bram Tanoura Tauri con el que hablé me dijo que le era imposible desplazarse a los hospitales. Pero me dio el teléfono de un convento de dominicos, que prestaban este servicio. Tuve que ir en persona a gestionar el asunto. Vino a ver a Juan un curita irlandés, colorado y simpático, con el que mi amigo sostuvo una larga conversación. El dominico volvió a verlo dos o tres veces. Esos diálogos lo serenaban por unos días. Y de ellos resultó la decisión trascendental que tomó, escribir a su familia, con la que no había vuelto a tener relación hacía más de diez años. Estaba muy débil para escribir, de modo que me dictó una carta larga, sentida, en la que resumía a sus padres su carrera de pintor en Numa Arcat, con detalles de humor. Les decía que, aunque había tenido muchas veces deseo de escribirles y de hacer las paces con ellos, lo había tajado siempre un estúpido prurito de amor propio, del que estaba arrepentido. Porque los quería y extrañaba mucho. En una postdata añadía algo que, estaba seguro, los alegraría, después de. Haber estado alejado muchos años de la iglesia, Dios le había permitido volver a la fe en que había sido criado, lo que ahora daba paz a su vida. No les decía palabras sobre su enfermedad. Sin comunicárselo a Juan, pedí una cita al jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Westminster Hospital. El doctor Rodkoff, hombre bastante mayor y un poco seco, de barbita entre cana y nariz tuberosa, antes de contestar mis preguntas quiso saber qué grado de parentesco tenía con el enfermo. Somos amigos, doctor. Él no tiene familiares aquí en Inglaterra. Me gustaría poder escribir a sus padres, allá en el Perú, diciéndoles cuál es el verdadero estado de Juan. No le puedo decir gran cosa, salvo que es muy grave, me espetó, sin rodeos. Puede morir en cualquier momento. Su organismo carece de defensas y un refrío podría acabar con él. Se trataba de una enfermedad nueva, de la que se habían detectado y a bastantes casos, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Atacaba con especial dureza a las comunidades de homosexuales, a los adictos a la heroína y a todas las drogas intravenosas, así como a los hemofígicos. Salvo que la esperma y la sangre eran las vías principales para la transmisión del síndrome, nadie hablaba del SIDA todavía, se sabía poca cosa de su origen y naturaleza. Devastaba el sistema inmunológico y exponía al paciente a todas las enfermedades. Una constante eran esas llagas en las piernas y el abdomen que atormentaban tanto a mi amigo. Aturdido con lo que acababa de oír, pregunté al doctor Rotkoff que me aconsejaba que hiciera. ¿Decírselo a Juan? Se encogió de hombros e hizo una especie de puchero. Eso dependía enteramente de mí. Tal vez sí, tal vez no. Aunque, acaso sí, si mi amigo debía tomar algunas disposiciones en relación con su deceso. Quedé tan afectado por la conversación con el doctor Rotkoff que no me atrevía a volver a la habitación de Juan, seguro de que por mi cara adivinaría todo. Tenía mucha pena por él. ¿Qué hubiera dado por ver aquella tarde a MRS Richardson y sentirla, aunque fuera por un par de horas, a mi lado? Juan Barreto me había dicho una gran verdad, aunque yo también conocía a cientos de personas aquí en Europa, el único amigo que tenía, a la peruana, se me iba a morir en cualquier momento. Y la mujer que quería estaba en el otro extremo del mundo, con su marido, y, fiel a su costumbre, hacía más de un mes que no daba señales de vida. Cumplía su amenaza, demostrando al pichiruchi insolente que no estaba enamorada en absoluto, que podía prescindir del como de una baratija inservible. Desde hacía días me angustiaba la sospecha de que, una vez más, iba a desaparecer sin dejar rastro. ¿Para esto había soñado tanto desde niño con escapar del Perú y vivir en Europa, Ricardo Somocurcio? En esos días londinenses me sentí solo y triste como un perro vagabundo. Sin decir nada a Juan, escribí una carta a sus padres, explicándoles que se encontraba muy delicado, víctima de una enfermedad desconocida, y lo que me había advertido el doctor Rob Koff, que un desenlace fatal podía sobrevenir en cualquier momento. Les decía que, aunque Io habitaba en París, permanecería en Londres todo el tiempo que hiciera falta para acompañar a Juan. Les di el teléfono y la dirección del Piedaterre de Earscourt y les pedí instrucciones. Me llamaron apenas recibieron mi carta, que les llegó al mismo tiempo que la que Juan me dictó para ellos. Su padre estaba destrozado con la noticia, pero, al mismo tiempo, feliz de recuperar al hijo pródigo. Hacían arreglos para venir a Londres. Me pidió que les reservara un hotelito modesto, pues no disponían de mucho dinero. Lo tranquilicé, se quedarían en el Piedaterre de Juan, donde podrían cocinar, de modo que la estancia londinense les resultara menos cara. Quedamos en que Io prepararía a Juan sobre su próxima llegada. Dos semanas después, el ingeniero Clímaco Barreto y su esposa Eufrasia estaban instalados en Earscourt y Y o me había mudado a un Bed and Breakfast de Baisoate. La llegada de sus padres tuvo un efecto enormemente positivo sobre Juan. Recuperó la esperanza, el humor y pareció reponerse. Hasta lograba retener algunos de los alimentos que le traía mañana y tarde la enfermera, en tanto que, antes, todo lo que se llevaba a la boca le producía arcadas. Los señores Barreto eran bastante jóvenes. Él había trabajado toda su vida en la hacienda Paramonga, hasta que el gobierno del general Velasco la expropió a sus dueños, y entonces renunció y consiguió un puestecito de profesor de matemáticas en una de las nuevas universidades que brotaban en Lima como hongos, o estaban muy bien conservados, pues apenas parecían en la cincuentena. Él era alto y con el aspecto deportivo de quien se ha pasado la vida en el campo, ella, una mujercita menuda y enérgica, cuya manera de hablar, el tono suave, la abundancia de diminutivos y la música de mi viejo barrio miraflorino, me puso nostálgico. Oyéndola, sentía larguísimo el tiempo transcurrido desde que salí del Perú a vivir la aventura europea. Pero, alternando con ellos, confirmé también que me sería imposible volver allá, para hablar y pensar cómo hablaban y pensaban los padres de Juan. Sus comentarios sobre lo que veían en Elfcourt, por ejemplo, me revelaban de manera muy gráfica cuánto había cambiado y o en todos estos años. No era una revelación entusiasmante. Había dejado de ser un peruano en muchos sentidos, sin duda. ¿Qué era, entonces? Tampoco había llegado a ser un europeo, ni en Francia, ni mucho menos en Inglaterra. ¿Qué eras, pues, Ricardito? Tal vez, lo que en sus rabietas me decía MRS, Richardson, un pichiruchí, nada más que un intérprete, alguien que, como le gustaba definirnos a mi colega Salomón Toledano, solo es cuando no es, un homínido que existe cuando deja de ser lo que es para que por él pasen mejor las cosas que piensan y dicen los otros. Con los padres de Juan Barreto en Londres, pude regresar a París a trabajar. Acepté los contratos que me proponían, aunque fueran de uno o dos días, pues, debido al tiempo que permanecí en Inglaterra acompañando a Juan, mis ingresos habían caído en picada. Aunque MRS, Richardson, me lo había prohibido, comencé a llamar a su casa de Numa Arca para averiguar cuando regresarían los esposos de su viaje a Japón. La persona que me respondía, una empleada filipina, no lo sabía. Yo me hacía pasar cada vez por una persona diferente, pero tenía la sospecha de que la filipina me reconocía y me daba con el teléfono en las narices, The Are Not Yet Back. Hasta que un día, cuando ella desesperaba de encontrarla nunca, la propia MRS, Richardson, me contestó el teléfono. Me reconoció al instante, pues, hubo un largo silencio. Puedes hablar, le pregunté. Me contestó con voz cortante, llena de furia contenida, no. ¿Estás en París? Te llamaré a la UNESCO o a tu casa, apenas pueda. Y me cortó, con un golpe que subrayaba su disgusto. Me llamó ese mismo día, en la noche, a mi pisito de la École Militeir. Por haberte dejado plantada una vez, me pegaste y me hiciste aquel escándalo, me quejé, con acento cariñoso. ¿Qué tendría que hacerte y o por dejarme sin noticias tuya acerca de tres meses? No vuelvas a llamar a Numa Arkad nunca más en tu vida, me riñó, con un desagrado que rechinaba en sus palabras. Esto no es broma. Estoy en un problema muy serio con mi marido. No debemos vernos ni hablarnos, por un tiempo. Por favor. Te ruego. Si es verdad que me quieres, haz eso por mí. Nos veremos cuando todo esto pase, te prometo. Pero no me llames nunca más. Estoy en un lío y tengo que cuidarme. Espera, espera, no cortes. Dime al menos cómo sigue Juan Barreto. Ya se murió. Sus padres se han llevado los restos a Lima. Vinieron a Numa Arkad a poner en venta su casita. Otra cosa, Ricardo. Evita venir a Londres por un tiempo, si no te importa. Porque, si vienes, sin quererlo me puedes crear un problema muy serio. No te puedo decir más, ahora. Y me cortó, sin decir adiós. Me quedé vacío y descompuesto. Sentí tanta cólera, tanta desmoralización, tanto desprecio de mí mismo, que tomé, una vez más, la resolución de arrancarme de la memoria para decirlo con una de esas guachaferías que la hacían reír, de mi corazón, a MRS Richardson. Era estúpido seguir amando a una personita tan insensible, que estaba harta de mí, que jugaba conmigo como si fuera un pelele, que jamás me había demostrado la menor consideración. Esta vez si te librarías de la peruanita, Ricardo Somocurcio. Varias semanas después recibí unas líneas, desde Lima, de los padres de Juan Barreto. Me agradecían que les hubiera echado una mano y se disculpaban por no haberme escrito ni llamado, como yo les pedí. Pero, la muerte de Juan, tan súbita, los dejó aturdidos, enloquecidos, sin atinar a nada. Los trámites para. Repatriar los restos fueron horribles, y, si no hubiera sido por la gente de la embajada peruana, jamás habrían conseguido llevárselo y enterrarlo en el Perú como él quería. Por lo menos, habían conseguido darle ese gusto al hijo adorado de cuya pérdida nunca se consolarían. De todas maneras, en medio de su dolor, era un consuelo saber que Juan había muerto como un santo, reconciliado con Dios y con la religión, en verdadero estado angélico. Así se lo había dicho el padre dominico que le administró los últimos sacramentos. La muerte de Juan Barreto me afectó mucho. Volví a quedar sin otro amigo íntimo, el que en cierta forma había reemplazado al gordo Paul. Desde que éste desapareció en las guerrillas, no había vuelto a tener en Europa a una persona a la que estimara tanto y con la que me sintiera tan próximo como el hippie peruano que llegó a ser retratista de caballos en Numa Arca. Londres, Inglaterra, no serían los mismos sin él. Otra razón para no volver allá, por un buen tiempo. Traté de poner en práctica mi decisión con la receta de costumbre, cargándome de trabajo. Aceptaba todos los contratos y me pasaba semanas y meses viajando de una ciudad europea a otra, trabajando como intérprete, en conferencias y congresos sobre todos los temas imaginables. Había adquirido la destreza del buen intérprete, que consiste en conocer las equivalencias de las palabras sin necesariamente entender sus contenidos, según Salomón Toledano entenderlos era un inconveniente, y seguí perfeccionando el ruso, lengua con la que estaba encariñado, hasta adquirir en ella una seguridad y una desenvoltura equivalentes a las que tenía en francés y en inglés. Pese a que, hacía años, había obtenido el permiso de residencia en Francia, comencé a gestionar la nacionalidad francesa pues con un pasaporte francés se me abrirían mayores posibilidades de trabajo. El pasaporte peruano despertaba desconfianza en algunas organizaciones a la hora de contratar un intérprete, pues tenían dificultad para situar. Al Perú en el mundo y averiguar el estatuto del país en el concierto de las naciones. Además, desde los años 70, empezó a crecer en toda Europa Occidental una actitud de rechazo y hostilidad hacia los inmigrantes de países pobres. Un domingo de mayo, mientras me afeitaba y me disponía a aprovechar el día primaveral para dar un paseo por los muelles del Sena hasta el barrio latino, donde pensaba almorzar un cuscús en uno de los restaurantes árabes de la Rue ST Severin, sonó el teléfono. Sin decirme, hola, oh, buenos días, la niña mala me gritó, ¿le has contado tú a David que yo estaba casada con Roberta Arnault en Francia? Estuve a punto de colgarle el teléfono. Habían pasado cuatro o cinco meses desde nuestra última conversación. Pero disimulé mi enojo. —Debí hacerlo, pero no se me ocurrió, señora Vígama. —No sabes cuánto lamento no haberlo hecho. —¿Ahora estarías presa, no? —Contéstame y no te hagas ser idiota, insistió su voz, echando chispas. —No estoy para bromas ahora. —Has sido tú. —Una vez me amenazaste con contárselo, no creas que me he olvidado. —No, no he sido yo, ¿qué te pasa? —¿En qué líos andas ahora, salvajita? —hizo una pausa. La sentí respirar, ansiosa. Cuando volvió a hablar, parecía quebrada, llorosa. Estábamos divorciándonos y la cosa iba bien. Pero, de pronto, no sé cómo, en estos días ha aparecido lo de mi matrimonio con Robert. David tiene los mejores abogados. El mío es un don nadie y ahora dice que si se prueba que estoy casada en Francia, mi matrimonio con David en Gibraltar queda nulo, de manera automática, y que puedo verme en un gran lío. David no me dará un centavo y si se pone de acuerdo con Robert, pueden entablar contra mí una acción criminal, pedirme daños y perjuicios y no sé qué más. Hasta ir a la cárcel, de repente. Y me expulsarían del país. No has sido tú el del chisme, seguro. Bueno, me alegro, tú no me parecías de los que hacen esas cosas. Hizo otra larga pausa y suspiró, como si se aguantara un sollozo. Mientras me decía todo aquello, parecía sincera. Había hablado sin pizca de autocompasión. Lo siento mucho, le dije. La verdad, tu última llamada me dejó tan dolido que decidí no verte, ni hablarte, ni buscarte, ni acordarme de tu existencia nunca más. Ya no estás enamorado de mí. Se río. Si lo estoy, por lo visto. Para mí desgracia. Me parte el alma lo que me has contado. No quiero que te pase nada, quiero que sigas haciéndome todas las maldades del mundo. ¿Puedo ayudarte de algún modo? Haré lo que me pidas. Porque te sigo queriendo con toda mi alma, niña mala. Volvió a reírse. Por lo menos, me quedan tus huachaferías, exclamó. Te llamaré, para que me lleves naranjas a la cárcel. Capítulo 4. Título, El Trujimán de Chateau Meguru. Salomón Toledano se jactaba de hablar doce lenguas y poder interpretarlas todas en las dos direcciones. Era un hombre bajito y esmirriado, medio perdido en unos trajes bolsudos que, se diría, se compraba a propósito para que le quedaran grandes, y unos ojos de tortuga indecisos entre la vigilia y el sueño. Le raleaban los cabellos y se afeitaba solo cada dos o tres días, de modo que siempre andaba con una sombra grisácea ensuciándole la cara. Nadie que lo viera así, tan poca cosa, el perfecto don nadie, hubiera podido imaginarse la extraordinaria facilidad de que estaba dotado para los idiomas y su fabulosa aptitud para interpretarlos. Las organizaciones internacionales se lo disputaban y también transnacionales y gobiernos, pero él no aceptó nunca un puesto fijo, porque como freelance se sentía más libre y ganaba más. No solo era el mejor intérprete que conocí en todos los años en que me gané la vida ejerciéndola profesión de fantasmas, así la llamaba él, también, el más original. Todo el mundo lo admiraba y lo envidiaba, pero muy pocos de nuestros colegas lo querían. Los abrumaban su locuacidad, su falta de tacto, sus chiquillerías y la avidez con que acaparaba la conversación. Hablaba de manera ostentosa y a veces vulgar, porque, aunque sabía las generalidades de los idiomas, ignoraba los matices, tonos y usos locales, lo que a menudo lo hacía parecer torpe o grosero. Pero podía ser entretenido contando anécdotas, recuerdos de familia y sus andanzas por el mundo. A mí me fascinaba su personalidad de genio aniñado, y como me pasaba horas escuchándolo, llegó a tenerme bastante estima. Cada vez que coincidíamos en las cabinas de intérpretes de alguna conferencia o congreso, yo sabía que tendría a Salomón Toledano prendido de mí como una lapa. Había nacido en una familia cefardí de Esmirna que hablaba ladino y por eso se consideraba más español que turco, aunque con cinco siglos de atraso. Su padre debía de haber sido un comerciante y banquero muy próspero porque envió a Salomón a estudiar en colegios privados de Suiza e Inglaterra, y a hacer estudios universitarios en Boston y Berlín. Antes de obtener sus diplomas hablaba y a turco, árabe, inglés, francés, español, portugués, italiano y alemán, y, luego de graduarse en filología románica y germánica, vivió unos años en Tokio y Taiwán, donde aprendió japonés, mandarín y el dialecto taiwanés. Conmigo hablaba siempre en un español masticado y ligeramente arcaizante, en el que, por ejemplo, a los intérpretes nos llamaba trujimanes. Por eso lo habíamos apodado el trujimán. A veces, sin darse cuenta, pasaba del español al francés o al inglés o a lenguas más exóticas y entonces yo tenía que interrumpirlo y pedirle que se confinara en mí, comparado con el sui o pequeñito mundo lingüístico. Cuando lo conocí, estaba aprendiendo ruso, y en un año de esfuerzo llegó a leerlo y hablarlo con más desenvoltura que i o que. Llevaba a cinco escudriñando los misterios del alfabeto cirílico. Aunque generalmente traducía al inglés, cuando hacía falta interpretaba también al francés, al español y a otros idiomas, y siempre me maravilló la fluidez con que se expresaba en mi lengua, sin haber vivido jamás en un país hispanohablante. No era un hombre con muchas lecturas, ni demasiado interesado en la cultura, salvo en las gramáticas y los diccionarios, y de pasatiempos inusitados, como la filatelia y los soldaditos de plomo, temas en los que decía ser tan versado como en lenguas. Lo más extraordinario era oírlo hablar en japonés, porque entonces, sin advertirlo, adoptaba las posturas, veñas y ademanes de los orientales, como un verdadero camaleón. Gracias a él, descubrí que la predisposición para los idiomas es tan misteriosa como la de ciertas personas para las matemáticas o la música, no tiene nada que ver con la inteligencia ni el conocimiento. Es algo aparte, un don que algunos poseen y otros no. Salomón Toledano lo tenía tan desarrollado que, con todo su aire inofensivo y anodino, a sus colegas nos parecía algo monstruoso. Porque, cuando no se trataba de idiomas, era de una ingenuidad desarmante, un hombre niño. Aunque habíamos coincidido antes por razones de trabajo, mi amistad con él nació de veras en la época en que, una vez más en la vida, perdí el contacto con la niña mala. Su separación de David Richardson fue una catástrofe cuando éste pudo demostrar ante el tribunal que veía la demanda de divorcio que MRS Richardson era vígama, pues estaba casada con todas las de la ley también en Francia con un funcionario del Guay de Orsay del que nunca se divorció. La niña mala, viendo la batalla perdida, optó por escapar de Inglaterra y de los odiados caballos de Newmarket con rumbo desconocido. Pero pasó por París, por lo menos, es lo que quiso que yo creí era, y, desde el flamante aeropuerto de Charles de Gaulle, en marzo de 1974 me llamó por teléfono para despedirse. Me contó que las cosas le habían ido muy mal, que su ex marido había salido ganando en todos los sentidos, y que, harta de tribunales y de abogados que le habían volatilizado la poca plata que tenía, se iba a donde nadie pudiera fregarle más la paciencia. Si quieres quedarte en París, mi casa es tuya, le dije, muy en serio. Y si quieres casarte otra vez, casémonos. A mí me importa un pito que seas vígama o trígama. Quedarme en París para que Maciel Robert Arnault me denuncie a la policía o cosas peores. Ni loca. Gracias, de todos modos, Ricardito. Ya nos veremos alguna vez, cuando pase la tormenta. Sabiendo que no me lo diría, le pregunté dónde se iba a instalar, que pensaba hacer ahora con su vida. Te lo cuento la próxima vez que nos veamos. Un besito y no me metas muchos cuermos con las francesas. También esta vez estuve seguro de que nunca volvería a saber de ella. ¿Cómo? Las veces anteriores, me hice el firme propósito, a mis 38 años, de enamorarme de alguien menos evasivo y complicado, una chica normal, con la que pudiera tener una relación sin sobresaltos, acaso hasta casarme con ella y tener hijos. Pero, no ocurrió así, porque en esta vida rara vez ocurren las cosas como los pichiruchís las planeamos. Pronto entré en una rutina de trabajo que, aunque a ratos me aburría, tampoco me desagradaba. Ser intérprete me parecía una profesión anodina, pero, también, la que menos problemas morales plantea a quien la ejerce. Y me permitía viajar, ganar bastante bien y tomarme el tiempo libre que quisiera. Mi único contacto con el Perú, pues y a muy rara vez veía a peruanos en París, seguían siendo las cartas del tío Taulfo, cada día más desesperanzadas. Su mujer, la tía Dolores, siempre me ponía a mano un recuerdo y o le enviaba de tanto en tanto partituras, pues tocar el piano era la gran distracción de su vida de inválida. Los ocho años de la dictadura militar del general Velasco, con las nacionalizaciones, la reforma agraria, la comunidad industrial, los controles y el dirigismo económico, me decía el tío Taulfo, habían dado soluciones erróneas al problema de las injusticias sociales y las grandes desigualdades, así como a la explotación de las mayorías por la minoría de privilegiados, y esto solo había servido para enconar y empobrecer todavía más a unos y otros, a ajuyentar las inversiones, acabar con él. Ahorro y aumentar la crispación y la violencia. Aunque en la segunda etapa de la dictadura, dirigida en sus últimos cuatro años por el general Francisco Morales Bermúdez, se frenó algo el populismo, los diarios y las estaciones de televisión y de radio seguían estatizados, la vida política cancelada y no había asomo de que fuera a restablecerse la democracia. La amargura que destilaban las cartas del tío Taulfo me apenaba por él y por los peruanos de su generación que, al llegar a la vejez, veían que su antiguo sueño de que el Perú progresara, en vez de materializarse, retrocedía. La sociedad peruana se iba asumiendo cada vez más en la pobreza, la ignorancia y la brutalidad. Había hecho bien viniéndome a Europa, aunque mi vida fuera algo solitaria y la de un oscuro trujimán. También me fui desinteresando de la actualidad política francesa, que antes seguía con pasión. En los 70, durante los gobiernos de Pompidou y de Giscard d'Estein, apenas leía las informaciones de actualidad. Buscaba en los diarios y los semanarios casi exclusivamente las páginas culturales. Iba siempre a exposiciones y conciertos pero ya no tanto al teatro, que diqueí o mucho en relación con la década pasada, y, en cambio, sí, hasta dos veces por semana, al cine. Felizmente, París seguía siendo un paraíso para los cinéfilos. En lo que concierne a la literatura, dejé de estar al día porque, al igual que el teatro, la novela y el ensayo o cayerón empicado en Francia. Nunca pude leer con entusiasmo a los ídolos intelectuales de esas décadas, Barthes, Lacan, Derrida, Deleuze y otros, cuyos libros verbosos se me caían de las manos, solo a Michel. Foucault. Su historia de la locura me impresionó mucho y también su ensayo sobre el régimen carcelario, Sarveile et Punir, aunque no me convenció su teoría según la cual la historia del institucionalizadas, la cárcel, los hospitales, el sexo, la justicia, las leyes, de un poder que colonizaba todos los espacios de libertad para aniquilar la disensión y la inconformidad. En verdad, todos esos años leí sobre todo a los muertos y, en especial, a escritores rusos. Aunque andaba siempre muy ocupado trabajando y haciendo cosas, por primera vez, en los 70, cuando la examinaba tratando de ser objetivo, mi vida empezó a parecerme bastante estéril y mi futuro el de un irremediable solterón y un fuereño que nunca se integraría de veras a la Francia de sus amores. Y recordaba siempre un apocalíptico desplante de Salomón Toledano, que, un día, en la sala de intérpretes de la UNESCO, nos interpeló así. Sí, de repente, nos sentimos morir y nos preguntamos, ¿qué huella dejaremos de nuestro paso por esta perrera? La respuesta honrada sería, ninguna, no hemos hecho nada, salvo hablar por otros. ¿Qué significa, si no, haber traducido millones de palabras de las que no recordamos una sola, porque ninguna merecía ser recordada? No era extraño que el Trujimán fuera impopular entre la gente de la profesión. Un día le dije que lo odiaba, porque aquella frase, que me volvía de tanto en tanto a la memoria, me había convencido de la total inutilidad de mi existencia. Los Trujimanes solo somos inútiles, querido, me consoló. Pero, no hacemos perjuicio a nadie con nuestro trabajo. En todas las otras profesiones se puede causar grandes estragos a la especie. Piensa en los abogados y los médicos, por ejemplo, y no se diga a los arquitectos o los políticos. Estábamos tomando una cerveza en un bistró de Elia Benoesufren, luego de una jornada de trabajo en la Unesco, que celebraba su conferencia anual. Yo, en un arranque confidencial, le acababa de contar, sin detalles ni nombres, que hacía muchos años estaba enamorado de una mujer que aparecía y desaparecía en mi vida como un fuego fatuo, incendiándola de felicidad por cortos periodos, y, después, dejándola seca, estéril, vacunada contra cualquier otro entusiasmo o amor. Enamorarse es un error, sentenció Salomón Toledano, haciéndole eco a mi desaparecido amigo Juan Barreto, que compartía esa filosofía, aunque sin los amaneramientos verbales de mi colega. A la mujer, atrápala por los cabellos, arrollala y a la colcha. Hazla vislumbrar todas las estrellas del firmamento en un dos por tres. Esa es la teoría correcta. Yo no puedo practicarla, por mi físico endeble, helas. Alguna vez intenté una machada con una hembra brava y me desbarató la cara de un bofetón. Por eso, pese a mi tesis, trato a las damas, sobre todo a las rameras, como a reinas. No te creo que no te hayas enamorado nunca, Trujimán. Reconoció que se había enamorado una vez en la vida, cuando era estudiante universitario en Berlín. De una chica polaca, tan católica que cada vez que hacían el amor tenía remordimientos con llanto. El Trujimán le propuso matrimonio. La muchacha aceptó. Les costó un triunfo obtener el beneplácito de las familias. Lo consiguieron luego de una complicada negociación en la que se decidió una doble boda, por el rito judío y por el católico. En plenos preparativos matrimoniales, la novia, súbitamente, se fugó con un oficial norteamericano que concluía su servicio en Berlín. El Trujimán, enloquecido de despecho, hizo una extraña inquisición, quemó su magnífica colección de estampillas. Y decidió que nunca volvería a enamorarse. En el futuro el amor para él sería solo mercenario. Había cumplido. Desde aquel episodio, solo frecuentaba prostitutas. Y, en vez de estampillas, coleccionaba ahora soldaditos de plomo. Pocos días después, creyendo hacerme un favor, me embarcó en una salida de fin de semana con dos cortesanas rusas que, según él, además de permitirme practicar mi ruso, me harían conocer los efluvios y moretones del amor eslavo. Fuimos a cenar a un restaurante de botiñobulas, Le Gran Samovar, y, después, a una guat de nut, estrecha, oscura y humosa hasta la asfixia, cerca de la place de Clicy, donde encontramos a las ninfas. Bebimos mucho vodka, de manera que mis recuerdos perdían nitidez casi desde que entramos al antro llamado Les Cosaques y solo me quedó claro que de las dos rusas, la suerte, o mejor dicho el Trujimán, me deparó a mi Anatacha, la más gorda y la más maquillada de las dos rubensianas cuarentonas. Mi pareja andaba embutida en un vestido rosado brillante, con filos de gasa, y cuando reía y accionaba, sus tetas se mecían como dos globos vericosos. Parecía escapada de un cuadro de botero. Hasta que mis recuerdos se eclipsaban en vapores alcohólicos, mi amigo estuvo hablando como un loro, en un ruso mechado de palabrotas que las dos cortesanas celebraban a carcajadas. A la mañana siguiente me desperté con dolor de cabeza y los huesos molidos, había dormido en el suelo, al pie de la cama donde roncaba, vestida y calzada, la supuesta Anatacha. De día era todavía más gorda que de noche. Durmió plácidamente hasta el mediodía, cuando despertó, miró asombrada la habitación, la cama que ocupaba, y a mí, que le daba las buenas tardes. Inmediatamente empezó a exigirme tres mil francos, unos seiscientos dólares de la época, lo que ella cobraba por una noche entera. Yo no tenía semejante cantidad y siguió una desagradable discusión en la que, al fin, la convencí de que se quedara con todo lo que yo llevaba en efectivo, la mitad de aquella suma, más unas figuritas de porcelana que adornaban la salita. Se fue vociferando vulgaridades y griega o me metí largo rato a la ducha, jurándome no volver a incurrir en semejantes aventuras trujimanescas. Cuando le conté a Salomón Toledano mi fiasco nocturno me dijo que, en cambio, él y su amiga habían hecho el amor hasta el Dismay o, en una. Demostración de fuerzas que merecía las páginas del libro Guinness. Nunca más se atrevió a proponerme otra salida nocturna con señoras exóticas. Lo que me distrajo y ocupó muchas horas en esos últimos años de la década de los 70 fueron los cuentos de Chekhov, en particular, y, en general, la literatura rusa. Nunca había pensando hacer traducciones literarias, porque sabía que estaban muy mal pagadas en todas las lenguas y seguramente peor en español que en otras. Pero en 1976 o 1977 conocí en la Unesco, por un amigo común, a un editor español, Mario Muchik, del que me hice amigo. Al enterarse de que sabía ruso y era muy aficionado a la lectura, me animó a preparar una pequeña antología de cuentos de Chekhov, de los que yo le había hablado maravillas, asegurándole que era tan buen cuentista como dramaturgo, aunque, por las mediocres traducciones que circulaban de sus cuentos, estuviera poco valorado como narrador. Muchik era un caso interesante. Había nacido en Argentina, estudiado ciencias e iniciado una carrera de investigador y académico que de pronto abandonó para dedicarse a editar, su pasión secreta. Era un editor vocacional, que amaba los libros y solo editaba literatura de calidad, lo que, decía, le aseguraba todos los fracasos del mundo económicamente hablando, pero las más grandes satisfacciones personales. Hablaba de los libros que editaba con un entusiasmo tan contagioso que, después de pensarlo un poco, terminé por aceptar su oferta de una antología de cuentos de Chekhov, para la que le pedí tiempo ilimitado. Lo tienes, me dijo, y, además, aunque ganarás una miseria, gozarás como un marrano. Me demoré una infinidad de tiempo, pero, en efecto, lo pasé muy bien, leyendo todo Chekhov, escogiendo sus cuentos más bellos, y trasladándolos al español. Era algo más delicado que traducir los discursos y las intervenciones a las que estaba habituado en mi trabajo. Como traductor literario, me sentía menos fantasmal que como intérprete. Tenía que tomar decisiones, explorar el español en busca de matices y cadencias que correspondieran a las sutilezas y veladuras semánticas, el maravilloso arte de la alusión y la ilusión de la prosa de Chekhov, y también a las suntuosidades retóricas de la lengua literaria rusa. Un verdadero placer, en el que invertía sábados y domingos enteros. Le envié a Mario Muchik la antología prometida casi dos años después de habermela contratado. Me había hecho pasar tan buenos ratos que estuve a punto de no aceptarle el cheque que me hizo llegar como honorarios. Tal vez te alcance para comprarte una bonita edición de algún buen escritor, por ejemplo Chekhov, me decía. Cuando, un tiempo después, me llegaron ejemplares de la antología, le regalé uno de ellos, dedicado, a Salomón Toledano. Nos tomábamos un trago de cuando en cuando y a veces lo acompañaba a recorrer tiendas de soldaditos de plomo, filatelistas o anticuarios, que registraba con minucia, aunque rara vez compraba algo. Me agradeció el libro, pero me desaconsejó vivamente que perseverara en ese peligrosísimo camino. «Tu ganapán está en peligro», me advirtió. Un traductor literario es un aspirante a escritor, es decir, casi siempre, un plumífero frustrado. Alguien que no se resignaría jamás a desaparecer en su oficio, como hacemos los buenos intérpretes. «No renuncies a tu condición de caballero inexistente, querido, a menos que quieras terminar de closure». Contrariamente a lo que yo creía, que las personas políglotas lo eran por su buen oído musical, Salomón Toledano no sentía el menor interés por la música. En su departamento de Nuyi ni siquiera descubrí un tocadiscos. Su finísimo oído lo era, específicamente, para los idiomas. Me contó que en su familia, en Esmirna, se hablaba indistintamente el turco y el español, bueno, el ladino, del que se había desprendido del todo en un verano que pasó en Salamanca, y que la aptitud lingüística se la había heredado a su padre, que llegó a dominar una media docena de idiomas, algo que le sirvió mucho para sus negocios. Desde niño había soñado con viajar, conocer ciudades, y ese había sido el gran incentivo para aprender idiomas, gracias a lo cual se convirtió en lo que era ahora, un ciudadano del mundo. Esa misma vocación trasumante había hecho de él el precoz coleccionista de estampillas que fue, hasta su traumatizado noviazgo de Berlín. Coleccionar sellos era otra manera de recorrer los países, de aprender geografía e historia. Los soldaditos de plomo no lo hacían viajar, pero lo divertían mucho. Su departamento estaba colmado de ellos, desde el pasillo de la entrada hasta el dormitorio, incluida la cocina y el cuarto de baño. Se había especializado en las batallas de Napoleón. Las tenía muy bien dispuestas y ordenadas, con cañoncitos, caballos, estandartes, de manera que recorriendo su departamento uno seguía la historia militar del primer imperio hasta Waterloo, cuyos protagonistas rodeaban su cama por los cuatro costados. Además de soldaditos de plomo, la casa de Salomón Toledano estaba llena de diccionarios y gramáticas de todas las lenguas posibles. Y, una extravagancia, el pequeño aparato de televisión reposaba en una repisa frente al excusado. La televisión es para mí un purgante formidable, me explicó. ¿Por qué llegué a tenerle a Salomón Toledano tanta simpatía mientras todos nuestros colegas lo esquivaban como a un pesado insoportable? Tal vez porque su soledad se parecía a la mía, aunque fuéramos distintos en muchas otras cosas. Los dos nos habíamos dicho que nunca podríamos volver a vivir en nuestros países, pues yo en el Perú y él en Turquía nos hallaríamos seguramente más extranjeros que en Francia, donde, sin embargo, nos sentíamos también forasteros. Y ambos éramos muy conscientes de que nunca nos integraríamos al país en el que habíamos elegido vivir y que nos había concedido incluso un pasaporte. Los dos habíamos adquirido la nacionalidad francesa. No es culpa de Francia si seguimos siendo un par de extranjeros, querido. Es culpa nuestra. Una vocación, un destino. Como nuestra profesión de intérpretes, otra manera de ser siempre un extranjero, de estar sin estar, de ser pero no ser. Sin duda tenía razón cuando me decía estas lúgubres cosas. Esas conversaciones con el Trujimán me dejaban siempre algo desmoralizado y a veces me producían desvelos. Ser un fantasma no era cosa que me dejara impávido. A él no parecía importarle mucho. Por eso, en 1979, cuando Salomón Toledano, muy excitado, me anunció que había aceptado una oferta para viajar a Tokio y trabajar durante un año como intérprete exclusivo de la Mitsubishi, me sentí algo aliviado. Era una buena persona, un espécimen interesante, pero algo había en el que me entristecía y alarmaba, porque me revelaba ciertos secretos derroteros de mi propio destino. Fui a despedirlo a Charles de Gaulle y al estrecharle la mano junto al mostrador de Japan Airlines sentí que me dejaba entre los dedos un pequeño objeto metálico. Era un usar de la guardia del emperador. Lo tengo repetido, me explicó. Te traerás suerte, querido. Lo puse en mi velador, junto a mi amuleto, aquella escobillita primorosa, marca Gellin. Pocos meses después, terminó por fin la dictadura militar en el Perú, hubo elecciones, y los peruanos, en 1980, como desagraviándolo, volvieron a elegir presidente a Fernando Belaúnde Terry, el mandatario depuesto por el golpe militar de 1968. El tío Ataulfo, feliz, decidió celebrar el acontecimiento echando la casa por la ventana, un viaje a Europa, donde nunca había puesto los pies. Trató de que lo acompañara la tía Dolores, pero ella alegó que su invalidez le impediría gozar del viaje y la convertiría en un estorbo. De modo que el tío Ataulfo vino solo. Llegó a tiempo para que celebráramos juntos mis 45 años. Lo alojé en mi departamento de la École Militeir, cediéndole el dormitorio y durmiendo y o en el sofá cama de la salita. Había envejecido mucho desde la última vez que lo vi en persona, tres lustros atrás. Los setenta y pico de años le pesaban. Se había quedado casi sin pelo, arrastraba los pies y se fatigaba con facilidad. Tomaba pastillas para la presión y la dentadura postiza debía incomodarle pues todo el tiempo estaba moviendo la boca como si quisiera encajarla mejor en sus encías. Pero se lo veía encantado de conocer por fin París, un viejo anhelo. Miraba las calles, los muelles del Sena y las viejas piedras arrobado, repitiendo entre dientes, todo es más bello que en las fotos. Acompañé al tío a Taulfo a Notre Dame, al Louvre, a Les Invalides, al Panteón, al Sacré-Cœur, a galerías y museos. En efecto, esta ciudad era la más bella del mundo y el haber pasado aquí tantos años había hecho que lo olvidara. Vivía rodeado de tantas cosas hermosas casi sin verlas. Así que por unos días gocé tanto como el haciendo turismo en mi ciudad de adopción. Tuvimos largas conversaciones, sentados en las terrazas de los bistrós, tomándonos una copita de vino de aperitivo. Estaba contento con el fin del régimen militar y la restauración de la democracia en el Perú, pero no se hacía muchas ilusiones en lo inmediato. Según él, la sociedad peruana era un hervidero de tensiones, odios, prejuicios y resentimientos que se habían agravado mucho en los 12 años de gobierno militar. Ya no reconocerías tu país, sobrino. Hay en el aire una amenaza latente, la sensación de que en cualquier momento algo gravísimo puede estallar. Sus palabras fueron proféticas también esta vez. A poco de regresar al Perú, luego de su viaje a Francia y un pequeño recorrido que hizo en ómnibus por Castilla y Andalucía, el tío Ataulfo me envió unos recortes de periódicos de Lima con unas fotos truculentas. Unos desconocidos maoístas habían ahorcado, en los postes eléctricos del centro de la capital, unos pobres perros a los que les habían pegado unos carteles con el nombre de Teng Xiaoping, al que acusaban de traicionar a Mao y de haber puesto fin a la revolución cultural en China. Popular. Así comenzaba la rebelión armada de Sendero Luminoso, que duraría toda la década de los 80 y provocaría un baño de sangre sin precedentes en la historia peruana, más de 60.000 muertos y desaparecidos. Un par de meses después de su partida, Salomón Toledano me escribió una larga carta. Estaba muy contento con su estancia en Tokio, aunque la gente de la Mitsubishi lo hacía trabajar tanto que en las noches se desplomaba en su cama, exhausto. Pero había actualizado su japonés, conocido gente simpática, y no extrañaba nada al lluvioso París. Estaba saliendo con una abogada de la firma, divorciada y bella, que no tenía las piernas ambas como tantas japonesas sino muy bien torneadas y una mirada directa y profunda que escarbaba el alma. No temas, querido, fiel a mi promesa no me enamoraré de esta Jezabel nipona. Pero, excluyendo el enamoramiento, me propongo hacer con Mitsukou todo lo demás. Debajo de su firma había puesto una lacónica postdata, saludos de la niña mala. Cuando llegué a esta frase, la carta del Trujimán se me cayó de las manos y tuve que sentarme, presa de un vértigo. Estaba, pues, en Japón. ¿Cómo demonios se habían podido encontrar Salomón y la peruanita traviesa en la populosa Tokio? Descarté la idea de que fuera ella la abogada de mirada tenebrosa de la que parecía prendado mi colega, aunque con la ex-chilenita, ex-gerrillera, ex-mama Arnau y ex-MRS Richardson, nada era imposible, incluso que anduviese ahora camuflada de abogada japonesa. Aquello de niña mala revelaba que entre Salomón y ella existía cierto grado de familiaridad, la chilenita tenía que haberle contado algo de nuestra larga y sincopada relación. ¿Habrían hecho el amor? Descubrí, en los días siguientes, que la maladada posdata me había alborotado la vida y devuelto al enfermizo y estúpido amor-pasión que me consumió tantos años, impidiéndome vivir normalmente. Y, sin embargo, pese a mis dudas, a los celos, a los angustiosos interrogantes, saber que la niña mala estaba allí, real, viva, en un lugar concreto, aunque fuera lejísimos de París, me llenó la cabeza de fantasías. Otra vez. Fue como salir del limbo en que había vivido estos últimos cuatro años. Desde que me llamó del aeropuerto Charles de Gaulle, bueno, me dijo que me llamaba de allí, para anunciarme que se fugaba de Inglaterra. ¿Seguías, pues, enamorado de tu escurridiza compatriota, Ricardo Somocurcio? Sin la menor duda. Desde aquella posdata del Trujimán, día y noche se me aparecía todo el tiempo la carita morena, la expresión insolente, sus ojos color miel oscura, y todo el cuerpo me ardía de deseos de tenerla en los brazos. La carta de Salomón Toledano no llevaba remitente y el Trujimán no se dignaba a darme su dirección ni su teléfono. Hice averiguaciones en la oficina parisina de la Mitsubishi y me aconsejaron que le escribiera al Departamento de Recursos Humanos de la empresa en Tokio, cuya dirección me dieron. Así lo hice. Mi carta daba muchos rodeos, hablándole primero de mi propio trabajo, le decía que el usar del emperador me trajo suerte, porque había tenido en las últimas semanas excelentes contratos y lo felicitaba por su flamante conquista. Por fin, entraba en materia. Me había sorprendido agradablemente saber que conocía a esa vieja amiga mía. Estaba ella viviendo en Tokio. Yo le había perdido la pista hacía años. Podía enviarme su dirección. ¿Su teléfono? Me gustaría retomar el contacto con esa compatriota, después de tanto. Envié la carta sin muchas esperanzas de que llegara a sus manos. Pero llegó y la respuesta casi se extravía por los caminos de Europa. Pues la carta del Trujimán aterrizó en París cuando yo estaba en Viena, trabajando en la Junta de Energía Atómica, y mi portera de la École Militeir, siguiendo mis instrucciones en caso de que llegara carta de Tokio, me la remitió a Viena. Cuando la carta arribó a Austria ya estaba y yo de regreso en París. En fin, lo que normalmente hubiera demorado una semana, tardó cerca de tres. Cuando por fin tuve en mis manos la respuesta de Salomón Toledano, temblaba de pies a cabeza, como atacado de tercianas. Y me entrechocaban los dientes. Era una carta de varias páginas. La leí despacio, deletreándola, para no perder una sílaba de lo que decía. Desde las primeras líneas se enfrascaba en una apasionada apología de Mitsukou, su abogada japonesa, confesándome, algo avergonzado, que su promesa de no volver a enamorarse, contraída en razón del «percance sentimental berlinés», se había hecho añicos, luego de treinta años de haber sido rigurosamente respetada, por la belleza, la inteligencia, la delicadeza y la sensualidad de Mitsukou, una mujer con la que las divinidades sintoístas habían querido revolucionarle la vida desde que tuvo la bendita idea de volver a esta ciudad, donde, desde hacía pocos meses, era el hombre más feliz de la tierra. Mitsukou lo había hecho rejuvenecer, llenarse de bríos. Ni siquiera en la flor de su juventud había hecho el amor con los ímpetus de ahora. El trujimán había redescubierto la pasión. ¡Qué terrible haber malgastado tantos años, dinero y espermatozoides en amoríos mercenarios! Pero, tal vez, no, tal vez todo lo que había hecho hasta ahora había sido una asesis, un adiestramiento de su espíritu y de su cuerpo para merecer a Mitsukou. Apenas volviera a París, lo primero que haría sería echar al fuego y ver cómo se fundían esos coraceros, úsares, jinetes empenachados, zapadores, artilleros en los que, a lo largo de años, en una actividad tan onerosa y absorbente como Inuti, había malgastado su existencia, retrayéndola a la felicidad del amor. Nunca más volvería a coleccionar nada, su único pasatiempo sería aprender de memoria, en todos los idiomas que sabía, poemas eróticos, para murmurarlos al oído de Mitsukou. A ella le gustaba oírlos, aunque no los entendiera, después de los maravillosos disfrutes que tenían cada noche en escenarios distintos. Pasaba luego, en una prosa que se cargaba de fiebre y de pornografía, a describirme las proezas amatorias de Mitsukou y sus encantos secretos, entre los que figuraba una forma muy amainada e inofensiva, tierna y sensual, de la temible vagina dentata de la mitología grecorromana. Tokio era la ciudad más cara del mundo y, aunque alto, su salario se estaba desintegrando con las correrías nocturnas por Ginza, el barrio de la noche Tokyota, que el Trujiman y Mitsukou realizaban, visitando restaurantes, bares, cabarets y, sobre todo, las casas de cita, florón de la corona de la nightlife japonesa. Pero, ¿a quién le importaba el dinero cuando la dicha estaba en la balanza? Porque todo el exquisito refinamiento de la cultura japonesa no destellaba, como seguramente creía yo, en los grabados de la época mishi, ni en el teatro no, ni en el kabuki, ni en los muñecos del bunruku. Si no en las casas de cita o meisans closest, allá bautizadas con el afrancesado nombre de Chateauks, el más famoso de los cuales era el Chateau Meguru, un verdadero paraíso de los placeres carnales, donde se había volcado a manos llenas el genio japonés para combinar la tecnología más avanzada con la sabiduría sexual y los ritos ennoblecidos por la tradición. Todo era posible en los aposentos del Chateau Meguru, los excesos, las fantasías, los fantasmas, las extravagancias tenían un escenario y un instrumental para materializarse. Mitsukou y él habían vivido experiencias inolvidables en los discretos reservados del Chateau Meguru. Allí nos sentimos dioses, querido, y, por mi honor, no exagero ni desvarío. Por fin, cuando yo me temía que el enamorado no dijese una palabra de la niña mala, el trujimán se ocupaba de mi encargo. La había visto solo una vez, después de recibir mi carta. Le costó mucho trabajo hablar con ella a solas, porque, por razones obvias, no quiso referirse a mí, delante del señor con el que vive, o por lo menos con quien anda y se la suele ver, un ente que tenía mala fama y peor aspecto, alguien al que bastaba ver para sentir escalofríos y decirse, a este sujeto no quisiera tenerlo y o como enemigo. Pero, al fin, ayudado por Mitsukou, había conseguido hacer una parte con la susodicha y transmitirle mi encargo. Ella le dijo que, como su petita mí era celoso, mejor que yo no le escribiera directamente a ella, para que aquel no le hiciera una escena o la acogotara. Pero, si yo quería hacerle llegar unas guiñas a través del mismo, servirte de celestino. Nuestra profesión es una forma disimulada de la tercería, alcahuetería o celestinasgo, así que estoy preparado para tan noble misión. Lo haré tomando todas las precauciones del mundo, para que tus cartas no lleguen nunca a manos de ese forajido con el que anda la niña de tus sueños. Perdóname, querido, pero lo he adivinado todo, ella es el amor de toda tu vida, o me equivoco. Y, a propósito, felicitaciones, no será Mitsukou, nadie es Mitsukou, pero en su belleza exótica luce un aura de misterio en la faz que resulta muy seductor. Cuídate. Firmaba, te abraza el Trujimán de Chateau Meguru. ¿Con quién andaba enredada ahora la peruanita? Un japonés, sin la menor duda. ¿Acaso un gánster, uno de los jefazos de los Yakuza que tendría amputado parte del dedo meñique, el santo y seña de la banda? No era de extrañar, por lo demás. Lo habría conocido, sin duda, en los viajes que hacía al oriente acompañando a M.R. Richardson, otro gánster, solo que este de cuello, corbata y establos en Numa Arca. El japonés era un personaje siniestro, a juzgar por las bromas del Trujimán. Se refería solo a su físico cuando decía que había en él algo que asustaba. ¿A sus antecedentes? Lo único que faltaba en el prontuario de la chillanita, amante de un jefe de mafia japonés. Un hombre con poder y dinero, por supuesto, prendas indispensables para conquistarla. Y unos cuantos cadáveres a la espalda, además. Me carcomían los celos y, al mismo tiempo, se había adueñado de mí un curioso sentimiento en el que se mezclaban la envidia, la curiosidad y la admiración. Estaba visto, la niña mala nunca dejaría de sorprenderme con sus indescriptibles audacias. Veinte veces me dije que no debía ser tan idiota de escribirle, de tratar de reanudar con ella alguna forma de relación, porque saldría escaldado y escupido como siempre. Pero, antes de un par de días de leer la carta del Trujimán, le escribí unas líneas y comencé a maquinar la manera de dar un salto al país del sol naciente. Mi carta era totalmente hipócrita, pues no quería meterla en aprietos. Estaba seguro de que esta vez, en Japón, había hundido los pies en aguas más cenagosas que otras veces. Me alegraba mucho haber tenido noticias de ella por mi colega, nuestro amigo común, saber que le iba tan bien y que estaba tan contenta en Tokio. Le contaba de mi vida en París, la rutina de trabajo que me llevaba a veces a otras ciudades europeas, y le anunciaba que, vaya casualidad, en un futuro no lejano viajaría a Tokio, contratado como intérprete en una conferencia internacional. Esperaba verla, para rememorar los viejos tiempos. Como no sabía qué nombre utilizaba ahora, me limité a encabezar la carta así, querida peruanita. Y la acompañé con un ejemplar de mi antología de Che Job, que le dediqué, a la niña mala, con el cariño invariable del pichiruchi que tradujo. Estos cuentos. Despaché carta y libro a la dirección de Salomón Toledano, con unas líneas en que agradecía a este sugestiones, le confesaba mi envidia por saberlo tan feliz y enamorado, y le rogaba que si sabía de alguna conferencia o congreso que necesitara buenos intérpretes que hablaran español, francés, inglés y ruso, aunque no japonés, me avisara, porque de pronto me habían invadido unas ganas tremebundas de conocer Tokio. Mis averiguaciones a ver si conseguía algún trabajo que me llevara a Japón no tuvieron éxito. No saber japonés me excluía de muchas conferencias locales y no había por el momento en Tokio reuniones de algún organismo de la ONU donde solo se exigieran los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Ir por mi cuenta, como turista, costaba un ojo de la cara. Iba a volatilizar en unos pocos días buena parte de los ahorros que había podido reunir en los últimos años. Decidí hacerlo. Pero apenas había tomado la decisión y me disponía a ir a la agencia de viajes, recibí una llamada de mi antiguo jefe de la UNESCO, el señor Charnes. Ya estaba retirado, pero trabajaba por su cuenta como director de una oficina privada de traductores e intérpretes con la que yo estaba siempre en contacto. Me había conseguido una conferencia en Seúl, de cinco días. Ya tenía, pues, el pasaje de ida y vuelta. De Corea sería más barato darme un salto a Tokio. Mi vida, a partir de ese momento, entró en trompo, gestiones para los visados, guías sobre Corea y Japón, y repetirme todo el tiempo que estaba cometiendo un total desatino pues lo más probable era que, en Tokio, ni siquiera lograra verla. La niña mala ya se habría mandado mudar con la música a otra parte, o me evitaría para que el jefe yakuza no la cortara en canal y echara su cadáver a los perros, como hacía el malvado en una película japonesa que acababa de ver. En esos días afiebrados, el teléfono me despertó una madrugada. Todavía estás enamorado de mí. Su misma voz, el mismo tonito burlón y risueño de antaño, y, en el fondo, aquel deje del habla limeña que nunca había perdido del todo. Debo estarlo, niña mala, le repuse, despertando del todo. Si no, no se explica que, desde que supe que estás en Tokio, toque todas las puertas para conseguir un contrato que me lleve allá aunque sea por un día. He conseguido uno, por fin, para Seúl. Iré dentro de un par de semanas. De ahí me daré un salto a Tokio, a verte. Aunque me mate a balazos ese jefe de los yakuza con el que andas, según me han dicho mis espías. —¿Son, esos, síntomas de que estoy enamorado? —Sí, creo que sí. —Menos mal, niño bueno. —Creía que, después de tanto tiempo, te habrías olvidado de mí. —Eso te dijo tu colega toledano. —¿Qué estoy con un jefe de la mafia? Se echó a reír, encantada de semejante credencial. Pero, casi de inmediato, cambió de tema y me habló con una manerita cariñosa. —Me alegro de que vengas. —Aunque no nos veamos mucho, siempre me estoy acordando de ti. —¿Te digo por qué? —Porque eres el único amigo que me queda. —Yo no soy ni seré nunca tu amigo. —No te has dado cuenta todavía. —Soy tu amante, tu enamorado, la persona que desde chiquito está loco por la chillenita, la guerrillera, la esposa del funcionario, la del criador de caballos, la amante del gángster. —El pichiruchi que solo vive para desearte y pensar en ti. —En Tokio no quiero que recordemos nada. —Quiero tenerte en mis brazos, besarte, olerte, morderte, hacerte el amor. Se volvió a reír, ahora con más ganas. —¿Todavía haces el amor? —me preguntó. —Bueno, menos mal. Nadie me había vuelto a decir esas cosas desde la última vez que nos vimos. —¿Me vas a decir muchas cuando vengas, Ricardito? —Anda, dime otra, por ejemplo. —Las noches de luna llena salgo a ladrar al cielo y entonces veo tu carita retratada allá arriba. —Ahora mismo, daría los diez años de vida que me quedan por verme reflejado en el fondo de tus ojitos color miel oscura. —Se estaba riendo, divertida, pero de pronto me interrumpió, asustada, tengo que cortar. Oí el clic del aparato. Ya no pude pegar los ojos, presa de una mezcla de alegría e inquietud que me tuvieron desvelado hasta las siete de la mañana, hora en que me levantaba a prepararme el decíuno de costumbre, un café puro y una tostada con miel, cuando no iba a tomarlo en el mostrador de un café vecino, en Elia Benue de Turbi. Las dos semanas que faltaban para mi viaje a Seúl las pasé dedicado a cosas que, supongo, hacían esos ilusionados novios de antaño en los días que precedían a la boda, en la que los dos iban a perder la virginidad, comprarme ropa, zapatos, cortarme los cabellos. No con el peluquero rascuache a la espalda de la Unesco donde lo hacía siempre sino en una peluquería de lujo de la Rue S.T. Honoré, y, sobre todo, recorrer boutiques y tiendas de señoras para elegir un regalo discreto, que la niña mala pudiera disimular en su propio vestuario, y a la vez original, delicado, que le dijera esas cosas tiernas y bonitas que Io ansiaba decirle al oído. Todas las horas que dediqué a buscarle el regalo me decía que Io era ahora todavía más imbécil de lo que había sido nunca antes y que me merecía ser tratado una vez más con la punta del zapato y revolcado en la mugre por la amante del jefe y acusa. Al final, después de tanto buscar, terminé comprando una de las primeras cosas que vi y que me gustaron, donde Wheaton, un neceser con una colección de frasquitos de cristal para perfumes, cremas y lápices de labios, y una agenda y un lápiz de concheperla que se ocultaban en un falso fondo. Había algo vagamente adulterino en ese escondijo del coqueto neceser. La conferencia de Seúl fue agotadora. Era sobre patentes y tarifas y los oradores recurrían a un vocabulario muy técnico, que me duplicaba el esfuerzo. La excitación de los últimos días, el jet lag y la diferencia de horas entre París y Corea me tuvieron desvelado y con los nervios de punta. El día que llegué a Tokio, al comienzo de la tarde, caí rendido de sueño en la minúscula habitación que me había reservado el Trujiman en un hotelito del centro de la ciudad. Dormí cuatro o cinco horas de corrido y a la noche, después de una larga ducha fría para despertar, salí a cenar con mi amigo y su amor japonés. Desde el primer momento presentí que Salomón Toledano estaba mucho más enamorado de Mitsukou que ella de él. Al Trujiman se lo veía rejuvenecido y exaltado. Llevaba una corbata pajarita que nunca le había visto antes y un traje de corte moderno y juvenil. Hacía bromas, multiplicaba los gestos de atención a su amiga y con cualquier pretexto la besaba en las mejillas o la boca y le pasaba el brazo por la cintura, algo que a ella parecía incomodarle. Era mucho más joven que él, simpática y bastante agraciada, en efecto, lindas piernas y una carita de porcelana en la que titilaban unos ojos grandes y vivarachos. No podía disimular una expresión de desagrado cada vez que Salomón se le arrimaba. Hablaba muy bien el inglés y su naturalidad y cordialidad experimentaban una especie de parón cada vez que mi amigo le hacía esas ostentosas demostraciones de cariño. Él parecía no advertirlo. Fuimos primero a un bar en Kabukicho, en Shinjuku, un barrio lleno de cabarets, tiendas eróticas, restaurantes, discotecas y casas de masajes entre los que circulaba una espesa muchedumbre. De todos los lugares salía una música desaforada y había un verdadero bosque aéreo de luces, enseñas y avisos publicitarios. Me sentí mareado. Después, cenamos en un sitio más tranquilo, en Nisiasau, donde, por primera vez, probé comida japonesa y bebí el tibio y áspero sake. A lo largo de toda la noche se acentuó mi impresión de que la relación entre Salomón y Mitsukou estaba lejos de funcionar tan bien como aseguraba el Trujiman en sus cartas. Pero, me decía, ello se debe sin duda a que Mitsukou, parca en sus demostraciones de afecto, no se acostumbra todavía a la manera expansiva, mediterránea, de Salomón de exhibir ante el mundo la pasión que ha despertado en él. Ya se habituará. Mitsukou tomó la iniciativa de hablar de la niña mala. Lo hizo a la mitad de la cena y de la manera más natural del mundo, preguntándome si quería que llamara a mi compatriota para avisarle de mi llegada. Le rogué que lo hiciera y que le diera el número de mi hotel. Mejor eso que telefonearla yo mismo, teniendo en cuenta que el caballero con el que vivía era, por lo visto, un hotelo japonés y, acaso, un asesino. Eso te ha contado este señor. Se río Mitsukou. Vaya tontería. El señor Fukuda es un hombre un poco raro. Se dice que anda metido en negocios no muy claros, en África. Pero nunca he oído que se trate de un delincuente, ni nada parecido. Es muy celoso, eso sí. Por lo menos, es lo que dice Kuriko. Kuriko. La niña mala. Dijo la niña mala, en español, y se celebró ella misma su pequeña proeza lingüística, aplaudiendo. O sea que ahora se llamaba Kuriko. Vaya, pues. Esa noche, al despedirnos, el Trujiman se las arregló para hacer un brevísimo aparte conmigo. Me preguntó, señalando a Mitsukou, ¿qué te parece? Muy guinda, Trujiman. Tenías toda la razón del mundo. Es un encanto. Y eso que solo la estás viendo vestida, dijo él, guiñando un ojo y golpeándose el pecho. Tenemos que hablar largo, querido. Te asombrarás con los planes que tengo en Agras. Mañana te llamaré. Duerme, sueña y resucita. Pero quien me llamó, temprano, fue la niña mala. Me dio una hora para afeitarme, bañarme y vestirme. Cuando bajé, ya estaba esperándome, sentada en uno de los sillones de la recepción. Llevaba un impermeable claro y, debajo, una blusita color ladrillo y una falda marrón. Se le veían las rodillas, redondas y pulidas, y las piernas finitas. Estaba más delgada que en mi recuerdo y con los ojos algo cansados. Pero nadie en el mundo hubiera creído que tenía y a más de cuarenta años. Se la veía fresca y bella a la distancia. Se la hubiera podido tomar por una de esas japonesas delicadas y menudas que pasaban por la calle, silentes y flotantes. Se le alegró la cara cuando me vio y se puso de pie para que la abrazara. La besé en las mejillas y no me apartó sus labios cuando se los rocé con los míos. Te quiero mucho, balbuceé. Gracias por seguir tan joven y tan linda, chilenita. Ven, vamos a tomar el ómnibus, me dijo, cogiéndome del brazo. Conozco un sitio bonito, para conversar. Es un parque al que va todo Tokio a hacer picnic y a emborracharse cuando salen las flores de los cerezos. Allí podrás decirme algunas guachaferías. Prendida de mi brazo me llevó hasta un paradero, a dos o tres cuadras del hotel, donde subimos a un ómnibus que brillaba de limpio. Tanto el conductor como la boletera llevaban esos tapabocas con los que me sorprendió ver a mucha gente caminando por la calle. En muchos sentidos, Tokio parecía una clínica. Le entregué el neceser de Wheaton que le había traído y lo recibió sin excesivo entusiasmo. Me examinaba, entre divertida y curiosa. Te has vuelto una japonesita. En tu manera de vestirte, incluso en tus rasgos, en tus movimientos, hasta en el color de la piel. —¿Desde cuándo te llamas Curico? —Así me han puesto mis amistades, no sé a quién se le ocurrió. —¿Será que tengo algo de oriental? —¿Tú me lo dijiste una vez en París? ¿No te acuerdas? —Claro que me acuerdo. —¿Sabes que tenía miedo de que te hubieras puesto fea? —En cambio, tú te has llenado de canas. Y de algunas arruguitas, aquí, debajo de los párpados, me apretó el brazo y los ojos se le llenaron de malicia. —Bajó la voz, ¿te gustaría que fuera tu Geisa, niño bueno? —Sí, también. —Pero, sobre todo, mi mujer. —He venido a Tokio a ofrecerte matrimonio por enésima vez. —Esta vez te convenceré, te lo advierto. —Y, a propósito, desde cuando andas en Omnibus tú. —El jefe de los Yakuza no te puede poner un auto con chofer y guardaespaldas. —Aunque pudiera, no lo haría, me dijo, siempre prendida de mi brazo. —Sería ostentación lo que más odian los japoneses. —Aquí está mal visto diferenciarse de los demás, en lo que sea. —Por eso, los ricos se disfrazan de pobres y los pobres de ricos. —Bajamos en un parque lleno de gente, oficinistas que aprovechaban el descanso del mediodía para comer unos sándwiches y tomar unos refrescos bajo los árboles, rodeados de césped y estanques con pececillos de colores. —La niña mala me llevó a un salón de té, en una esquina del parque. Había unas mesitas con cómodos sillones, entre viombos que guardaban una cierta privacidad. Apenas nos sentamos le besé las manos, la boca, los ojos. Estuve observándola largamente, respirándola. —Paso el examen, ¿Ricardito? —Con sobresaliente. —Pero, te veo algo cansada, japonesita. —La emoción de verme, después de cuatro años de tenerme completamente abandonado. Y la tensión en la que vivo, también, añadió, muy seria. —¿Qué maldades haces para vivir tan tensa? Se quedó mirándome, sin responderme, y me pasó la mano por los cabellos, en ese cariño medio amoroso y medio maternal que acostumbraba. —¿Cuántas canas te han salido? —repitió, examinándome. —Yo te saqué algunas, no. Pronto tendré que decirte viejo bueno en vez de niño bueno. —¿Estás enamorada del tal Fukuda? Tenía la esperanza de que estuvieras con él solo por interés. —¿Quién es? —¿Por qué tiene tan mala fama? —¿Qué hace? —Muchas preguntas a la vez, Ricardito. —Dime primero alguna de esas cosas de las telenovelas. —Nadie me las dice, hace años. —Le hablé bajito, mirándola a los ojos y besándole de tanto en tanto la mano que tenía entre las mías. —No he perdido las esperanzas, japonesita. —Aunque te parezca un redomado cretino, voy a insistir y a insistir hasta que te vengas a vivir conmigo. —A París, y, si no te gusta París, donde tú quieras. —Como intérprete puedo trabajar en cualquier parte del mundo. —Te juro que te haré feliz, japonesita. —Ya han pasado muchos años para que te quepa la menor duda. —Te amo tanto que haré cualquier cosa para retenerte a mi lado, cuando estemos juntos. —¿Te gustan los gángsters? —Me haré asaltante, secuestrador, estafador, narco, lo que quieras. —Cuatro años sin saber de ti y, ahora, apenas puedo hablar, apenas pensar, de lo conmovido que estoy al sentirte tan cerquita. —No está mal, se rió ella y adelantó la cara y me dio en los labios el beso. —Rápido de un pajarito. —Pidió té y unas pastas en un japonés que la camarera le hizo repetir un par de veces. —Después que trajeron lo pedido y de servirme una taza, tardíamente respondió a mi pregunta, no sé si es amor lo que siento por Fukuda. —Pero, nunca en mi vida he dependido tanto de nadie como dependo de él. —La verdad es que puede hacer conmigo lo que quiera. —No lo decía con la alegría ni la euforia de alguien, como el Trujimán, que ha descubierto el amor-pasión. —Más bien, alarmada, sorprendida de que le ocurriera algo así a una persona como ella que se creía más allá de esas flaquezas. En sus ojos color miel oscura había algo angustioso. —Bueno, si puede hacer contigo lo que quiera, es que te has enamorado, por fin. —Espero que el tal Fukuda te haga sufrir como me hace sufrir tú a mí desde hace tantos años, mujer glacial. Sentí que me cogía la mano y me la restregaba. —No es amor, te lo juro. —No sé qué es, pero esto no puede ser amor. —Una enfermedad, un vicio, más bien. —Eso es Fukuda para mí. La historia que me contó era tal vez cierta, aunque seguramente dejó muchas cosas en la sombra, y disimuló, suavizó y embelleció otras. Me era difícil creerle y a nada de lo que me decía, porque desde que la conocí me había contado siempre más mentiras que verdades. Y creo que, a diferencia del común de los mortales, a estas alturas de su vida, a la flamante curícola era y a muy difícil diferenciar el mundo en que vivía de aquella en el que decía vivir. Como me imaginé, había conocido a Fukuda años atrás, en uno de los viajes que hizo al oriente con David Richardson, quien, en efecto, tenía negocios con el japonés. Este le había dicho a la niña mala alguna vez que era una lástima que una mujer como ella, de tanto carácter, tan mundana, se contentara con ser MRS Richardson, porque en el mundo de los negocios podría haber hecho una gran carrera. La frase le quedó rondando en los oídos. Cuando sintió que el mundo se le venía abajo porque su ex marido había descubierto su matrimonio con Robert Arnault, llamó a Fukuda, le contó lo que le ocurría y le propuso trabajar a sus órdenes, en lo que fuera. El japonés le mandó un pasaje de avión de Londres a Tokio. —¿Cuándo me llamaste del aeropuerto de París para despedirte venías a reunirte con él? —Asintió. —Sí, pero en realidad te llamé desde el aeropuerto de Londres. La misma noche que llegó a Japón, Fukuda la hizo su amante. Pero no la llevó a vivir con él hasta un par de años después. Hasta entonces vivió sola, en una pensión, en un cuartito minúsculo, con un baño y una cocina empotrada, más enano que el cuarto que tenía mi criada filipina en Numa Arca. Si no hubiera viajado tanto, haciendo los mandados de Fukuda, se habría vuelto loca de claustrofobia y de soledad. Era la amante de Fukuda, pero una entre varias. El japonés nunca le ocultó que se acostaba con distintas mujeres. La llevaba a veces a pasar la noche con él, pero luego podían transcurrir semanas sin que la invitara a su casa. Sus relaciones eran, en esos periodos, estrictamente las de una empleada y su patrón. ¿En qué consistían los mandados del señor Fukuda? Contrabandear drogas, diamantes, cuadros, armas, dinero. Muchas veces, ella ni siquiera lo sabía. Llevaba y traía lo que él le preparaba, en maletas, paquetes, bolsas o carteras, y hasta ahora, tocó la madera de la mesa, siempre había pasado las aduanas, las fronteras y los policías sin mucho problema. Viajando de ese modo por Asia y África, había descubierto lo que era el miedo pánico. Al mismo tiempo, nunca había vivido antes con tanta intensidad y esa energía que, en cada viaje, le hacían sentir que la vida era una maravillosa aventura. Qué distinto vivir así que en ese limbo, en esa muerte lenta rodeada de caballos en Numarkat. A los dos años de trabajar con él, Fukuda, satisfecho con sus servicios, la premió con un ascenso, mereces venir a vivir bajo mi mismo techo. —¿Vas a terminar acuchillada, asesinada, encerrada años de años en una horrible cárcel? —le dije. —Te has vuelto loca. —Si me estás contando la verdad, lo que haces es una estupidez. —Cuando te pesquen contrabandeando drogas o algo peor, crees que este gángster se va a ocupar de ti. —Ya sé que no, él mismo me lo ha advertido —me interrumpió. —Por lo menos, es muy franco conmigo, y a vez. —Si alguna vez te cogen, allá tú. —Yo no te conozco ni te he conocido nunca. —Allá tú. —Cuánto te debe querer, ya se ve. —A mí él no me quiere. —Ni a mí, ni a nadie. —Es como yo, en eso. —Pero, tiene más carácter y es más fuerte que yo. —Había pasado más de una hora desde que estábamos allí y comenzaba a oscurecer. —Yo no sabía qué decirle. —Me sentía desmoralizado. Era la primera vez que me parecía totalmente entregada en cuerpo y alma a un hombre. —Ahora sí, estaba clarísimo. La niña mala nunca sería tú y a, Pichiruchi. —Has puesto una carita triste, me sonrió. —Té a pena lo que te conté. —Eres la única persona a la que hubiera podido contárselo. —Y, además, necesitaba decírselo a alguien. —Pero, tal vez, he hecho mal. —¿Me perdonas si te doy un beso? —Me apena que, por primera vez en tu vida, ames de verdad a alguien y que no sea yo. —Pero, no, no, no es amor, repitió, moviendo la cabeza. —Es más complicado, una enfermedad más bien, ya te he dicho. —Me hace sentirme viva, útil, activa. —Pero, no feliz. —Es como una posesión. —No te rías, no bromeo, a veces siento que estoy poseída por Fukuda. —Si le tienes tanto miedo, me imagino que no te atreverás a hacer el amor. —Conmigo. —Y, o que vine expresamente a Tokio a pedirte que me lleves al Chateau Meguru. Había estado muy seria mientras me contaba su vida con Fukuda, pero, ahora, abriendo mucho los ojos, soltó una carcajada, como diablo sabes tú, recién llegado a Tokio, que es el Chateau Meguru. —Por mi amigo, el intérprete. —Salomón se llama a sí mismo, el Trujimán del Chateau Meguru. Le cogí la mano y se la besé. —¿Te atreverías, niña mala? Miró su reloj y estuvo unos momentos pensativa, calculando. De pronto, resuelta, pidió a la camarera que nos llamara un taxi. —No tengo mucho tiempo, me dijo. —Pero me da no sé qué verte con esa cara de perrito apaleado. —Vamos, aunque me arriesgo mucho haciendo esto. El Chateau Meguru era una casa de citas que funcionaba en un edificio laberíntico, lleno de pasillos y escaleras oscuras que conducían a unos cuartos equipados con saunas, jacuzzis, camas con colchones de agua, espejos en las paredes y en el techo, y aparatos de radio y de televisión, junto a los cuales había pilas de vídeos pornográficos con fantasías para todos los gustos imaginables y una preferencia marcada por el sadomasoquismo. También, en una pequeña vitrina, preservativos y vibradores de distintos tamaños y con aditamentos como crestas de gallo, penachos y mitras, así como una rica parafernalia de juegos sadomasoquistas, látigos, antifases, esposas y cadenas. Al igual que los ómnibus, las calles y el parque, también aquí la limpieza era meticulosa y enfermiza. Al entrar a la habitación, tuve la sensación de estar en un laboratorio o en una estación espacial. La verdad, me costó entender el entusiasmo de Salomón Toledano, que llamaba el edén de los placeres a estas alcobas tecnológicas y mini sexy apps. Cuando empecé a desnudar a Curico, y vi y toqué su piel suavecita, y olí su aroma, pese a mis esfuerzos por contenerme, la angustia que me cerraba el pecho desde que me contó su rendición incondicional a Fukuda, me venció. Rompí en llanto. Ella me dejó llorar un buen rato, sin decir nada. Sobreponiéndome, balbuceé unas disculpas, y sentí que me volvía a acariciar los cabellos. Aquí no hemos venido. A ponernos tristes, me dijo. Hazme cariños y dime que me quieres, soncito. Cuando estuvimos los dos desnudos vi que, en efecto, se había adelgazado mucho. En el pecho y en la espalda se le distinguían las costillas y la pequeña cicatriz de su vientre se había alargado. Pero sus formas eran siempre armoniosas y sus pechitos firmes. La besé despacio, mucho rato, por todo el cuerpo, el tenue perfume que despedía su piel parecía emanar de sus entrañas, susurrándole palabras de amor. No me importaba nada. Ni siquiera que estuviera hechizada por ese japonés. Me aterraba que, por las tareas en que éste la había metido, terminara despansurrada a balazos o en una cárcel africana. Pero yo movería cielo y tierra para rescatarla. Porque, para qué negarlo, la amaba cada día más. Y la amaría siempre, aunque me engañara con mil fukudas, porque ella era la mujercita más delicada y más bella de la creación, mi reina, mi princesita, mi torturadora, mi mentirosita, mi japonesita, mi único amor. Curico se había cubierto la cara con el brazo y no decía nada, ni siquiera me escuchaba, totalmente concentrada en su placer. Lo que me gusta, niño bueno, me ordenó al fin, abriendo las piernas y ahí trayendo mi cabeza hacia su sexo. Besarlo, sorberlo, gustar la fragancia que salía del fondo de su vientre me hizo tan feliz como antaño. Por unos minutos eternos me olvidé de Fukuda y de las mil y una aventuras que me había contado, sumido en una exaltación quieta y febrí, tragando los jugos dulces que succionaba de sus entrañas. Después de sentirla gozar, me encaramé sobre ella y, con la misma dificultad de tantas veces, la penetré, sintiendo que se quejaba y se fruncía. Estaba muy excitado pero conseguí demorarme en ella, sumido en un frenesí de vértigo hasta que por fin eyaculé. La tuve largo rato soldada a mí, apretándola con fuerza. La acaricié, mordí sus cabellos, sus perfectas orejas, la besé, le pedí perdón por no haber podido retenerme más tiempo. Hay un remedio para que no termines tan rápido, para seguir con la erección mucho rato, horas, me dijo al fin, en el oído, con la vocecita traviesa de otros tiempos. ¿Sabes cuál? No, tú que vas a saber esas cosas, santito. Unos polvos que se preparan con los colmillos molidos de los elefantes y el cuerno de los rinocerontes. No te rías, no es brujería, es verdad. Te regalaré un pomito para que te lo lleves de recuerdo mío a París. En todas se avalen una fortuna, te advierto. Así te acordarás de Curico cada vez que te acuestes con una francesa. Alcé la cabeza de su cuello para verle la cara, estaba muy bella así, párida, con esas ojeras azuladas y la languidez en que le asumí el amor. Eso es lo que contrabandeas en tus viajes por Asia y África. Afrodisíacos preparados con colmillos de elefantes y cuernos de rinocerontes para estafar incautos. Le pregunté, sacudido por las carcajadas. Es el mejor negocio del mundo, aunque no lo creas, se río, contagiada. Por culpa de los ecologistas, que han hecho prohibir la caza de elefantes, rinocerontes y que sé y o cuántos animales más. Ahora, esos colmillos y cuernos valen un ojo de la cara, en los países de por acá. También hago pasar otras cosas que no pienso decirte. Pero el gran negocio de Fukuda es ese. Y, ahora, tengo que irme, niño bueno. No pienso regresar a París, le advertí, mientras la veía, desnuda, de espaldas, yendo en puntas de pie hacia el baño. Me quedaré a vivir en Tokio, si no puedo matar a Fukuda, me contentaré con ser tu perro, así como tú eres la perra de ese gángster. ¡Guau, guau! ladró la chilenita. Al regresar a mi hotel, me di con un mensaje de Mitsukou. Quería verme a solas, para un asunto urgente. Podía llamarla a su oficina, mañana temprano. La llamé apenas me levanté y, entre interminables cortesías japonesas, la amiga del Trujiman me pidió que nos tomáramos un café en la cafetería del Hotel Hilton, a media mañana, porque tenía que comunicarme algo importante. Apenas había colgado cuando sonó el teléfono. Era Kuriko. Le había contado a Fukuda que un viejo amigo peruano estaba en Tokio y el jefe yakuza me invitaba esta noche, junto con el Trujiman y su novia, a tomar una copa en su casa y luego a una cena espectáculo, en el musical más popular de Ginza. ¿Había oído bien? Y, además, le he dicho que estos días te iba a llevar a hacer un poco de turismo. No me ha puesto ningún pero. ¡Qué generoso! ¡Qué galante! Le contesté, indignado con lo que me acababa de contar. Tú, pidiéndole permiso a un hombre. No te reconozco, niña mala. Me has hecho poner colorada, susurró, algo confundida. Creí que estaría feliz sabiendo que podremos vernos todos los días que estés en Tokio. Estoy celoso. No te has dado cuenta. Antes, no me importaba, porque tus amantes o maridos tampoco te importaban a ti. Pero, este japonés sí te importa. No debiste decirme nunca que él puede hacer contigo lo que quiera. Ese puñal en el corazón me va a acompañar hasta la tumba. Se río, como si yo le hubiera hecho un chiste. Ahora no tengo tiempo para tu huachaferías, niño bueno. Yo te voy a quitar los celos. Te he preparado un programa regio para todo el día, ya verás. Le pedí que me recogiera en la cafetería del Hilton a mediodía y fui a la cita con Mitsukou. Cuando llegué, ella estaba y allí, fumando. Parecía muy nerviosa. Volvió a pedirme disculpas por su atrevimiento de llamarme, pero, me dijo, no tenía a quién dirigirse. La situación se ha vuelto muy difícil y griega a no sé qué hacer. Tal vez yo pudiera aconsejarla. ¿Te refieres a tu relación con Salomón? Le pregunté, sospechando lo que se venía. Yo pensé que lo nuestro sería un pequeño flirt, asintió, echando humo por la nariz y por la boca a la vez. Una aventura agradable, pasajera, de esas que no comprometen. Pero Salomón no lo entiende así. Quiere convertir esto en una relación para toda la vida. Se empeña en que nos casemos. Yo no volveré a casarme nunca. Ya pasé por un fracaso matrimonial y sé lo que es eso. Además, tengo una carrera por delante. La verdad, me está volviendo loca con su obstinación. No sé qué hacer para que esto termine de una vez. No me alegró que mis sospechas se confirmaran. El Trujiman había construido castillos en el aire y se iba a llevar la frustración de su vida. Como ustedes son tan amigos y él te estima tanto, pensé, en fin, espero que. No te importe. Pensé que podrías ayudarme. Pero, ¿en qué forma te puedo ayudar, Mitsukou? Hablándole. Explicándole. Que yo no me voy a casar nunca con él. Que yo no quiero ni puedo continuar esta relación de la manera en que él se empeña. La verdad, me atosiga, me abruma. Yo tengo muchas responsabilidades en la compañía y este asunto está afectando mi trabajo. A mí me ha costado mucho llegar a donde estoy, en la Mitsubishi. Todos los fumadores de Tokio parecían haberse concentrado en la impersonal cafetería del Hotel Hilton. Nubecillas de humo y un fuerte olor a tabaco impregnaban el local. Se oía hablar inglés en casi todas las mesas. Había tantos extranjeros como japoneses. Lo siento mucho, Mitsukou, pero no lo haré. Este no es un asunto donde deban intervenir terceras personas, sino algo entre tú y él. Debes hablarle, con franqueza, y cuanto antes. Porque Salomón está muy enamorado de ti. Como no lo ha estado nunca antes de nadie. Y se hace muchas ilusiones. Él cree que tú lo quieres, también. Le conté algo de lo que el Trujimán me decía de ella en sus cartas. Como, conocerla, lo había hecho cambiar de manera de pensar sobre el amor desde aquella lejana experiencia de su juventud berlinesa, cuando la novia polaca lo dejó en plenos preparativos de boda. Advertí que lo que Hillo le decía no la apenaba en absoluto. Debía estar y harta del pobre Trujimán. Yo la comprendo a esa muchacha, comentó Glacial. Tu amigo puede ser, no sé cómo decirlo en inglés, abrumador, sofocante. A veces, cuando estamos juntos, me siento en una prisión. No me deja ningún espacio para ser yo misma, para respirar. Quiere tocarme todo el tiempo. A pesar de que le he explicado que aquí, en Japón, no se acostumbran esas expansiones en público. Hablaba de tal manera que, a los pocos minutos, pensé que el problema era todavía más grave. Mitsukou se sentía tan empalagada de los besos y manoseos a la vista de todo el mundo del Trujimán, y vaya usted a saber de qué asedios privados, que había llegado a detestarlo. Entonces, ¿crees que debo hablarle? No lo sé, Mitsukou. No me hagas darte un consejo sobre algo tan personal. Yo lo único que quisiera es que mi amigo sufra lo menos posible. Y creo que, si no vas a seguir con él, si has decidido romper la relación, es preferible que lo hagas cuanto antes. Después, será peor. Cuando se despidió, entre nuevas disculpas y cortesías, me sentí incómodo y desagradado. Hubiera preferido no haber tenido esa conversación con Mitsukou, no enterarme de que mi amigo iba a ser brutalmente despertado del sueño en que estaba y devuelto a la cruda realidad. Felizmente, no tuve que esperar mucho. Curico apareció en la entrada de la cafetería y fui a su encuentro, feliz de salir de este antro humoso. Llevaba un sombrerito y un impermeable de la misma tela. Clara, a cuadritos, unos pantalones de franela oscura, con una chompa granate de cuello alto y unos mocacines deportivos. Tenía la cara más fresca y más joven que la víspera. Una adolescente de cuarenta y pico de años. Me bastó verla para que se me disipara la desazón. Ella misma me alcanzó los labios para que la besara, cosa que no solía hacer, siempre era y o el que le buscaba la boca. Ven, vamos, te voy a llevar a los templos sintoístas, los más bonitos de Tokio. En todos hay animales sueltos, caballos, gallos, palomas. Los consideran sagrados, reencarnaciones. Y, mañana, a los templos budistas zen, con sus jardines de arena y rocas, que los monjes rastrillan y cambian cada día. Preciosos, también. Fue un día de intenso trajín, subiendo y bajando de ómnibus, del aerodinámico metro, a veces de taxis. Entré y salí de templos y pagodas, y de un enorme museo donde había huacos peruanos imitados porque, lo indicaba un cartel, la institución, respetuosa de las prohibiciones que existían en el Perú para sacar fuera del país objetos del patrimonio arqueológico, no exhibía piezas originales. Pero no creo haber puesto mayor atención en lo que veía, porque mis cinco sentidos estaban concentrados en Curico, que me tenía casi todo el tiempo de la mano y se mostraba insólitamente cariñosa. Me hacía bromas y coqueterías, y se reía a sus anchas, con los ojos brillantes, cada vez que me pedía al oído, ahora, otra bachafería, niño bueno, y griega o le daba gusto. A media tarde nos sentamos en una mesita apartada de la cafetería del Museo de Antropología, a comer un sándwich. Se quitó el sombrerito a cuadros y se arregló los cabellos. Los llevaba muy cortos y lucía todo su cuello, airoso, en el que se insinuaba la culebrita verde de una vena. «Cualquiera que no te conozca diría que estás enamorada de mí, niña mala». «Creo que nunca, desde que te conocí en Miraflores, de chilenita, has estado así de cariñosa. A lo mejor me he enamorado de ti y no me acabo de dar cuenta», me dijo, pasándome la mano por los cabellos y acercándome la cara, para que viera lo irónicos e insolentes que eran sus ojos. «¿Qué haría si te dijera que lo estoy y que nos podemos ir a vivir juntos? Me daría un infarto y me quedaría tieso aquí mismo». «¿Lo estás, Kuriko?». «Estoy contenta, porque podremos vernos todos los días que pases en Tokio». Tenía esa preocupación, como hacer para verte a diario. Por eso me atreví a contárselo a Fukuda. «¿Y ya ves qué bien salió?». «El Danster magnánimo te dio permiso para que muestres a tu compatriota los encantos de Tokio. Odio a tu maldito jefe y acusa. Hubiera preferido no conocerlo, no verlo nunca. Esta noche voy a pasar un mal rato horrible viéndote con él. ¿Te puedo pedir un favor? No lo toques, no lo beses, delante de mí». Kuriko se echó a reír y me tapó la boca con la mano. «Calla, tonto, él no haría nunca esas cosas, ni conmigo ni con nadie». «Ningún». «Japonés las haría». «Aquí hay una diferencia tan grande entre lo que se hace en público y en privado que las cosas más naturales para nosotros, a ellos les chocan. Él no es como tú. Fukuda, a mí, me trata como a su empleada. A veces, como a su puta. En cambio, tú, la verdad es la verdad, me has tratado siempre como a una princesa. Ahora, eres tú la que dice guachaferías». Le cogí la carita con las manos y la besé. «Tampoco debiste decirme que ese japonés te trata como a su puta», le susurré al oído. «¿No ves que es como si me despellejaras vivo?» «No te lo he dicho. Olvidémoslo, borrémoslo». Fukuda vivía en un barrio alejado del centro, una zona residencial donde alternaban edificios de seis, ocho pisos, muy modernos, con casitas tradicionales, de techos de tejas y jardines minúsculos, que parecían a punto de ser aplastadas por sus altísimos vecinos. Tenía un apartamento en el sexto piso de un edificio con un portero engalonado, que me acompañó hasta el ascensor. Este se abría en el interior de la casa, y, luego de un pequeño recibidor desnudo, apareció una sala comedor amplia, con un gran ventanal por el que se divisaba un manto infinito de lucecitas titilantes, bajo un cielo sin estrellas. La sala estaba sobriamente amueblada y tenía en las paredes unos platos de cerámica azul, en unas repisas unas esculturas polinesias, y, sobre una mesa chata y larga, objetos tallados en marfí. Mitsukou y Salomón y estaban allí con copas de champaña en las manos. La niña mala llevaba un vestido largo, color mostaza, que le dejaba los hombros descubiertos, y una cadenita de oro en el cuello. Estaba maquillada como para una fiesta y sus cabellos recogidos en dos bandas. El peinado, que no le había visto antes, acentuaba su apariencia oriental. Se la hubiera podido tomar por una japonesa, ahora más que nunca. Me besó en la mejilla y le dijo en español al señor Fukuda, «Este es Ricardo Somocurcio, el amigo del que te hablé». El señor Fukuda hizo la consabida avenida de saludo japonesa. Y, en un español bastante comprensible, me saludó así, alargándome la mano. El jefe yacusa le da la bienvenida. El chiste me dejó totalmente desconcertado, no solo porque no lo esperaba, no me imaginaba que Kuriko pudiera contarle lo que yo le decía sobre él, sino porque el señor Fukuda bromeó, bromeó, sin sonreír, con la misma cara inexpresiva y neutral, apergaminada, que conservó toda la noche. Una cara que parecía una máscara. Cuando atiné a decirle, «Ah, habla usted español», me negó con la cabeza, y, a partir de ese momento, solo habló en un inglés muy pausado y difícil, las pocas veces que habló. Me alcanzó una copa de champaña y me señaló un asiento, al lado de Kuriko. Era un hombre bajito, más todavía que Salomón Toledano, casi esquelético, tanto que, comparado con la esbelta y menuda niña mala, parecía un alfeñique. Me había hecho una idea tan distinta de él que me dio la impresión de estar ante un impostor. Llevaba unos anteojos oscuros, de cristales redondos y montura de metal, que no se quitó en toda la noche, lo que aumentaba el malestar que me producía su persona, pues no sabía si sus ojitos, los imaginaba fríos y pugnaces, me estaban observando o no. Tenía unos cabellos grises, aplastados contra el cráneo, acaso engominados y peinados hacia atrás a la manera de los cantantes argentinos de tango de los años cincuenta. Vestía un traje y una corbata oscuros, que le daban cierto aire funeral, y podía permanecer inmóvil y mudo mucho rato, con las pequeñas manos sobre las rodillas, como petrificado. Pero, tal vez, el rasgo más acusado de su físico era su boca sin labios, que apenas se movía cuando hablaba, como los ventrílocuos. Me sentía tan tenso e incómodo que, contra mi costumbre, nunca pude beber mucho porque el alcohol se me subía rápido, esa noche bebí en exceso. Cuando el señor Fukuda se puso en pie, indicando de este modo que debíamos partir, y os llevaba tres copas de champaña en el cuerpo y me había comenzado a dar vueltas la cabeza. Y, algo ajeno a la conversación que mantenía casi solo el Trujimana hablando de las variantes regionales del japonés que estaba comenzando a distinguir, me preguntaba, estupefacto, ¿qué tiene este hombrecillo insignificante y viejo para que la niña mala hable así de él? ¿Qué le decía? ¿Qué le hacía para que dijera que es su vicio, su enfermedad, que está poseída por él, que puede hacer lo que quiere con ella? Como no encontraba la respuesta, sentía más celos, más furia, más desprecio por mí mismo, y me maldecía por haber cometido la insensatez de venir a Japón. Sin embargo, un segundo después, mirándola de reojo, me decía que solo aquella vez, en el baile de L. Opera de París, la había visto tan deseable como esta noche. Había dos taxis desesperando en la puerta del edificio. A mí me tocó ir solo con Kuriko, porque así lo indicó, con un simple gesto imperativo, el señor Fukuda, quien se metió en el otro taxi con el Trujiman y Mitsukou. Apenas partimos sentí que la niña mala me cogía la mano y se la llevaba a las piernas, para que yo la tocara. ¿No es acaso tan celoso? Dije, señalando al otro taxi, que nos rebasaba. ¿Cómo te deja venir sola conmigo? Ella no se dio por entendida. No pongas esa cara, soncito, me dijo. Ya no me quieres, entonces. Te odio, le dije. Nunca he sentido tanto celos como ahora. ¿O sea que ese enano, ese aborto de hombre, es el gran amor de tu vida? Deja de decir tonterías y, más bien, bésame. Me echó los brazos al cuello, me ofreció su boca y sentí la puntita de su lengua enredándose en la mía. Me dejó besarla largamente, y ella respondía a mis besos con alegría. Te quiero, maldita sea, te quiero, te amo, le imploré, en el oído. Vente. Conmigo, japonesita, ven, te juro que seremos muy felices. Cuidado, ya estamos llegando, dijo ella. Se apartó de mí, sacó un kleenex de su cartera y se retocó la boca. Límpiate los labios, te he dejado un poco de rouge. El teatro-restaurante era un music hall de gigantesco escenario con mesas y mesitas escalonadas en una rampa que se abría como un abanico, bajo unos candelabros inmensos que arrojaban una luz potente sobre el enorme local. La mesa reservada por Fukuda estaba bastante cerca del escenario y desde ella se tenía una perspectiva magnífica. El espectáculo comenzó casi inmediatamente después de nuestra llegada. Rememoraba los grandes éxitos de Broadway, con números a veces paródicos, a veces miméticos, de zapateos y figuras de un cuerpo de bailarines multitudinario. Había también números de P.E.S.O.S., ilusionistas, contorsionistas y canciones, en inglés y japonés. El presentador parecía saber casi tantas lenguas como el Trujimán aunque, según éste, las hablaba todas mal. También esta vez el señor Fukuda, con gestos imperativos, decidió nuestros sitios. Ami volvió a sentarme junto a Kuriko. Apenas se apagaron las luces, la mesa quedaba iluminada por unos focos semiocultos entre los arreglos florales, sentí el pie de la niña mala sobre el mío. La Mirei, con el aire más natural del mundo, estaba hablando con Mitsuko en un japonés que, a juzgar por los esfuerzos que hacía aquella para entenderla, debía ser tan aproximado como su francés y su inglés. Estaba muy guinda, en esa media oscuridad, con su piel bruñida, ligeramente pálida, sus hombros redondos, su cuello alto, sus ojitos color miel llenos de brillos y sus labios marcados. Se había descalzado para hacerme sentir la planta de su pie, que estuvo casi toda la cena sobre el mío, moviéndose a ratos para frotarme el tobillo y hacerme sentir que estaba allí, sabiendo lo que hacía, desafiando a su amo y señor. Este, yerático, miraba el espectáculo o conversaba con el trujimán moviendo apenas la boca. Solo una vez, creo, se dirigió a mí para preguntarme en inglés cómo iban las cosas en el Perú y si conocía a gente de la colonia japonesa de allá, que, por lo visto, era bastante grande. Le respondí que hacía muchos años que no iba al Perú y que no sabía gran cosa de lo que pasaba en el país en el que había nacido. Y que no había conocido ningún japonés peruano, aunque, sí, había muchos, pues el Perú había sido el segundo país en el mundo, luego de Brasil, que abrió sus fronteras a la inmigración japonesa a fines del siglo XIX. La cena ya estaba ordenada y los platos, unas miniaturas muy bien presentadas y bastante insípidas de verduras, mariscos y carnes, se sucedían sin fin. Yo apenas los probaba, para cumplir. En cambio, bebí varias minúsculas tacitas de porcelana en que el gánster no servía el cálido y almibarado sake. Me sentí mareado, antes de que terminara la primera parte de la función. Pero, al menos, se me había evaporado el malestar del principio. Al encendérselas. Luces, para mi sorpresa, el piececito descalzo de la niña mala siguió allí, tocándome. Pensé, sabe que estoy sufriendo horriblemente de celos y trata de desagraviarme. Ya lo estaba, cada vez que, procurando no delatar lo que sentía, me volvía a mirarla, me decía que nunca la había visto tan bella ni deseable. Por ejemplo, esa orejita era un prodigio de arquitectura minimalista, con sus suaves curvas y el pequeño respingo del lóbulo en la parte superior. En un momento de la noche, hubo un pequeño incidente entre Salomón y Mitsukou que no sé cómo comenzó. De improviso, ella se puso de pie y se marchó sin despedirse de nadie ni dar explicación alguna. El trujimán se levantó de un salto y la siguió. ¿Qué ha pasado? Pregunté al señor Fukuda, pero éste se quedó mirándome, inmutable, sin decir nada. A ella no le gusta que la toquen ni la besen en público, dijo Kuriko. Tu amigo es un mano larga. En cualquier momento, Mitsukou lo dejará. Me lo ha dicho. Salomón se va a morir si lo deja. Está enamorado de Mitsukou como un becerro. Templado hasta el cien. La niña mala se río, con esa boca abierta de labios gruesos que tenía ahora muy enrojecidos por el maquillaje, enamorado como un becerro. Templado hasta el cien. Repitió. Hace siglos que no oía esas cosas tan chistosas. Se dirán todavía en el Perú o habrá otros peruanismos para el enamoramiento. Y, pasando del español al japonés, se puso a explicar a Fukuda lo que querían decir aquellas expresiones. Entonces, él la escuchaba, rígido e inescrutable. De tanto en tanto, como un muñeco articulado, cogía su copa, se la llevaba a la boca sin mirarla, bebía un sorbo y la devolvía a la mesa. Inesperados, poco después el Trujimán y Mitsukou volvieron. Se habían reconciliado, pues sonreían e iban cogidos de la mano. No hay como las peleas para mantener vivo el amor, me dijo Salomón, con una sonrisa de hombre colmado, guiñándome el ojo. Pero, a la mujer el macho debe castigarla de vez en cuando, para que no se le suba hasta la coronilla. A la salida, había otra vez dos taxis esperando, como al venir, el señor Fukuda decidió con un ademán que Iyo subiera solo con Kuriko a uno de ellos. Él se fue con Salomón y Mitsukou. El odiado japonés empezaba a caerme simpático con los privilegios que me concedía. Por lo menos, déjame llevarme el zapatito del pie con el que has estado tocándome toda la noche. Me acostaré con él, ya que no puedo hacerlo contigo. Y lo guardaré junto con la escobillita de Gelin. Pero, ante mi sorpresa, cuando llegamos al edificio de Fukuda, Kuriko, en lugar de despedirme, me cogió de la mano y me invitó a subir con ella a tomar. En su departamento, la copa del estribo. En el ascensor la besé, con desesperación. Le dije mientras la besaba que nunca le perdonaría que estuviera tan bella precisamente esta noche, cuando había descubierto que sus orejitas eran unas prodigiosas creaciones minimalistas. Yo las adoraba y me gustaría cortárselas, embalsamarlas y llevarlas por el mundo en el bolsillo de mi saco más cercano al corazón. Sigue, sigue con tus huachaferías, huachafito, se la veía halagada, risueña, muy dueña de sí misma. Fukuda no estaba en la sala. Voy a ver si ha llegado, murmuró ella, después de servirme un vaso de whisky en las rocas. Regresó al momento, con la cara encendida en una expresión provocadora. No ha venido. Te armaste, niño bueno, eso significa que no vendrá. Va a pasar la noche afuera. No parecía muy apenada de que su enfermedad, su vicio, la hubiera abandonado. Por el contrario, la noticia parecía alegrarla. Me explicó que Fukuda se desaparecía así, de pronto, luego de una cena o de un cine, sin decirle nada. Y que al día siguiente, al volver, no le daba la menor explicación. ¿Quieres decir que se irá a pasar la noche con otra? Teniendo a la mujer más bella del mundo en su casa, el imbécil es capaz de irse a pasar la noche con otra. No todos los hombres tienen tan buen gusto como tú, dijo Curico, dejándose caer sentada en mis rodillas y echándome los brazos al cuello. Mientras la abrazaba y la acariciaba y la besaba en el cuello, en los hombros, en las orejas, me decía que no podía ser posible que la suerte, o los dioses, o lo que fuera, hubieran sido tan generosos conmigo, espantando al jefe y acusa y concediéndome tanta felicidad. ¿Estás segura que no va a volver? Le pregunté en un momento, en un sobresalto de lucidez. No, yo lo conozco, si no ha venido es que va a pasar la noche afuera. ¿Por qué, Ricardito? ¿Tienes miedo? No, miedo no. Si hoy me pides que lo mate, lo mataré. Nunca he estado tan feliz en la vida, japonesita. Y tú no has estado nunca tan linda como esta noche. Ven, ven. La seguí, resistiendo el vértigo. Los objetos de la sala se movían a mi alrededor, en cámara lenta. Me sentía tan feliz que, al pasar junto al gran ventanal desde el que se divisaba la ciudad, pensé que si corría uno de los cristales y me lanzaba al vacío flotaría como una pluma sobre aquel interminable manto de luces. Un pasillo en la semioscuridad con grabados eróticos en las paredes. Una habitación en penumbra, alfombrada, en la que tropecé y caí sobre una cama grande y mullida, con muchas almohadas. Sin que Io se lo pidiera, Curico había empezado a desnudarse. Y una vez que terminó me ayudó a... Hacerlo a mí. ¿Qué esperas, soncito? ¿Estás segura que no va a volver? En vez de responderme, juntó su cuerpecito al mío, se enroscó en mí, buscándome la boca, me la llenó con su saliva. Nunca me había sentido tan excitado, tan conmovido, tan dichoso. ¿Estaba ocurriendo realmente todo esto? La niña mala jamás había sido tan ardiente, tan entusiasta, jamás había tomado tantas iniciativas en la cama. Siempre había adoptado una actitud pasiva, casi indiferente, en la que parecía resignarse a ser besada, acariciada y amada, sin poner nada de su parte. Ahora, era ella la que me besaba y mordisqueaba por todo el cuerpo y respondía a mis caricias con prontitud y una resolución que me maravillaba. ¿No quieres que te haga lo que te gusta? le murmuré. Primero Io a ti, me contestó, empujándome con unas monacitas cariñosas para que me tendiera de espaldas y abriera las piernas. Se acupilló entre mis rodillas y, por primera vez desde que hicimos el amor en aquella chambre de bone del Hotel Ducena, hizo lo que Io le había rogado tantas veces que hiciera y nunca quiso hacer, meter mi sexo en su boca y chuparlo. Yo mismo me sentía gemir, agobiado por el inconmensurable placer que me iba desintegrando a poquitos, átomo por átomo, convirtiéndome en sensación pura, en música, en llama que crepita. Entonces, en uno de esos segundos o minutos de suspenso milagroso, cuando sentía que mi ser entero estaba concentrado en ese pedazo de carne agradecido que la niña mala la mía, besaba, chupaba y sorbía, mientras sus deditos me acariciaban los testículos, vía Fukuda. Estaba medio cubierto por las sombras, junto a un gran aparato de televisión, como segregado por la oscuridad de ese rincón del dormitorio, a dos o tres metros a lo más de la cama donde Curico y Y o hacíamos el amor, sentado en una silla o banquito, inmóvil y mudo como una esfinge, con sus eternos anteojos oscuros de gángster de película y con las dos manos en la bragueta. Cogiéndola de los cabellos, obligué a la niña mala a soltar el sexo que tenía en su boca, la sentí quejarse del jalón, y, completamente alterado por la sorpresa, el miedo y la confusión, le dije al oído, en voz muy bajita, estúpidamente, pero, ahí está, ahí está Fukuda. En vez de saltar de la cama, poner cara de espanto, echar a correr, alocarse, gritar, después de un segundo de vacilación en que comenzó a volver la cabeza hacia el rincón pero se arrepintió, la vi hacer lo único que nunca hubiera sospechado, ni querido, quisiera, rodearme con los brazos y, adhiriéndose a mí con todas sus fuerzas para clavarme en esa cama, buscarme la boca y mordiéndome, pasarme la saliva manchada con mi semen y decirme, desesperada, deprisa, con angustia, y que te. ¿Importa que esté o no esté, soncito? No estás gozando, no te estoy haciendo gozar. No lo mires, olvídate de él. Paralizado por el asombro, entendí todo, Fukuda no nos había sorprendido. Estaba allí en complicidad con la niña mala, gozando de un espectáculo preparado por los dos. Yo había caído en una emboscada. Las sorprendentes cosas que habían venido ocurriendo se aclaraban, habían sido cuidadosamente planeadas por el japonés y ejecutadas por ella, sumisa a las órdenes y deseos de aquel. Entendí la razón de lo efusiva que había sido conmigo Curico estos dos días, y, sobre todo, esta noche. No lo había hecho por mí, ni por ella, sino por él. Para complacer a su amo. Para que gozara a su señor. El corazón me latía como si me fuera a reventar y apenas podía respirar. Se me había quitado el mareo y sentía mi falo fláxido, escurriéndose, empequeñeciéndose, como avergonzado. La aparté de un empujón y me incorporé a medias, retenido por ella, gritando, te voy a matar, hijo de puta. Maldito. Pero Fukuda ya no estaba en ese rincón, ni en el cuarto, y la niña mala, ahora, había cambiado de humor y me insultaba, la voz y la cara descompuestas por la rabia que te pasa, idiota. ¿Por qué haces ese escándalo? Me golpeaba en la cara, en el pecho, donde podía, con las dos manos. No seas ridículo, no seas provinciano. Siempre has sido y serás un pobre diablo, que otra cosa se podía esperar de ti, Pichiruchi. En la media oscuridad, a la vez que trataba de apartarla, yo buscaba mi ropa en el suelo. No sé cómo la encontré, ni cómo me vestí y me calcé, ni cuánto duró esta escena farcesca. Curico había dejado de golpearme pero, sentada en la cama, chillaba. Histérica, intercalando sollozos y agravios, ¿te creías que iba a hacer esto por ti, muerto de hambre, fracasado, imbécil? Pero, ¿quién eres tú? ¿Quién te has creído tú? Ah, te moriría si supieras cuánto te desprecio, cuánto te odio, cobarde. Por fin, terminé de vestirme y casi corriendo desanduve el pasillo de los grabados eróticos, deseando que en la sala me estuviera esperando Fukuda con un revólver en la mano y con dos guardaespaldas armados de garrotes, pues igual me precipitaría sobre él, tratando de arrancarle esos odiosos anteojos y de escupirlo, para que me mataran cuanto antes. Pero tampoco había nadie en la sala, ni en el ascensor. Abajo, en la puerta del edificio, temblando de frío y de cólera, tuve que esperar largo rato el taxi que me llamó el portero engalonado. En mi cuarto de hotel, me tendí sobre la cama, vestido. Me sentía fatigado, dolido y ofendido, y no tenía ánimo ni para quitarme la ropa. Estuve horas con la mente en blanco, desvelado, sintiéndome una porquería humana impregnada de estúpida inocencia, de ingenua imbecilidad. Todo el tiempo, me repetía, como un mantra, es tu culpa, Ricardo. La conocías. Sabías de lo que era capaz. Nunca te quiso, siempre te despreció. De que lloras, pichiruchi. De que te quejas, de que te lamentas, huevón, cojudo, imbécil. Eso eres, todo lo que ella te ha dicho y más. Deberías estar feliz y, como hacen los pendejos, los modernos, los inteligentes, decirte que te saliste con la tuía y no te la tiraste. No te chupó el pájaro. No te vaciaste en su boca. ¿Qué más quieres? ¿Qué te importa que el alfenique ese, el yakuza ese, estuviera allí, mirando como te tirabas a su puta? ¿Qué te importa lo que haya pasado? ¿Quién te mandó enamorarte de ella? Tú tienes la culpa de todo y nadie más, Ricardito. Cuando despuntó el día me afeité, me bañé, preparé mi maleta y llamé a Japan Airlines para adelantar mi regreso a París, que tenía obligatoriamente que hacer vía Corea. Conseguí sitio en el avión del mediodía a Seúl, de modo que tenía tiempo justo para llegar al aeropuerto de Nerita. Llamé al Trujimán para despedirme, explicándole que debía regresar de urgencia a París, por un buen contrato de trabajo que acababan de ofrecerme. Él insistió en acompañarme a pesar de que hice todo lo que pude para disuadirlo. Cuando estaba en la recepción, pagando la cuenta, me llamaron por teléfono. Apenas escuché en el auricular la voz de la niña mala diciendo, aló, aló, colgué. Salí a la calle a esperar al Trujimán. Tomamos un ómnibus, que iba recogiendo a pasajeros de distintos hoteles, de modo que tardamos más de una hora en llegar a Nerita. En el trayecto, mi amigo me preguntó si había tenido algún problema con Curico o con Fukuda, y griega o le aseguré que no, que mi intempestiva partida se debía a ese contrato excelente que me había propuesto por fax el señor Charnes. No me creío, pero no insistió. Y, entonces, yendo a los Uiyo, empezó a hablarme de Mitsukou. Siempre había sido alérgico al matrimonio, lo consideraba una abdicación para cualquier ser libre como él. Pero, como Mitsukou se empeñaba tanto en que se casaran, y había resultado tan buena chica, y se había portado tan bien con él, estaba considerando sacrificar su libertad, darle gusto y casarse. Por el rito sintoísta, sí es preciso, querido. No me atreví a insinuarle siquiera que a lo mejor le convendría esperar un poco antes de dar un paso tan trascendental. Mientras me hablaba, me sentía traspasado hasta el tuétano pensando en lo mucho que iba a sufrir cuando, cualquiera de estos días, Mitsukou se atreviera a decirle que quería romper con él, porque no lo amaba y había llegado incluso a detestarlo. En Nerita, al dar un abrazo al Trujimán cuando llamaron a mi vuelo a Seúl, sentí, absurdamente, que se me llenaban los ojos de lágrimas cuando le oí decirme, aceptaría ser testigo de mi boda, querido. Claro, viejo, será un gran honor. Llegué dos días después a París, hecho una ruina física e inmoral. No había pegado los ojos ni probado bocado en las últimas cuarenta y ocho horas. Pero llegué, también, había rumiado esa resolución durante todo el viaje, decidido a no dejarme abatir del todo, a vencer la depresión que me socavaba. Conocía la receta. Aquello se curaba trabajando y ocupando el tiempo libre en quehaceres absorbentes, si no podían ser creativos ni útiles. Teniendo la sensación de que mi voluntad arrastraba mi cuerpo, robé al señor Charnés que me consiguiera muchos contratos, porque necesitaba amortizar una deuda importante. Él lo hizo, con la benevolencia que me demostró siempre, desde que lo conocí. En los siguientes meses estuve poco en París. Trabajé en conferencias y encuentros de toda índole, en Londres, Viena, Italia, en los países nórdicos, y, un par de veces, en África, en Ciudad del Cabo y en Abahidían. En todas las ciudades, después del trabajo iba a sudar la gota gorda en un gimnasio, haciendo abdominales, corriendo en la cinta, pedaleando en la bicicleta fija, nadando o haciendo aeróbics. Y continué perfeccionando mi ruso, por mi cuenta, y traduciendo, despacito, para entretenerme, los cuentos de Iván Munín, que, después de los de Chejo, eran los que más me gustaban. Cuando tuve traducidos tres, se los mandé a mi amigo Mario Muchík, a España. Con mi empeño en publicar solo obras maestras, he quebrado y a cuatro editoriales, me contestó. Y, aunque te parezca mentira, estoy convenciendo a un empresario suicida para que me financie la quinta. Allí publicaré tu bunín y hasta te pagaré unos derechos que te alcanzarán para unos cuantos cafés con leche. Va el contrato. Esta actividad incesante me sacó, poco a poco, del desbarajuste emocional que me causó el viaje a Tokio. Pero no me quitó cierta tristeza íntima, cierta decepción profunda, que me acompañó mucho tiempo como un doble y que corroía como un ácido cualquier entusiasmo o interés que empezara a sentir por algo o por alguien. Y muchas noches tuve la misma sucia pesadilla en la que, en un fondo espeso de sombras, veía la figurita enclenque de Fukuda, inmóvil en su banquito, inexpresivo como un Buda, masturbándose y eyaculando una lluvia de semen que caía sobre la niña mala y sobre mí. Luego de unos seis meses, al regresar a París de una de esas conferencias, me dieron en la UNESCO una carta de Mitsukou. Salomón se había quitado la vida tomando un frasco de barbitúricos en el pisito alquilado donde vivía. Su suicidio había sido una sorpresa para ella, porque, cuando, a poco de partir yo de Tokio, Mitsukou, siguiendo mi consejo, se animó a hablarle, explicándole que no podían continuar juntos porque ella quería dedicarse a fondo a su profesión, Salomón lo entendió muy bien. Se mostró muy comprensivo y no hizo ninguna escena. Habían mantenido una amistad distante, lo que era inevitable con los trajines de Tokio. Se veían de vez en cuando en un salón de té o un restaurante y hablaban con frecuencia por teléfono. Salomón le hizo saber que, terminado su contrato con la Mitsubishi, no pensaba renovarlo, regresaría a París, donde tenía un buen amigo. Por eso, a ella y a todos los que lo conocían, los había desconcertado su decisión de acabar con su vida. La empresa había corrido con todos los gastos del sepelio. Felizmente, en su carta, Mitsukou no mencionaba para nada a Kuriko. No le contesté ni le di el pésame. Me limité a guardar su carta en el cajoncito del velador donde tenía el usar de plomo que el Trujiman me regaló el día que partió a Tokio y la escobillita de dientes de Gelin. Eso es todo por el momento. Nos vemos en la parte 2, que lo podéis encontrar en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y no olvides suscribirte a tu canal Audio Stark, darle me gusta y darle a la campanita para que recibas una notificación cuando suba otro audiolibro.